Esta saga compuesta por cuatro libros, titulada Crónicas de la Serpiente Emplumada narra la teoría de ¿Qué podría haber pasado si la exploración europea en el continente americano hubiera tenido un abrupto final antes de siquiera comenzar? Quedando el continente que en otra época tuvo otros nombres, incluido el de Semanahuac, desconocido para la civilización europea, hasta que, debido a una serie de eventos extraordinarios narrados en esta ficción, Finalmente, habrían sido los aztecas quienes, a la cabeza de una coalición de civilizaciones nativas americanas, llegan a las costas de España para iniciar un proceso de conquista a inicios del siglo XVI. Te invito a que disfrutes de este título, también puedes descargar los libros en PDF desde la página del autor quien lo tiene disponible completamente gratuito bajo licencia Creative Commons, que quiere decir, sin fines comerciales o de lucro por parte de terceras personas. Si te interesan más títulos referente al México contemporáneo o precolombino, te invito a que visites unos de mis sitios web, donde me dedico únicamente a temas relacionados con mi país, más tarde también subiré a este sitio, toda mi colección de historia de otras culturas nativoamericanas, así como colecciones de historia de toda Latinoamérica y la serie histórica de países escrita por Isaac Asimov. www.cronianahuatl.mx Crónicas de la Serpiente Emplumada Regreso al principio La historia de Isabel Balmaceda Edgardo Ciballero Crónicas de la Serpiente Emplumada 4 Regreso al principio Se distribuye bajo una licencia reconocimiento no comercial sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons Para ver una copia de esta licencia, visite www.http2.creativecommons.org www.licences.by-nc-nd-3.0 www.contenidos proporcionados desde www.http2.cronicasdelaserpienteemplumada.blogspot.com www.http2.c-regresoalprincipio.blogspot.com El trabajo del autor, literario, musical, de diseño y bibliotecológico, se difunde de forma libre a través de los blogs de su red de bitácoras www.http2.c-edgardosiballero.blogspot.com 4 6 No te quedes inmóvil barra al borde del camino No congeles el júbilo Barra no quieras con desgana No te salves ahora barra ni nunca No te salves Barra no te llenes de calma No reserves del mundo barra solo un lugar tranquilo No dejes caer los párpados barra pesados como juicios No te quedes sin labios Barra no te duermas sin sueño No te pienses sin sangre Barra no te juzgues sin tiempo Pero si, pese a todo, barra no puedes evitarlo Y congelas el júbilo barra y quieres con desgana Y te salvas ahora barra y te llenas de calma y reservas del mundo barra solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados barra pesados como juicios Y te secas sin labios barra y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre barra y te juzgas sin tiempo Y te quedas sin móvil barra al borde del camino y te salvas Entonces barra no te quedes conmigo Mario Benedetti, no te salves En poemas de otros, 1973-1974 7, 8 Introducción Toledo, 1972 Llevaba la melena larga y oscura recogida en una trenza Y media cara protegida por un pañuelo atado a la nuca En cuchillas frente a una hilera de estantes decrépitos y enmoecidos Con su delgada silueta cubierta de polvo La muchacha limpiaba un volumen de los viajes por las tierras del este de M. Oikiani Una polillada maravilla editada hacia siete ciclos del calendario nuevo E ilustrada por un tal Tlacuikani Había sido impresa en uno de los célebres talleres de Segovia Afamados por su fino papel, sus encuadernaciones en piel y su pulcra tipografía Era uno de los contados trabajos de aquella época que se habían dignado A traducir y a publicar en el sabroso y casi incomprensible castellano medieval Sobre el lomo de aquel tomo resaltaba la marca oscurecida de la casa impresora Un pequeño acueducto, monumento segoviano que había sido derribado en el año juliano 1627 Durante alguna de las tantas guerras que habían sacudido Castilla Solo algunos grabados antiguos y aquel logotipo recordaban su característica silueta Reducida a un montón informe de escombros y jamás reconstruida Su compañera acababa de anotar el registro del libro en el inventario general Y volvía a entretenerse en la lectura de una revista De tanto en tanto alzaba la vista para observar, indolente Como la otra repasaba con un paño de algodón levemente humedecido las costillas de los viajes Unas franjas en relieve cuyo color apagado delataba los años y las manos que las habían acariciado Mira, Isabel, lo que pone aquí, le comentó de improviso en castellano Isabel se restregó la frente y los párpados entrecerrados con el dorso de la mano Y le dedicó una mirada hastiada Habla de la teoría de los tiempos paralelos Y viene a decir que vivimos en un espacio a través del cual corren varias líneas paralelas de tiempo Dependiendo de las decisiones que se tomen, un mismo acontecimiento puede tener distinto desarrollo En cada una de esas líneas, de forma simultánea ¿No te parece un delirio? 9. ¿Quién escribió eso? Preguntó Isabel, terminando de repasar las guardas del volumen que tenía entre manos Un filósofo de las tierras del oeste Un tal Muscunk Ya podrían dedicarse a escribir algo de provecho Los filósofos, sentenció, a tiempo que revisaba las costuras de la encuadernación de los viajes ¿Tienes anotados todos los datos de este? Me falta el número de páginas Intentando no desmenuzar aquellas frágiles hojas Abrió con cuidado el ejemplar por su parte final 522 dictó a su compañera, que incluyó la referencia y se acercó a ella Falta mucho La joven echó un vistazo al stanting Quedaban algunos tomos no demasiado voluminosos y al fondo Oculto tras una cortina de polvo y telarañas Un enorme paquete medio podrido y atado con cordeles Estos pequeños de aquí a que la masijo cubierto de mierda Indicó, señalándolos con la barbilla Vete tú a saber de qué se trata Si no te importa, voy a subir un rato Esto de estar en un sótano todo el bendito día me agobia En todo caso, luego los inventarío, ¿te parece? Bajo el pañuelo, Isabel esbozó una mueca irónica Su colega no era muy dada a las labores duras Y en el archivo central de Toledo El quehacer de las estudiantes bibliotecarias o pasantes era Como en todos lados, extenuante y esclavista Limpieza de depósitos y anaqueles Inventariado y revisión de volúmenes que nadie pediría jamás Reparación de costuras desvencijadas Raspado de mohos de encuadernaciones putrefactas A ella no le disgustaban esas tareas De hecho, solían poner a su alcance verdaderas reliquias Pero estaba harta del trabajo abusivo y mal pagado de las pasantes Cada vez más extendido bajo la ridícula excusa de ser práctica profesional Y, sobre todo, le dolía verse destinada a sus puestos por ser nativa Es decir, por el color que tenía su piel Por la forma de sus ojos Por su lengua materna Por su nombre y por su origen Anda, María, sube que ya sigo yo Respondió Colocando los viajes de Awikian y de nuevo en su sitio Tras atarle la etiqueta identificadora con un cordelillo Y prometerse que algún día lo leería ¿Quieres que te baje algo de comer? 10 La joven negó distraídamente con la cabeza Mientras miraba el resto del estante E intentaba decidir por dónde continuar María se marchó Sus pasos resonaron en aquella bóveda Situada en los mismísimos cimientos del edificio del archivo Una construcción con varios ciclos de antigüedad Según el calendario nuevo Que antaño había sido un convento benedictino El de San Pedro de las Dueñas Y un hospital de niños El de la Santa Cruz El aire allí abajo era prácticamente irrespirable La humedad que provocaba la cercanía del río Tajo Se colaba a través de los muros de piedra Y los manchaba con chorros blancos Que parecían correr pared abajo de forma imperceptible Isabel no entendía cómo podían guardarse libros Códices y manuscritos en aquellas condiciones Pero así funcionaba el mundo Mucha gente no daba importancia a su pasado Ni estaba interesada en saber que el pensamiento Las experiencias Las fantasías Y los miedos de quienes los precedieron Se pudrían lentamente en sótanos como aquel Suspiró y se miró las manos Negras de mugre Cuando decidió ser bibliotecaria Lo hizo por el amor Que profesó siempre a la memoria Su pueblo había intentado preservar Lo poco que le habían dejado Tras las invasiones El idioma propio La creencia en un solo Dios Las canciones Las costumbres Y la historia De ellos aprendió lo importante Que era recordar Ella, por su parte Había sido y era consciente Del valor de las palabras escritas Un fabuloso repertorio de signos y letras Que permitía dejar constancia De los hechos ocurridos Y que éstos trascendiesen Que sobreviviesen a la muerte De sus protagonistas Sus testigos o sus voceros Para poder ser conocidos En edades futuras Por eso estudió lo que estudió Aunque sabía de antemano Que, dada su posición social Su procedencia Y la severa discriminación Que aún pesaba sobre su gente Tendría escasas oportunidades De progresar Con todo Cuando obtuvo el puesto de pasante En el archivo central de Toledo Uno de los mayores Y más antiguos de la república Su alegría fue infinita Pero le duró poco Lo que tardó en constatar Lo que significaba realmente Ser nativa dentro De la cultura dominante Y oficialista Al trabajar en el depósito De materiales Tenía al menos la suerte De compartir reproches Y anhelos Con compañeras de su mismo origen Con las cuales podía hablar En su idioma materno El castellano Evitando el empleo De la lengua oficial Nombre que recibía El náhuatl en las tierras del este Once El idioma de los méxicas Había sido impuesto En la Europa occidental Tras los conflictos Del siglo XVI A la vez que se prohibió El uso de las lenguas nativas Relegadas al ámbito familiar A partir del siglo XVIII Las nuevas naciones libres Que surgieron De las colonias De Tenochtitlán Permitieron el empleo De los idiomas originarios En sus territorios Sin embargo Acostumbradas al servilismo Y la dependencia De la antigua metrópoli Mantuvieron el náhuatl Como su lengua estatal Dejó de lado Sus divagaciones Y Tras observar Un par de segundos La estantería Con ojo crítico Decidió afrontar La ardua tarea De adesentar El bulto más grande Metió una escobilla De retama Hasta el fondo Del compartimento Para rasgar La madeja De telarañas Que lo rodeaba Y Con no poco esfuerzo Extrajo El envoltorio Del rincón Parecía que llevara Siglos allí Las ataduras se desmenuzaron Al primer movimiento Y parte de las cubiertas Que protegían el paquete Quedaron pegadas A la madera carcomida Y astillosa Del estante Así es como quieren Preservar nuestro patrimonio Pensó Consorna Recordando uno De los tantos objetivos Que la institución En la que trabajaba Solía proclamar Ampulosamente Muchas buenas palabras Copiadas casi literalmente De inútiles Recomendaciones mundiales Pero muy pocos hechos Lo de siempre Como pudo Lo arrastró hasta el borde De la natquel Lo alzó con ambas manos Y lo depositó En su mesa de trabajo Bajo la débil Iluminación del sótano Resoplando Se liberó del paño Que le cubría nariz y boca Y esperó a recuperar El aliento Luego terminó De desprender Las hollillas De cáñamo Que sujetaban Aquel amasijo Y apartó Los gruesos pliegos De papel Que aún lo envolvían Ante ella Aparecieron entonces Varios tomos Que A simple vista Y por su deplorable Estado de conservación Evidenciaban una antigüedad Y alrededor De una decena De ciclos Retiró el resistente Estrato de polvo Que cubría el primero Con un trapo E intentó separarlo Del siguiente Como había supuesto Un segundo Antes de hacerlo Todos estaban adheridos Entre sí Por la humedad Y le costó Un buen rato Y una larga Retaila de maldiciones Lograr despegar Cada uno De los ejemplares Finalmente Y tras una nueva limpieza Volvió al primer Volumen del conjunto Las tapas de madera Forradas de fina piel Repojada en frío Y provistas de punteras De metal labrado Revelaban cuán lujos Había debido de ser Su encuadernación Sin embargo Hacía tiempo Que el moho Y los insectos 12 Habían despojado Aquellos libros De toda su belleza Pretérita Lo peor era Que tantos La portada Como el lomo Habían sido cruelmente Raspados Para rotular Un título En lengua oficial Gravateado Con una tipografía Latina Poco pulida Rezaba algo así Como las trampas Del amor Isabel Frunció el gesto No conocía Ninguna obra Al menos de la antigüedad Que aparentaba Aquella Que tuviera Semejante nombre Y mucho menos Que contara Con tantos volúmenes Todo apuntaba Que ese título Podía ser falso El daño infringido Resultaba una prueba Bastante concluyente Su pulso Se aceleró Quizás estuviera Ante alguna De esas reliquias Desaparecidas Que tanto le apasionaban La tapa Cruyó alarmantemente Cuando la levantó A primera vista El libro Parecía un castillo De Neypes A punto De desmoronarse De un soplo Pasó la primera página Cubierta de viejos sellos Bibliotecarios Y al enfrentarse A la siguiente La portadilla Se le cortó La respiración Tuvo que apoyarse En la mesa Y cerrar los ojos Mientras el sótano Húmedo y opresivo Giraba a su alrededor Al abrirlos Incrédula Dirigió su mano Temblorosa Hacia las letras Que aparecían allí Sin siquiera atreverse A rozar la superficie Del papel Deslizó sus dedos Por encima De las dos oraciones Que componían El título real Manuscritas Entre un par De imponentes dibujos El vértigo La obligó a sentarse Aquello era un tesoro Más aún Era un mito Un mito Que cualquiera Con cierta formación Conocía muy bien El corazón Se le había desbocado La emoción La desbordó Y, raro en ella Se sintió Al borde del llanto Necesitó unos minutos Para tranquilizarse Sintiéndose de nuevo Dueña de sí misma Se incorporó Con rapidez María Su compañera No volvería Hasta pasado Un buen rato Siempre que podía Se escapaba Durante horas A otros quehaceres Que no significaran Enterrarse en aquel depósito Entre hongos Ácaros Y demás plagas Eso le daba un margen Trece Relativamente amplio De tiempo Pero había perdido La noción del mismo De modo que le convenía Darse prisa Buscó Cordelia Una buena cantidad De anchos papeles Usados y Poniendo el mayor Cuidado posible Envolvió aquellos tomos Cuyo peso y tamaño Tornaban la tarea Aún más difícil Luego los metió a duras Penas dentro de una gran Bolsa de telaburda En la que Ocasionalmente Solía cargar materiales Que podían servirle De algo Una práctica Que nadie en aquella Institución impedía Acostumbraba 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 a llevar Esa especie de talega Aplegada en el interior De su bolso Un hermoso ejemplo De artesanía castellana Elaborado en cuero Y lana de oveja merina Que había comprado En una feria Un pastor trasumante Y del que pocas veces Se separaba Una vez que todo Estuvo recogido Respiró profundamente Un par de veces Tratando de serenarse Y volvió a su trabajo Para cuando María Regresó Terminaba de limpiar El último De los librillos Pendientes ¿Cómo te ha ido? Preguntó su compañera Con una sonrisita Que intentaba Disimular su culpa Bien Respondió Isabel Con otra sonrisa De similar intención Solo quedaban Estos tomos pequeños Y un mazo De papeles viejos Que me llevo a casa A ver si puedo Hacer algo útil con él Perfecto Repuso María Ya es hora de salir Así que los anoto Mañana en el inventario Diciendo eso Recogió su bolso Y Tras despedirse Se escabulló nuevamente Isabel pensó que Con colegas como aquella Podría haberse llevado La mitad de la colección Que albergaba el depósito Pero en aquel momento El resto de los libros Existentes en el universo Parecían haberse disuelto En el aire Todo su interés Y toda su atención Estaban concentrados En el hallazgo Que llevaba oculto En su bolsa De papeles viejos Aquella tarde Hizo el camino Hasta su casa En un suspiro Sin apenas notar El terrible peso Que cargaba Sobre sus hombros Vivía sola En una pensión oscura Una antigua corrala De vecinos A las afueras de Toledo En la ribera oriental Del Tajo Pero Isabel no era toledana Había nacido en Buitrago En el valle del río Lozoya Allá en la 14 Sierra del norte De Madrid La familia de su padre De la que había heredado El apellido Balmaceda Era originaria De la antigua Andalucía De donde tuvo que huir Hacia el norte Hacia Castilla Tras esas invasiones Que otros llamaron Descubrimiento La de su madre Era castellana Y Hasta donde tenía Noticias y recuerdos Siempre había vivido En Buitrago El suyo era un linaje Tradicional Y ella había sido La primera en varias generaciones Que osó salir de su pueblo Asistir a clases En una alta casa De estudios Aprender a la perfección La lengua oficial A la cual Sin embargo Odeaba con toda su alma Y trabajar en una institución estatal Tras conseguir El puesto de pasante En el archivo Se había trasladado A Toledo Y había rentado Una habitación En aquella pensión De estudiantes Un sitio deprimente En el que había hecho Lo posible Por armar su espacio Su lugar Un rincón Donde refugiarse Cada tarde Allí tenía Un puñado De sus libros Algunos recuerdos Sus cuadernos De noitas Sus apuntes Su música Los retratos De su familia Y unas pocas cartas Y allí intentaba Comenzar a redactar El trabajo final La lectura Que le permitiría Dejar de ser una estudiante Y convertirse En una profesional Todo su pequeño Gran mundo Estaba metido allí En un diminuto cuarto Con una única ventana Que le permitía ver A lo lejos Las siletas De los edificios Y de los templos Del casco medieval Toledano No se molestó Siquiera en comer algo Había olvidado El hambre voraz Con la que Por lo general Atravesaba El umbral De su habitación También cocedió La ducha habitual Que la despojaba Del montón de polvo Que solía traer Encima a diario Cerró la puerta Tras de sí Despejó su mesa De trabajo Dio luz sobre ella Y desempaquetó Su descubrimiento Eran un total De seis volúmenes De un tamaño Que se aproximaba Al que los tempranos Impresores De las tierras Del este Llamaron Un cuarto Todos exhibían El mismo título Falso Sobre el cuero Raspado De las cubiertas Y los lomos Algo que no dejó De intrigarla Las cubiertas Las cubiertas De aquella época No solían Llevar Rótulos Sino alguna Que otra Ilustración Las habría habido Originalmente ¿Qué peligro Entrañarían Para que alguien Hubiera puesto Tanto empeño En eliminarlas? ¿Tal vez Delataban El contenido De la obra? Un examen Minucioso De las tapa Le permitió Detectar Entre el orín Rojizo De las punteras Oxidadas Las marcas Dejadas Por antiguos Sellos De cera blanca Que probablemente Se habrían Desmigajado Con el paso Del tiempo Sellos Monofaciales De placa Castellanos Del siglo XVI Resolvió 15 Mientras acariciaba Aquellas débiles Señales indelebles El uso De sus sellos Implicaba Que los documentos Portadores De los mismos Habían sido Considerados Importantes Siendo por ellos Sellados O lacrados Era una lástima Que se hubiesen perdido Hubieran podido Contarle cosas Muy interesantes En la primera hoja De todos los ejemplares Figuraba una miriada De sellos Estampados En tinta Algunos de ellos Totalmente Difuminados Pospuso el análisis De aquellos detalles Para más tarde Segura de que le Proporcionarían Alguna sorpresa Y pasó a la portadilla Allí Enmarcando el título Verdadero Aparecían dos dibujos Espléndidos Dos cabezas De serpientes Emplumadas Idénticas Lo más lógico Es que también Estuvieran en la cubierta Se dijo Probablemente Los raspones Buscaran eliminarlas Y vaya Si lo hicieron Revisó Las páginas Centrales Las únicas Que no estaban Demasiado Adheridas Entre sí Permitían Un examen Rápido Cada tomo Contaba con unas Trescientas hojas Los seis volúmenes Aunque escritos Sobre un papel De corteza De higuera Similar al fabricado Hacía ciclos En las tierras Del oeste Tenían el formato Del libro Con las hojas Perfectamente Cocidas Notó que las carillas Estaban numeradas Con cifras romadas En las esquinas Inferiores Sin embargo La paginación De los manuscritos O los textos Impresos No era una costumbre Tan antigua Observando Atentamente Isabel se reafirmó En sus sospechas La tinta De la numeración Parecía distinta A la usada En el resto Del escrito Aquí y allá Adivinaba Rasgos paleográficos Y bibliológicos Que Bien examinados Podrían aportar Mucha información Valiosa Escritos e ilustraciones Tan numerosas Como extraordinarias Habían sido realizados A mano Tal característica Revelaba Que el conjunto Era una obra original O una copia manuscrita De la misma Aunque Si su memoria No la traicionaba No existían Ni copias De aquel texto Ni ningún original Completo Se dirigió A las estanterías De su biblioteca Y buscó un libro Sobre historia De materiales escritos Que le había servido Como manual De referencia Durante sus estudios Era el registro De documentos Antiguos Del oficialista Oestlacatini Enseguida Alló la entrada Que buscaba No sin cierto esfuerzo Tradujo el texto En lengua oficial Al castellano Y a las fechas Julianas Con las que estaba Más familiarizada 16 Crónicas De la serpiente Emplumada Quetzalclin y Moxtín 1510 1560 CJ Autores varios Anónimos Colección de manuscritos Firmados Originalmente Por diversos Cronistas De la gesta Descubridora Y colonizadora De las tierras Del este Durante el siglo XVI CJ Calendario Juliano De acuerdo A las investigaciones Más recientes Habrían sido Redactados Entre los años 1510 Y 1560 CJ Aproximadamente Aunque la mayor Parte de los datos Sobre esta obra Son vagos Y se manejan Solamente como hipótesis Esbozo histórico Se cree que las crónicas Fueron compiladas Bajo ese título Por vez primera En Sevilla Hacia 1560 CJ Se especula Con que antes De esa fecha Compusieron una colección Heterogénea De narraciones En distintos idiomas Recogidas en bitácoras Memorias Diarios Anales Testimonios Documentos Y probanzas Vinculadas únicamente Por una temática común Y escritas quizás Desde 1510 CJ En los archivos Administrativos E históricos Que se crearon En Sevilla Tras el descubrimiento Se habrían reunido Y ordenado Cronológicamente Los documentos Existentes hasta entonces Para luego revisarlos Transcribirlos Corregirlos Completarlos Ilustrarlos Y encuadernarlos En una versión Unificada y definitiva De las crónicas Si bien cada documento Original Habría tenido Un autor conocido Es probable Que al realizarse La compilación final Fuera eliminada Toda mención De autoría Por lo cual En la actualidad Se habla De cronistas anónimos Se sabe Que conformaban Cuatro tomos Organizados En dos libros El libro Del guerrero Los dos primeros tomos Dedicados a la época Del descubrimiento Y el libro Del heredero Los dos últimos Dedicados a la época Colonial También se sabe Que el acceso Y la lectura De los cuatro volúmenes Estaban terminantemente Prohibidos Y que se hallaban Y que se hallaban Lacrados Para impedir Su consulta Tratándose De documentos Históricos De gran valor Al cuidado De un reducido Y selecto Equipo De archivistas Y funcionarios 17 En 1580 C.J. El original De esa recopilación Elaborada En 1560 C.J. Desapareció En circunstancias Jamás aclaradas Por su parte La colección Heterogénea Inicial A partir De la cual Se elaboraron Las crónicas Resultó Destruida Durante el gran Alzamiento Andaluz De febrero De 1618 C.J. Cuando el archivo Sevillano Fue reducido A cenizas En uno De los ejemplos Más importantes De memoricidio Que se recuerdan Tralaquema De los miles De manuscritos Albergados En la tristemente Célebre Biblioteca De Alejandría Desde ese momento Con los documentos Originales Incinerados Y la compilación De los mismos Perdida El mito Rodea las crónicas Isabel Alzó la vista De su lectura Y la dirigió Hacia los seis Volúmenes Que se apilaban Hasta donde ella Quería suponer Tenía entre manos Un documento histórico De valor incalculable Que se había perdido Hacia más de siete ciclos Del calendario nuevo En circunstancias Jamás aclaradas Pero allí había Más tomos De los que debía haber O alguien se había equivocado Al echar la cuenta O, a tenor del cariz De aquella historia Había falseado Su resultado Intrigada Y al tiempo Que deshacía La trenza Que aún aprisionaba Sus cabellos Siguió leyendo Versiones en conflicto En 1660 C.J. Basándose en una Hasta entonces Silenciada copia De seguridad De la desaparecida Compilación De 1560 C.J. Se lanzó Una versión oficial De las crónicas De la serpiente Emplumada La cual Con algunas revisiones Se ha conservado Hasta la actualidad Muchos estudiosos Nativos De las tierras Del este Pusieron en duda La existencia De tal copia De seguridad Y argumentaron Que aquella edición Era una farsa Ese mismo año Se puso en circulación Únicamente En las tierras Del este Una supuesta copia Completa De la misma compilación Original Que contaba Con seis tomos Organizados Entre libros La obra Fue condenada Como apócrifa Por los Dieciocho Poderes de turno Y todos los ejemplares Hallados Fueron destruidos Sin embargo Algunos fragmentos De ese trabajo En especial Los procedentes Del libro De dos tomos Que no constaba En la versión Oficial Fueron reproducidos Por historiadores Literatos Y críticos De la época En sus propios Escritos Una de las Características Más sobresalientes Que ha quedado Registrada De esa versión Apócrifa Es que en ella Se habrían alternado Los capítulos De los periodos Antiguos Con los de los Periodos Modernos Este hecho Cuyo motivo Se desconoce La habría dotado De un formato Literario Inconfundible No es posible Precisar En qué lengua Estaban escritas Las crónicas De 1560CJ Los dos libros Que componen La versión oficial Editada en 1660CJ Y manejada Actualmente Están redactados En lengua oficial Por su parte La versión Apócrifa Alternaría Según algunos Testimonios Textos en lengua Oficial Con otros En varios idiomas Especialmente El castellano La primera Recopilación Exhaustiva De los fragmentos Pertenecientes A las crónicas Apócrifas Fue elaborada En 1895CJ Por el historiador Y filósofo Catalán Jaume Poicardé En su libro Les cróniques De la serp Emplomayada Y agenda Y agenda Y realidad Las crónicas De la serpiente Emplumada Leyenda Y realidad Su texto Ofrece una relación Y análisis Extensivo De los segmentos Apócrifos Sobrevivientes Así como una bibliografía Completa De aquellas fuentes Que los citan Directamente Además 9 1895 Algunos de esos artículos Muy distorsionados Muy distorsionados Terminaron conformando La base ideológica De movimientos independentistas Subversivos o revolucionarios De las tierras del este Tales como Cali Castilla Libre Desde 1941 Terra portuguesa Desde 1953 Molip Moviment Per la liberación Del Piemont Desde 1967 Franquisa De Salcache Bretaña Desde 1945 Y varios grupos Gascones Sardos Y Calabreses Entre otros Los responsables De las altas casas De estudios De las tierras Del oeste Y En consecuencia Sus pares del este Así como los De las casas Oficiales De historia y lengua Han difundido Y promocionado El uso De la versión Oficial Del texto De las crónicas Aparecida por primera vez En 1660 A partir de una oportuna Copia de seguridad De la compilación Original de 1560 Y posteriormente Revisada en 1792 Y en 1964 La misma Ofrece una visión De apoyo Y sustento A la llamada Historia oficial No obstante Los pueblos nativos De las tierras Del este La parte de Europa Invadida en el SSB Desafían la veracidad Histórica De la versión Oficial De las crónicas Planteando De una posición Crítica Denominada La voz De los vencidos Si bien Mucha de la documentación Escrita de estos pueblos Fue destruida Durante los conflictos Bélicos que siguieron A la invasión Conquista Y dominación De las tierras Del este Algunos textos Sobrevivientes Y la propia Tradición oral De esas culturas Originarias Expresada en un número Importante de idiomas Del grupo Indoeuropeo Suministran datos Abundantes 20 Para cuestionar La autenticidad De las crónicas Oficiales Uno de ellos Que se constituye En el argumento Central de la tesis De los vencidos Expone que las crónicas Originales Incluían seis tomos Que conformaban Tres libros Y no cuatro tomos Que constituirían Dos libros El libro faltante Que sería el primero De la serie Y llevaría por título El libro del mensajero Habría sido escrito En lengua nativa Concretamente En castellano antiguo Entre 1493 Y 1521 Por varios cronistas Oe anónimos Y aportaría Información valiosa Que desarmaría La postura sociopolítica Ideológica oficial Dominante en la actualidad Tal postura Por cierto Ha sido perpetuada A lo largo de cinco siglos Y ha cimentado La idea de superioridad De los pueblos De las tierras del oeste Y sus descendientes Sobre los nativos De las tierras del este Fomentando A la vez Políticas de discriminación Exclusión y exterminio De acuerdo a la tesis Defendida por la voz De los vencidos La existencia del libro Del mensajero Que estaría avalada Por las crónicas apócrifas De 1660 Se ha negado Insistentemente Desde el siglo XVII Para poder construir Un poder ideológico Y social Que diera una posición Aventajada A los descubridores Invasores Procedentes De las tierras del oeste Frente a los nativos Muchos autores De la época Citaron en sus propios Trabajos Varios fragmentos De ese libro Del mensajero Supuestamente falso Permitiendo Al menos en cierta forma Su supervivencia Precisamente Fueron esos Los textos Que recuperó Al citado Poicard En 1895 Además Las crónicas apócrifas Conservarían En su segundo Y tercer libro El del guerrero Y el del heredero Retazos de relatos Que habrían sido Intencionadamente borrados Adulterados O corregidos En la versión oficial De las mismas Miró los seis tomos Sin cuarto Que descansaban Sobre su mesa Y sintió un escalofrío Que le recorrió Toda la espalda Y se le quedó En la base De la nuca Con lo que acababa De leer Creía comprender El verdadero alcance Que podía tener El encuentro fortuito De aquel amasijo Desaparecidos Durante siglos Convertidos En un enredo De cordeles Y 21 Papeles devorados Por los escarabajos Y los hongos Esos volúmenes Habían sido Por algún motivo Disfrazados Bajo un título Falso Y perdidos En un rincón Y un archivo Allí Gracias a la negligencia De muchos de sus colegas Pasados y presentes O quizás Merced al sigilo De alguno de ellos Habían permanecido Ajenos al interés La curiosidad O la intriga De los ojos humanos Y ahora Ahí estaban Esperando a una lectora Un lector Que descubriera Sus secretos Que resolviera Una incógnita Que había ocupado Las páginas De muchos libros Y las horas De muchos investigadores Durante siglos Temblando como las hojas De los chopos De su tierra natal Isabel abrió nuevamente El primer tomo Cuando consiguió Despegar la portadilla Que exhibía el título De la siguiente página El techo de su habitación Pareció desplomarse Sobre su cabeza Lo tenía delante Entonces era verdad Aquel libro El primer segmento De las crónicas apócrifas Existía El hecho de que En su momento Fuera calificado De falso Perseguido y destruido Daba mucho Que pensar Tal vez Lejos de ser Una invención falaz Revelase una serie De sucesos Que desmitificarían La historia oficial Tal vez las crónicas apócrifas Fueran las verdaderas La reales La copia completa De aquella compilación Original de 1560 Dispuesta a escuchar Las voces Y las historias De sus personajes Se arrebujó Un poco más En su sillón No sentía Ni hambre Ni suciedad Ni cansancio Solo unas ganas Locas de sumergirse En un universo De palabras Que, como siempre Le solía ocurrir Cuando leía Probablemente La envolvería Y la arrastraría Lejos de las cuatro Paredes de su habitación Por algún motivo Recordó a su compañera María Y esa teoría De los tiempos paralelos Que le había mencionado En el archivo Y pensó 22 Que, en otro tiempo En otra historia Ella no encontraba Ese libro Y todo seguía Igual que siempre Pero en este tiempo En esta historia Ella se perdía En esos hechos Que saltarían De un tiempo a otro Alternándose Para narrar Una línea De acontecimientos Que, a tenor De lo apuntado Por The Shams Se iniciaba Mucho antes De lo que se decía Oficialmente Volvió a leer La página En donde ponía El libro Del mensajero Y allí comenzó Su aventura 23 24 Parte primero El libro Del mensajero 25 Y Toledo 1972 Desde lejos Llegaba el eco De las bocinas De los templos Del casco antiguo El tiempo Se había deslizado Entre ella Y el libro Sin apenas ser sentido La noche había avanzado Y fuera las estrellas Habían comenzado A girar por encima De Toledo Absortan aquellas hojas Totalmente concentrada Volando a través De las palabras De los protagonistas Y escribientes De las crónicas Admirada ante las ilustraciones Y los mapas Isabel se había perdido En un mundo Que había existido Hacia siglos y ciclos Pero del que nadie Tras tanto tiempo Tantas deformaciones Y tantas mentiras Tenía noticias verdaderas Una historia Construida Con las decisiones Las razones Las flaquezas Y los errores De un puñado De seres humanos Que, sin saberlo Siquiera Estaban dibujando Paso a paso Y momento a momento El futuro De millones de personas Una historia silenciada Y negada Durante años Por la oficialidad Por motivos Que la muchacha Estaba cada vez Más cerca De entender El texto La había atrapado Por completo Tomando el detallado Relato de las crónicas Como base La fértil imaginación De aquella veinteañera Se las había arreglado Para meterla En la narración De forma tal Que había podido Verla Sentirla Palparla Olerla Y vivenciarla Hasta sus más mínimos detalles Cada palabra escrita La llevaba un paso más allá Y cuando por fin Logró dejar de leer Todavía podía sentir Sobre su piel El salitre Del aire costero cubano El olor De la pólvora De Cádiz Y las miradas De muchos de aquellos españoles De uno y otro lado Del océano No Mucho de lo que había vivido Mientras surcaba Las páginas De las crónicas No estaba señalado Con tanta precisión En ellas Pero esa era La magia de la lectura Permitía revivir Mundos muertos Hacía edades A la medida del lector El viejo reloj De su mesa Marcaba la segunda hora De la madrugada Solo podría descansar Si la excitación Le permitía cerrar los ojos Y conciliar el sueño Cuatro horas antes De levantarse Y abordar las tareas Domésticas De su rutina diaria Aunque se pronosticaba Muy difícil Que en lo sucesivo Su vida mantuviera Rutina alguna 27 Casi por instinto Había comenzado Un cuaderno de notas De tapas duras Y papel tosco En el cual había ido Tomando apuntes Le costaba abandonar Los malos hábitos De estudiante aplicada De esa forma Todas sus dudas Y todos sus descubrimientos Habían ido quedando Anotados Desde las características Físicas del documento A datos paleográficos Básicos Y desde listas De lugares A palabras En otra lengua Y hechos históricos Aquel sería un buen punto De partida Para posteriores búsquedas Pues si bien Ella aprendía Bastante de aquel Denso manuscrito Muchas ideas Escapaban totalmente A su comprensión Y no había cosa Que le hiciera sentirse Peor Que estar delante De un libro Y no entender Por completo Lo que éste le decía Entre esos apuntes Preliminares Había incluido Una característica Peculiar del texto Así como los capítulos Saltaban alternadamente De un periodo histórico A otro También el idioma En el que estaban escritos Variaba del castellano A la lengua oficial En las secciones Escritas en esta última Isabel encontró Incertos largos Fragmentos en español Así como extensas glosas Que traducían Determinadas partes De una otra lengua Curiosamente A pesar de lo Artificioso del recurso La historia No perdía ningún sentido Por el contrario Parecía completarse Avanzando en su lectura Notó que el color De la tinta De esas traducciones Al margen Era similar Al de los números De las páginas Y se preguntó Si no habrían sido Realizadas Por el mismo puño Como esas Muchas otras cuestiones Quedaron plasmadas En aquella libreta Que acabaría siendo La primera De una larga serie Mientras se daba Una ducha rápida La joven iba Programando Sus próximos pasos Para comprender Y recomponer Aquel rompecabezas De textos Documentos Fechas y lugares Iba a necesitar Con cierta urgencia Un mapa De las antiguas tierras Del oeste En el ciclo Y antes del calendario Nuevo Eso era el siglo XV Del calendario Juliano europeo Años más Años menos Aunque el manuscrito Ya contara Entre sus dibujos Con algunas cartas De navegación Isabel había tenido Problemas para seguir La ruta navegada Por los expedicionarios Del fuerte de la natividad Por otro lado Era imprescindible Que consultara Una enciclopedia De las culturas De las tierras Del oeste En especial La taína Y la isá Y quizás Algunos diccionarios De idioma Le fuesen de utilidad Pues allí había Muchísimas palabras Ininteligibles En lenguas nativas Como el portugués Y el genovés O 28 Como el hermético Euskera Quizás más adelante Necesitara un libro De historia De Castilla y Aragón Durante los siglos XV Y algo sobre La antigua ciudad Del Cádiz Y Y Pero Por sobre todas las cosas Un hombre demandaría Su atención Colón Hasta donde ella Llegaba a entrever Era una de las piezas Fundamentales De todo aquel entramado Cristóforo Colón Era un personaje Casi mítico Del que no se sabía Casi nada Y su viaje explorador El último realizado Por la corona De Castilla y Aragón Antes de las invasiones Se había convertido Con el paso De las edades En sinónimo De locura Y suicidio Para la historia oficial Aún así Se había gastado Mucha tinta En torno a él Y a sus aventuras Especialmente Por parte de Plumas nativas Que recuperaban La escasa documentación Antigua existente Y cierta tradición Oral castellana Y que sugerían Una interpretación Muy distinta Del papel jugado Por aquel marino Un rol de auténtico Visionario Isabel tendría Que revisar un poco E incluso retomar Los hilos De una vieja historia Familiar Que había oído Contar a su abuelo Cuando era una niña Pero eso sería En otro momento Tras la ducha Su entusiasmo Había dejado lugar A un cansancio profundo Un agotamiento De todas sus fuerzas Aún con el estómago vacío Se tendió En su pequeño catre Soñando con los ojos Abiertos Con las extensas playas De Cosón De Cosón Loomil Sin saber muy bien Por qué Recordó un poema Que había encontrado Hacia años En una flaca Y pobre Antología De literatura Nativa De los ciclos Y al cuarto Una edición Bilingüe Y comentada Que rescataba Entre otras cosas Parte del acervo Tradicional De la antigua Tierra de Castilla Era una de las pocas Poesías Conservadas Del literato Francisco de Quevedo Unos versos Que Dos siglos Después Descritos Habían servido De bandera Algunos movimientos Revolucionarios Castellanos Con ellos En mente Se durmió Miré los muros De la patria Mía Barrase un tiempo Fuertes Ya desmoronados Al día siguiente Isabel empleó El descanso De media mañana Para dirigirse El espacio De lectura Comunitario Del archivo Y hundirse En un ejemplar De una obra Histórica Crítica Muy recomendada Por los Veintinueve Investigadores Nativos Historia De los reinos De España Era un trabajo Que había causado Un gran revuelo Por haber sido Publicado Solamente En lengua Nativa Sin traducción A la lengua Oficial Lo que provocaba Mucho malestar En ciertos Círculos De lectores Y académicos Además A diferencia De otras Historias De España Esta había sido Escrita por una Nativa Desde una Perspectiva Nativista No se trataba Del habitual Ensayo De algún Historiador De la dominante Clase Oficialista Ridículamente Empeñado En contar Su versión De los hechos A los propios Protagonistas De los Acontecimientos El libro Se basaba En una Recopilación Exhaustiva La destrucción Tras las invasiones Que no eran Llamadas En ningún Momento Descubrimiento Y en un análisis Profundo Realizado Desde el punto De vista Local Había muchas Reivindicaciones En esas Páginas Empleaba El calendario Juliano Sin equivalencias Al calendario Nuevo Ni siglas Definitorias Los nombres Originales De todas Las tierras Del este Y muchos Conceptos Y términos Que la historiografía Oficial Negaba Olvidaba O no aceptaba Como válidos Académicos O políticamente Correctos Isabel Encontró abundante Información útil Referente a su tierra Finales del siglo XV Y principios De Lesbí Para su deleite Lo que leía Confirmaba Algunos aspectos Que había entrevisto En la inmensa historia Contada en las crónicas Otro le resultaron Completamente nuevos Y sobre ellos Tomó Las siguientes Notas España Acaba de salir Hace menos De tres décadas De un dilatado Conflicto bélico Contra los últimos Ocupantes árabes De la península 1492 Las propias Tensiones internas Son muy fuertes Y se notan Especialmente En Navarra Incorporada La corona De Castilla Tras una larga Guerra civil En 1512 Y en Cataluña Incorporada La corona De Aragón En 1469 Tras una lucha Semejante Es un país Agotado Empobrecido Mayoritariamente Analfabeto Con diferencias Sociales Muy marcadas Y una presencia Muy significativa Del cristianismo En cada aspecto De la vida diaria La fe católica Y la ideología Del reino Y la intolerancia Llega a niveles Abrumadores El tremendo odio Hacia los semitas Conduce a la creación Del tribunal Del 30 Santo Eficio Inquisición A la expulsión De judíos Los cefardíes En 1492 Incluyendo entre 50 y 150 mil Conversos En Cataluña Y Baleares Muchos de ellos Banqueros Y al alzamiento De los moriscos En 1500 Por las duras Políticas de conversión Que llevaría Su expulsión En 1502 Aún así 400 mil Moriscos Conversos Quedaron dentro De las fronteras De Castilla Y volverían a revelarse A los largo Del siglo XVI El bajo clero europeo Es ignorante Y ambicioso Vende bautismos Sacramentos E indulgencias Tal es así Que el obispo De Basilea Suplica a los sacerdotes De su diócesis Que no ricen Sus cabellos No se dediquen Al comercio En la iglesia No vendan bebidas O caballos No adquieran Objetos robados Las bulas Pontificias Ofrecen el perdón Eterno De todos los pecados Y las puertas Del paraíso A quienes cuentan Con el suficiente Dinero Para comprarlas Precisamente El comercio De indulgencias Y de reliquias De santos Es una de las razones Que motivan La rebelión Del monje Martín Lutero En los estados Germanos El pueblo Entre tanto Creen santos Y supersticiones Católicas Los obispados Y diócesis Se compran a un papa Que viste armadura Y dirige ejércitos Julio II 1510 España Es un país Atrasadísimo En comparación Con Flandez O Italia En la misma época Cuando el reino Recién despierta Culturalmente Leonardo da Vinci Y Raffaello Sancio Ya han muerto Dejando un legado Inmortal Y Michelangelo Buenarroti Pinta Y trabaja Para los Medici Algo similar Sucede con figuras De la talla De Albrecht Durer Y Lucas Cranach En el norte Europeo Devolvió el libro A la responsable De la sala Y regresó A los depósitos Subterráneos De reliquias Y antigüallas Con su cuaderno En la mano Y un sabor Amargo En la boca Las últimas frases De su lectura Le habían traído A la memoria Las imágenes De las obras Maestras De Leonardo Y Rafael Eran una parte Valiosa De su cultura Pero se exhibían Desde hacía ciclos En los más importantes Museos capitalinos De las tierras Del oeste A miles de leguas De los lugares En los que habían sido Creadas Pintadas O esculpidas Estaban lejos De las manos De sus herederos De las personas A las cuales 31 Pertenecía A ese legado Y esa memoria Por derecho propio Todo ello Por supuesto Estaba avalado Por el discurso De que dichas obras Eran patrimonio De todos Había días En los que el mundo Le dolía Y en los que su piel Y su origen Eran una enorme cicatriz Abierta Que la cubría toda Mientras se ataba Su pañuelo Sobre el rostro Presentía Que esos días De allí en más Se multiplicarían Hasta volverse Insoportablemente habituales Durante el almuerzo Se buscó Un par de tortillas Le desagradaba Comer tlaxcla Comida rápida Extranjera Pero en aquel momento Era lo más práctico En el mostrador De la colección principal Pidió uno de los tomos De la enciclopedia De los pueblos Y culturas De las tierras Del oeste Un ambicioso tratado Sobre las historias Antiguas y recientes De las etnias Del otro lado Del mundo Estaba escrito En lengua oficial Allí no había espacios Para el lamentado Bilingüismo Para el pluriculturalismo Con el pesado Ejemplar Y su tentempié En la mano Bajó al depósito Para pasar la siguiente Hora inmersa En su lectura Y sus notas De la entrada A Taínos Bajo la subsección Historia antigua Tradujo al castellano Un párrafo Que describía Un hábito Ya universal La costumbre De fumar tabaco Fue adquirida Por las gentes De las tierras Del este A través de los taínos Aunque tal práctica Fuera común En muchas áreas De las tierras Del oeste En especial En contextos religiosos Dosis altamente Concentradas De infusión De tabaco Componen Un alucinógeno Muy fuerte Originalmente Los taínos Enrollaban Las hojas Del tabaco Secas Y curadas Formando macizos Atados Que llamaban Coiva Que bien fumaban Directamente o Mediante tubos De madera Conocidos como Tobago O Tábago De ahí procedería La palabra Actualmente vigente A nivel internacional Para designar Tales hojas Aunque otras teorías Afirman que el origen De dicho término Es árabi Se refiriría A ciertas hierbas Medicinales 32 Aquella entrada Particular Contenía numerosos Términos De la lengua Taína Que habían quedado Incluidos para siempre En otros idiomas Del mundo Huracán Tiburón Barbacoa Macuto Maíz Colibrí Caimán Por la propia naturaleza Del texto Allí se recogía Con mucha más claridad Parte de lo descrito En las crónicas No obstante Isabel seguía Prefiriendo las aventuras De los expedicionarios Hispanos por tierras De Haití Cuba A las definiciones De una enciclopedia ¿Qué lees? La interrumpió María Que volvía inusualmente Temprano De su hora de comida Un par de cosas Sobre los taínos Contestó Isabel Terminando de tomar Apuntes HMMM Taínos Suspiró su compañera Como si la palabra Le evocara Sensaciones insospechadas Tengo una amiga Que piensa casarse Con un chico taíno Ella es de aquí Inquirió Isabel Ajá De Madrid El muchacho Tiene mucho dinero Imagínate Su padre Es uno de los mayores Productores de tabaco Del mundo Y ya sabes Que en aquel lado del mar Es donde están El poder y la riqueza No es mal partido El de mi amiga No Isabel no respondió Pero se dijo a sí misma Que no Que no era mal partido Sobre todo para alguien Que había nacido En el lado equivocado El históricamente perdedor Se arrepintió de la idea Apenas la hubo formulado Había caído Sin quererlo En el tópico Maníquio de buenos y malos Vencedores y vencidos Sociedad dominada y dominante Nativos y no nativos Y Sobre todo Había recaído En otro tópico Uno que positivamente Le repugnaba El tantrillado Desdichados de nosotros Los nativos Las pobres víctimas En verdad Aún pesaba Una discriminación Muy notoria Sobre su pueblo A ello Contribuía En cierta forma La existencia De un montón De estereotipos De otras tantas Percepciones erróneas De diferencias culturales Profundas Y de no pocos Intereses creados Un número alarmante De injusticias Se cometían casi a diario Atropellos Que no eran subsanados En absoluto Y se sumaban A las cuentas Que quedaban pendientes Con el pasado Pero también Era necesario Reconocer Que tras tantos Siglos de convivencia Y a pesar De las decenas De conflictos Violentos Vividos Durante ese periodo Muchas personas Ya no paraban Mientes en colores De piel 33 Lenguas Costumbres U orígenes Por otro lado Era preciso señalar Que algunos nativos Aprovechándose De su situación social Claramente desfavorable La cual Si bien era la usual No era la obligatoria Se colocaban hipócritamente El disfraz De vencidos Para hacerse las víctimas Atormentar Conciencias ajenas Reclamar deudas históricas Y conseguir así Notoriedad política Beneficios económicos O Al menos Alguna portada En los medios De comunicación Más sensacionalistas Todas esas actitudes Lejos de perseguir El interés colectivo De su pueblo Solamente buscaban El provecho propio No El mundo No era tan sencillo Como para andar Emitiendo juicios A la ligera Isabel Se avergonzó Íntimamente De su pensamiento Inicial A modo de autodisculpa Pensó que su propia Historia familiar Y personal En el lado nativo Una cadena desafortunada De malas experiencias La llevaba a veces A reaccionar De forma radical Con mucha rabia Y mucho odio Solo el que se había Encontrado en esa posición De debilidad De impotencia Y de desigualdad Ante el dominio ajeno Podía llegar a entender Que la razón No siempre se atiende Y que la pasión A veces inflama Las acciones Y la cincha De arbitrariedad Antes de volver A su corrala A ella le gustaba Llamarla así Usando el vocablo antiguo Se puso en contacto Con su familia En buitrago Para avisarles Que pasaría con ello Los dos días libres Que le correspondían Cada semana Había algunas cosas Que quería preguntarles Aprovechando su excelente memoria Luego Cruzando el puente De Alcántara Corrió hasta su rincón A las afueras de Toledo Se dio la ducha De Rigorí Mientras se preparaba Unas migas Ese socorrido Plato tradicional Típico de pastores Y una sopa caliente Hecho una ojeada Superficial A los libros Que había pedido En préstamo En el archivo Por un lado Había un atlas Con diseños coloreados Que le permitirían Seguir los avatares De los protagonistas De las crónicas Sobre un horizonte Mucho más detallado Que el que aparecía Bosquejado En las cartas Del manuscrito Por el otro Por el otro Una guía histórica De Cádiz Que le facilitaría La labor De entender Si ello era posible La antigua estructura De la ciudad portuaria Ambos estaban escritos En lengua oficial Pero aquello No era más que un pequeño 34 Inconveniente Para ella Habían dejado De importarle Los medios Para preocuparse Solo por los fines A tiempo que cenaba Revisaba los mapas Y tomaba notas Gracias a que era ambidiestra Alternaba fácilmente Pluma y cuchara Una costumbre Que en su casa natal Hubieran condenado A gritos Pero que allí En su habitación Era tan válida Como cualquier otra Dibujaba las siletas De islas y puertos De ciudades y continentes Y hacía marcas provisorias Sobre accidentes geográficos Destacados Que creía haber encontrado En los manuscritos De las crónicas Masticando aún El último bocado Dejó los platos Y cacharros Sobre el fregadero De losa Del que disponía Su cuarto Y se dedicó A completar Algunos apuntes Sobre la cadiza antigua Mucho del ojeado Corroboraba la información Que aparecía En las crónicas A decir verdad En ocasión La repetía Casi literalmente Antes de continuar Con ellas Dedicaría toda la noche Hasta que se le cerraran Los ojos Aquella tarea Que le hurtaría El sueño Medida que transcurrieran Los días Consultó los volúmenes De una modesta Enciclopedia En castellano Que tenía En sus anaqueles Con ella en mano Se quitó una duda Y acto seguido Copió en su libreta Horas canónicas Se trata de una división Del tiempo empleada En la Europa Del medioevo En la mayoría De las regiones cristianas Que seguía el ritmo De los rezos religiosos En los monasterios Era Maitines Medianoche Laudes Tres de la mañana Prima Primera hora Tras la salida del sol Aproximadamente Las seis de la mañana Tercia Las nueve de la mañana Sexta Mediodía Nona Las tres de la tarde Vísperas Las seis de la tarde Y completas Las nueve de la noche Solucionado Ese pequeño detalle Isabel se enfrascó De nuevo En las historias De las crónicas Las cuales Imitando el movimiento De la lanzadera En un telar Tejean un relato Que zigzagueaba A través de dos épocas De esa manera Complicada y fascinante Habían sido compilados El libro del mensajero Y sus dos compañeros Treinta y cinco El reloj Marcaba la novena Hora de la noche En su cabeza Atónita por tantas Novedades Eran malas preguntas Incógnitas Que bullían Sin descanso Que las respuestas Treinta y seis I Toledo 1972 Apenas había Soltado la pluma Imbuida en la lectura De los primeros capítulos Del libro del mensajero Una palabra Destacaba entre todas Las que había anotado Esa noche Rayada en negro Varias veces Envuelta en un círculo Y escrita en mayúsculas En su libreta Era un apellido Balmaceda Coincidía con el suyo Y pertenecía a uno De los actores De ese drama Que se desarrollaba En su poderosa Imaginación Mucho más rápido Que lo que dictaban Las letras del manuscrito Sus pensamientos Volaron algún momento De su infancia A alguna noche De tertulia Con su familia Alrededor de la mesa Chuscos de pan Olivas Luchas de jamón Y queso curado Sobre los platos Viejas memorias Y auténticas historias De antaños Suspendidas en el aire Su abuelo paterno Había contado Oculto tras el humo De su pipa Que su abuelo Le había contado Que su abuelo Contaba que En los tiempos antiguos Poco antes Poco antes De las invasiones Un balmaceda De las tierras andaluzas De la zona De Medina Sidonia De la cual Provendría ese apellido Originalmente Se había embarcado En un viaje Por mar hacia el oeste A las órdenes De un tal Colón Isabel trató De atar cabos Ahí estaba de nuevo Aquel marinero audaz Que quiso probar suerte Y desafiar las convenciones De su época Para descubrir Una ruta occidental Hacia las entonces Llamadas Indias La expedición Nunca había regresado De hecho Había sido El último intento De los reyes hispanos Por cimentar su poder En los océanos En abierta competencia Con el antiguo reino De Portugal Tal y como ella Había podido averiguar Al consultar Las páginas De la historia De los reinos De España No era de extrañar Que aquel viaje Hubiera adquirido Tintes míticos Nadie sabía Que había sido Realmente de las naves Y la tripulación En el imaginario Popular Aún flotaban Muchas incógnitas Encontraron Las tierras del oeste Se quedaron allí O murieron todos Sin alcanzar La otra orilla Y si así ocurrió ¿Cómo fue? ¿Una tormenta? ¿Un hundimiento? ¿El hambre y la sed? Lo único cierto Es que hacia el año Juliano 1502 Al menos esa era La fecha que ofrecía La autora De la historia De los reinos De 37 España La corona La corona hispana Pagó a las familias De los marineros Perdido Los haberes Adeudados A estos Dineros Que evidentemente Ya no iban a ser Cobrados Por los interesados Tras diez años De ausencia Y silencio Isabel Isabel Invirtió en una especie De leyenda Para el clan De los Balmaceda Quizás en su casa De buitrago Alguien pudiera evocar Para ella Ese relato No podía ser Una simple casualidad Aquel antecesor familiar Tenía demasiado En común Con el hombre Que aprendía Palabras Issa Es en una isla Perdida Del mar central O Caribe O como se llama así Cerró el pesado volumen Y fue a cepillarse Los dientes En su diminuto Cuarto de baño Al terminar De enjuagarse Esbozó Una tímida sonrisa Bien pensado Las curiosidades Familiares No eran tan pocas Uno de sus tíos El único hermano De su padre Tenía buenos conocimientos Sobre el movimiento Etiquetado Por la oficialidad Como la voz De los vencidos Él decía Que había leído Mucho sobre el tema Pero ella estaba segura De que sabía Más que los libros Con un poco de suerte Podría sacarle algo Sobre las bases Históricas Y teóricas Que sustentaban Los reclamos De tal movimiento Nativo Isabel siguió Absorta En sus propias Cavilaciones Había cosas Que no le cuadraban En absoluto Cuando comparaba La historia oficial Con la que se narraba En el libro Del mensajero Si Colón Había llegado A las tierras Del oeste Se había encontrado E incluso nombrado Un buen puñado De las islas Que se hallaban En aquel lado Del mundo Y se había dejado Gente allí En el fuerte De la natividad Entonces sus barcos Habían tenido Que perderse Durante el viaje De retorno Aunque semejante Expedición Hubiera sido Una locura Aquel navegante No habría sido Un insensato Sino todo un visionario Un verdadero Emprendedor Arriesgado Había encontrado Tierras al otro Lado del mar De haber regresado A España Se hubiera convertido En un héroe Para su gente Recordado por ellos A través de los Ciclos y siglos Pero no lo hizo Y fue relativamente Sencillo Relegarle al Panteón de los 38 Fracasados Y dejar que su aventura Cayera en el olvido Pese a todo Algunos autores En su afán Por sacar a la luz Los numerosos capítulos Que faltaban De una historia Inacabada Ya habían señalado Basándose en las Tamentadas crónicas Apócrifas Que Colón Habría dado Con la ruta Hacia las Indias Isabel ya no Albergaba dudas Sobre por qué Ese dato Se había ocultado Persistentemente Desde esa perspectiva La fantástica Historia oficial Del descubrimiento De Europa Se caía a pedazos Por otro lado Si los relatos De Escobedo Y de sus otros Cronistas Cuyos nombres Seguía sin conocer Habían llegado A Sevilla Para ser compilados En los tomos De las crónicas En 1560 Debieron existir Contactos Información Y acontecimientos Que luego se ocultaron Por motivos Nada claros A esas alturas Y aunque de momento No albergara más Que sospechas No le extrañaba Que la historia oficial Negase la existencia Del libro del mensajero Y que las voces Disonantes Nativa Lo reivindicasen Había muchos misterios E intereses Contrapuestos Detrás de las palabras Que estaba leyendo En aquel manuscrito Pero esperaba Dar con alguna verdad A lo largo de su lectura Vencida por el cansancio La joven Se miró al espejo Y descubrió En el rostro Reflejado En frente suyo Dos profundas ojeras Bajo un par de ojos Castaños Enrojecidos Por la escasa luz Y la excesiva lectura Estaba realmente agotada Y sopesó la idea De no ir a trabajar Al día siguiente Y avisar De que no se sentía bien Nunca había hecho Aquello antes Y consideraba Que en el archivo Nadie le pondría Objeciones Sobre todo Porque no estaba mintiendo Quizás podría levantarse Temprano Hacer llegar la noticia Al archivo Y seguir descansando Hasta tarde Luego de un sueño reparador Tal vez se despertara Con mejores ánimos Y una cara más presentable Si conseguía Recuperar fuerzas Debidamente Hasta podría ir Al museo de Anzmas Que estaba ubicado En el antiguo Alcázar Un edificio memorable Aunque no imponente Todavía en pie Al pesar de las muchas batallas Y los numerosos cambios Que se habían sucedido A su alrededor En su interior Podría recabar Suficientes datos Sobre arcabuses Espadas Cuchillos Cañones Y otras hierbas Algo que no le vendría mal Para cuando volviese Al escenario de combates En el que había detenido Su lectura Con esos proyectos En mente Se derrumbó En su catre Y se durmió Profundamente 39 En sus sueños Una voz masculina Susurraba Es de Okamairu Y una niñita De oscuros ojos Rasgados Con una caracola roja Pendiendo de sus cabellos Le preguntaba Cómo se llamaba Las cosas habían salido Mejor de lo planeado Pudo faltar al trabajo Aquel último día Laboral de la semana Sin mayores consecuencias Que un regaño De su jefa Por cuidar poco De su salud Y un sinfín De recomendaciones Bien intencionadas Y a primeras horas De la tarde Se dirigió Al museo De armas Del Alcázar Nunca antes Había entrado allí A decir verdad Aquellas herramientas Concebidas Para sembrar muerte Y cosechar vidas No le provocaban La más mínima curiosidad Contraria a la guerra Y a toda clase De violencia Al ver esos instrumentos Exhibidos en vitrinas Isabel No pudo evitar Pensar en cuántos latidos Habrían apagado Cuando aún se utilizaban Pero se dijo Que en aquel momento La suya era una tarea De investigación Y que debía Poner a un lado Sus sentimientos E intentar recaudar La mayor cantidad Posible de información Práctica El museo Contaba con Salas amplias Una pequeña biblioteca Especializada en temas Bélicos Y un mirador precioso Situado en una de las Torres del Alcázar Desde el podían Atisbarse los tejados De Toledo El campanario De una de las pocas Iglesias Que habían perdurado Después de las invasiones Las cúspides De la media docena De templos De dioses extranjeros Erigidos en el mismo Periodo Sobre los restos De valiosos Edificios medievales Y la curva Del río Tajo Rodeando por completo Aquel sector Del casco antiguo De la villa Si bien se había Preparado una lista De elementos Sobre los que debía Indagar Su mayor interés Se enfocaba En el arcabús Había oído hablar De él Pero hasta que Se le apareció En las crónicas Ni siquiera podía Imaginarse cómo Funcionaba Incluso después De leer el manuscrito Todavía le resultaba Difícil entender El accionar De aquel Endemoniado artilugio Dejó al resto Para más tarde Y buscó La sala de armas De fuego primitivas Un extenso sector De la pared Estaba ocupado Por vitrinas Que alojaban Arcabuses Y mosquetes De todos los tamaños Y estilos Isabel se paseó Ante ellos Observando detenidamente El perfil De los tubos De hierro Los detalles De los serpentines Y casoletas El desgaste De los mochos De madera La curva De los Cuarenta Gatillos Trató Trató De imaginar El ruido El humo Y el olor Que debieron Desprender Esas armas Al ser disparadas Y recordó Las situaciones De caos Y muerte En Cádiz Que había revivido A través del libro Del mensajero Donde los arcabuses Desempeñaron Un papel Nada despreciable Sacó el cuaderno Y comenzó A tomar apuntes Mientras Mascullaba Por lo bajo Algún comentario Desdeñoso Sobre el hecho De que los paneles Explicativos Como de costumbre Estuviesen redactados Solo en lengua oficial El que tenía más cerca Mostraba algunas Ilustraciones Que pertenecían Con toda seguridad Antiguos tratados Bélicos Castellano Aragoneses De principios Del siglo XV Juliano Lo más probable Es que fueran grabados Axilografías Tal vez Continuó Desplazándose Por aquella habitación Hasta dar Con el siguiente panel Mientras miraba Los caños De los arcabuses Expuestos ¿Alguno de sus Habría sido Alzado en Cádiz? Quizás después En aquella etapa Histórica En la que el infierno Parecía haberse Desatado Con todos sus horrores Ensimismada En sus pensamientos Se detuvo Ante otra plancha Informativa La carga del arcabús El proceso De carga del arcabús Era lento Y necesitaba De un accionar Mecánico Por parte del soldado En primer lugar Se fijaba la mecha Que debía tenerse Encendida previamente En el serpentín Luego se colocaba El arma En posición vertical Y se dejaba Caer por la boca Del cañón La cantidad Justa de pólvora Tras ella Iba un trozo De papel o de trapo Llamado taco Después El conjunto Era fuertemente Atacado Con golpes De baqueta Tras el taco Se introducía La bala Unos firmes Golpes De baqueta Dejaban compacto El conjunto De pólvora Taco Y bala Hecho esto El arcabucero Realizaba la operación De cebado Esta consistía En llenar Con pólvora Afina el oído Y la casoleta Una vez concluido Este último paso El arcabús Estaba listo Para hacer disparado Por lo que Si no se lo iba a oxar De inmediato Era conveniente Tapar la casoleta Con la cobija O teja Antes de emplear El arma El arcabucero Buscaba su objetivo Entre las líneas Enemigas Soplaba la mecha Para avivarla Retiraba la teja Que tapaba la casoleta Y apretaba el largo Disparador o gatillo 41 Además de sacarse Varias dudas Sobre el castellano Antiguo empleado En el libro Del mensajero Isabel ya tenía Las claves Para reconstruir Algunas de sus escenas El primer fogonazo De la casoleta El segundo saliendo Del cañón La bala disparada Y las dos volutas espesas Flotando ante el rostro Tiznado del arcabucero Un nuevo panel aclaratorio Agregaría algunos elementos Con los que completar El cuadro De forma más realista El arcabús En el campo de batalla A principios del ciclo ICN Siglo 16 CJ El arcabús Era un elemento Imperfecto Usado específicamente Para derribar caballería E infantería Dotada de corazas Y armaduras Una tarea complicada Para armas Como la ballesta O el arco Su manejo Presentaba una serie De inconvenientes Orificios Como el oído Solían obturarse Y los residuos Que quedaban En el cañón Podían inutilizar El arma El humo Provocado por los disparos Dificultaban la visión Y el retroceso Del arma Trotal Podía dislocar Un hombro El arcabús Fallaba uno De cada cuatro Disparos Escritos de la época Señalaban que para matar A un enemigo Era necesario Dispararle siete veces Su peso en plomo En la práctica No permitía más de dos o tres Disparos por minuto No sólo la trayectoria De la bala Era imprecisa Sino que apuntar bien Era prácticamente imposible El alcance efectivo De los proyectiles Era de noventa pasos Disparar a mayor distancia Equivalía a desperdiciar munición Por ello La táctica más común Entre los batallones De arcabuceros Era la de tirar A corta distancia Desde y hacia Formaciones cerradas Isabel fue entonces Capaz de comprender Mucho De lo que había leído En los libros De historia De su infancia Y juventud Durante las invasiones Del siglo XVI Numerosos combates Se habían dirimido Empleando armas de fuego Para destrozos masivos Y saetas Para decidir la batalla Definitivamente Aquellas bestias asesinas Del oeste Habían sacado El mejor de los partidos A todos sus recursos Armamentísticos La muchacha Continuó caminando Distraídamente Por las salas En las que se exponían Las armas blancas Deslumbrantes Espadas roperas Con Cuarenta y dos Cruces de gavilanes Finos Y guarniciones De casoleta Concha o lazo Espadas bastardas O de mano y media Dagas de riñones Montantes de cruceta De garcía de paredes Mandobles descomunales Estoques Puñales Cuchillos Picas Lanzas Hachas Masas Alabardas Toledo había sido La enorme fracua En la que se habían forjado Los mejores aceros De los reinos castellanos De antaño Su fama llegó a tal extremo Que muchas espadas Eran llamadas toledanas Sin más Como si se tratara De una identidad Que daba el propio metal Blanco y filoso Optó por aplazar Para más adelante La visita a la otra mitad De la exposición Ocupada por los cañones Y echó a andar Hacia la biblioteca Por el camino Se cruzó con un grupo De visitantes Liderados por un joven guía Que numeraba Algunos detalles Sobre las espadas Y su empleo Isabela minoró su paso Para poder escuchar un poco No eran armas pesadas Como se cree popularmente Comentaba el muchacho Ni estaban llenas De adornos y joyas Al menos las que se utilizaban En combate Aunque había ejemplos De espadas muy lujosas Que lucían los nobles En recepciones y desfiles Como esta de aquí Decía Señalando una vitrina Además No todos los soldados O combatientes Tenían espada Ya que era un arma cara No eran indestructibles Ni podían cortar cualquier cosa Como cree mucha gente Tenían el filo obtuso y grueso Para no perderlo al primer golpe Y estaban diseñadas Para cortar la carne Pero pocas podían abrir brecha En una cota de mallas remachada Y eran escasas Las que mellaban Una coraza de placas Los combates serían largos ¿No es cierto? Preguntó un visitante En absoluto Respondió el joven Eso es un mito más En una batalla No duraban Sino unos pocos segundos Los que se tardaban En lanzar uno o dos golpes Si estos resultaban Insuficientes Para derrotar al enemigo Era probable Que los del adversario Tuvieran mejor fortuna Únicamente en los duelos Por una cuestión De vanidad De los combatientes La lucha Se prolongaba más Dejó aquella voz atrás Y Tras atravesar Una estancia En la que podían Admirarse Las armas usadas Por los invasores En el siglo XVI Entró en la biblioteca Catalogando su colección Trabajaba como pasante Una amiga suya A la que saludó Con un guiño cómplice Revisó algunos armarios Y encontró un puñado De viejos tratados Sobre cómo blandir Las hojas de metal Cuarenta y tres Que acababa de ver De manera que hicieran Su trabajo De forma pulcra Y, si era posible Llamarlo así Artística Eso se decía De las grima Se la calificaba De arte El arte De cuchillar Al prójimo Con estilo De manera exímica Y delicada Definió Isabel Para sí Allí estaban De la filosofía De las armas De don Jerónimo De Carranza El tratado De maestro Pedro de la Torre El de Francisco Román Todos ellos Eran ejemplares Que se habían dado Por perdidos Pero que terminaron Siendo hallados En los depósitos Del archivo En donde ella trabajaba Sonrió ¿Cuántos tesoros Quedarían aún Por descubrir? Recordando su propio Manuscrito Decidió que era hora De volver a la corrala Necesitaba ordenar Sus notas Y apuntes Pero además Tenía algunas faenas Domésticas pendientes Que requerían De su atención Inmediata Al menos Si no quería ver Su cuarto Convertido En una porqueriza Sobre la casa Caía la noche Allá abajo El tajo Lamía el borde De la ciudad Como hacía siglos Con su enorme curva De agua oscura Murmurando secretos Los dos pedazos Esquinados de pared En los que se apoyaba Su mesa de trabajo Habían quedado Convertidos En un verdadero Collage De recortes De papel Dibujos Mapas Y anotaciones Sobre la propia mesa Descansaban Su tercer cuaderno De apuntes Ya había dejado Dos hinoja limpias Y los seis tomos De las crónicas Había organizado Todas sus herramientas De trabajo En aquel rincón Y se sentía satisfecha A pesar de que La noche ya había avanzado Y todavía no se había Preparado la cena Ni se había duchado Ni había limpiado Un poco su cuarto Ni fregado los cacharros Del día anterior Ni lavado su ropa sucia Definitivamente Era hora de dedicar Un poco de tiempo Al descanso Y a las tareas Más apremiantes Lo cual Para su disgusto Significaba que debería Retrasar su visita Debo y trago Un rato más tarde Refrescada por un baño rápido Y con un cuenco de patatas Y habichuelas guisadas Humeando entre sus manos Se sentó a su escritorio Y perdió la mirada En la pared que tenía Delante de sus ojos De ella colgaban Un pequeño mapa De la isla de Cozón Lúmil Otro de Cuba Y un esquema De la región de Andalucía Sus puertos Ríos y ciudades En el 44 Siglo 16 Además Una miriada De papeles pegados Con adhesivo Al muro Mostraban palabras En lengua maya Y sayucateca Listados de animales Y plantas poco familiares Un catálogo Cada vez más extenso De vocablos Que tenían que ver Con la navegación Y los barcos Relaciones de productos Vegetales y minerales Valiosos originarios De las tierras del oeste Una cronología De la historia De la antigua Europa Entre los siglos XV Y SBI Preguntas Información por buscar Bibliografía obligatoria Más preguntas Y algunos dibujos De los arcabuses Que había realizado Esa misma tarde Nada más regresar Del museo Sobre todo ello Destacaban En letras grandes Algunas citas Que la muchacha Había copiado literalmente Respetando las grafías Antiguas del castellano Empleadas en las crónicas Eran fragmentos Siglosas Traducidas De cada capítulo Que aludían A los hechos centrales Del mismo El primer extracto Decía E cuando supo En Cádiz De los quintos En murmuraciones Que ciertas tripulaciones Sruxían Sobre una flotilla De cientos De naos E carabelas E urcas Que decían De venir Del occidente Fuertes chanzas E risotadas Se lanzaron Sobre uno Que parecía Tan grande Mentira Y falsedad Más por Ntró S.N.R. Que no lo había sido Esas palabras Habían sido Apuntadas Hacia siglos Por escribas Que intentaban Salvar del olvido Historias propias Y ajenas Puede que En algún momento Al hilo De la línea Seleccionadas Por Isabel Se pudiera Reconstruir El devenir De sus protagonistas De momento Allí estaban Observándola Desde el muro Encalado De su cuarto Los tomos Antiguos Eran una atracción Demasiado fuerte Como para ser resistida La llamaban Silenciosamente Solo con su presencia La invitaban A seguir ojeándolos A perderse De nuevo Entre sus páginas A desentrañar Mundos desaparecidos Hacia ciclos A permitir Que se desplegasen Frente a ella Y le narrasen Pequeños y grandes Acontecimientos Allí estaban Con sus hermosos Dibujos De extraño estilo Con sus planos Y cartas A pesar de Todas las obligaciones Que la reclamaban Abrió aquel primer volumen Nuevamente Y se dejó Encadenar Por la lectura Arrastrada Por la tentación Murmuró Para sí A modo de disculpa Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Y Toledo Y Toledo Habían transcurrido Varios días Desde que finalizara El primero de los tomos De las crónicas Durante ese tiempo Además de dar salida A aquellos asuntos Que ya no podía postergar Había invertido Cierto esfuerzo En documentarse Sobre un puñado De temáticas Que no le resultaban Precisamente familiares Era el tercer día Laboral de la semana Y la muchacha Pasaba la hora Del almuerzo En el depósito Del archivo Como venía haciendo Desde un par De semanas atrás Provista de algún Tentempié Deslizaba con agilidad La pluma Sobre su enésima Carpeta de apuntes En aquel momento Estaba transcribiendo Algunos párrafos De historia Del pueblo maya Un voluminoso ejemplar Escrito por varios Especialistas De las tierras del oeste Y editado en Chichen Itza A principios de la década De 1960 Incluía referencias Mapas Cronologías completas Ilustraciones Glosario Un pequeño diccionario Multilingüe Y un listado bibliográfico Que la dejó boquiabierta Y que hubiera mareado A muchos investigadores Avesados Antes ya había dejado Terminado un pequeño esbozo De las antiguas creencias Mayas Aunque no estaba muy segura De si efectivamente Eran tan antiguas Debería confirmar Ese dato Que no figuraba En el texto Que consultó Religiones clásicas De las tierras del oeste Publicado en lengua oficial Y firmado por un tal Eretzabal La religión maya clásica Incorporaba un extenso Panteón de divinidades De diversa índole Respondiendo casi todas A necesidades básicas De los hombres Y alimentos de la naturaleza Se establecía así Un pacto mutuo Según el cual Los dioses Garantizaban la protección De las cosechas Y el bienestar De los hombres Y esto realizaban Ayunos u ofrendas Que consistían en alimentos Principalmente maíz La propia sangre De orejas Nariz Brazos o genitales Y En especial Resina de copal Pum Las influencias méxicas Introdujeron los sacrificios humanos Ya sea en el altar Extracción del corazón O en los 47 Famosos cenotes Enormes pozos de agua naturales Como el de Chichen Itza A los cuales se arrojaba Ori y copal Así como víctimas humanas Cháac El señor de la lluvia Era una divinidad estatal Central en los tiempos clásicos Pero más tarde Predominaría el culto A Kukulcán La serpiente Quezalo emplumada Y a la deidad Tolteca Tlawiscal Panteuctli El señor de la tierra Del alba Las creencias populares Estaban muy vinculadas A las tradiciones domésticas Al culto A las almas De los muertos Y al respeto Y temor A los numerosos Duendes del bosque Y los campos Es el caso De las Ixtadabai Que deberían Yaxcheos E ibas del bosque Para convertirse En bellas mujeres De oscuros propósitos Por la noche No era la primera vez Que Isabel leía Sobre esos seres mágicos El libro del mensajero También los mencionaba Así como ciertas comidas Y productos agrícolas Con los que volvió A tropezarse En un tomito De divulgación Titulado La cultura maya En su cuaderno Tenía anotado La dieta maya Se basaba En cuatro productos primarios El maíz Ixim Las calabazas Kun Las judías Bul Y el chile Y ik Los cuatro se complementaban Proveyendo todos los nutrientes Necesarios para el ser humano El maíz era el ingrediente principal De todas las comidas mayas Y todavía hoy continúa Siendo parte importante de ella Además de figurar En la mitología Y biología De ese pueblo Con el maíz Se confeccionaban Tortillas Gua Acompañadas de otros alimentos O bien tamales Tovil o loch Masadema Y rellena de carne O verduras Envuelta en una de las hojas Que cubren la mazorca Y cocida al vapor Además se preparaba Tole Sa Y pozole Que yem Bebidas que podían tomarse A todas horas Y que en la actualidad Se consumen a nivel internacional Y se conocen por sus nombres En Nahuatl Incapaz de traducir Algunos términos al castellano Dado que no existían Equivalentes para ellos En su lengua natal La joven se percató 48 Entonces de hasta que punto Los préstamos lingüísticos Se habían infiltrado En su propio idioma Tamales y chile Por ejemplo Eran palabras náhuatl Castellanizadas Precisamente para ampliar Sus conocimientos Sobre distintos idiomas Dos días antes Había estado revisando Algunos volúmenes De la enciclopedia Universal del archivo Entre las entradas De esa obra Había seleccionado Las de la lengua Sisa y Yucateca Así se enteró De que la primera Había desaparecido De que la segunda Hablada por más de 60 millones de personas Se caracterizaba Por el uso De consonantes Glotales Y tonos Y se escribía En alfabetos Latino Aunque el empleo De los ancestrales Jeroglíficos Continuara vigente Su investigación Se vio beneficiada Con el hallazgo De un trabajo Con el insulso Título de los mayas Que, a pesar De su aspecto Bulgariano-dino Explicaba en sus Apéndices finales La estructura De los nombres De aquel pueblo La construcción De los antiguos Nombres mayas Era compleja Comenzaban Con el nombre propio El cual estaba Precedido Por la partícula Sexo masculino O X-sexo femenino Como en toda la lengua Existían nombres propios Tradicionales para hombre Por ejemplo Balan Jaguar Otoc Pedernal Y para mujer Por ejemplo Cocul Quetzal Oxil Y Herba Después de la ceremonia De la pubertad Se añadía El primer apellido Paterno Y tras el matrimonio Algunos adoptaban Un tercer nombre Un complicado conjunto Compuesto por la partícula Nga El apellido De la abuela materna Y el del abuelo materno Del individuo Además de esa intrincada Serie de designaciones Se usaban Numerosos apodos Sobre libros Y escrituras También obtuvo Datos interesantes Fue en una obra Especializada Que le habían Recomendado Muchas veces Mientras era alumna De la alta casa De estudios Antiguos textos Y escrituras De Ibn Yusef En ellas Enfrascó Toda una tarde Con el propósito De elaborar Algunos resúmenes En castellano Decía Por ejemplo Que antes del año 1500 Los pueblos Del área maya Habían desarrollado La forma de escritura Más avanzada De las tierras Del oeste Y habían redactado Un vasto cuerpo De documentos Sobre las más Variadas temáticas Incluyendo Astronomía 49 Matemáticas Religión Historia Ciencias De la vida Y tecnología Mantenían Además Cuidadosos Anales Y crónicas Y un registro Detallado De las profecías De los Akinob Lamentablemente A principios Del siglo XVI Gran parte De las valiosas Colecciones De códices Mayas Fueron robadas O destruidas Por los Méxicas De Tenochtitlán Durante las llamadas Grandes invasiones O guerras Mayas El libro Del mensajero También incluía Referencias A las profecías De los Akinob Del Yucatán Aunque era Improbable Que los autores De los manuscritos Originales El segoviano Escobedo Hubieran tenido Noticias De ellas Algo parecido Ocurría Con los nombres De puertos Y ciudades Mayas En los que Los exploradores Hispanos No se habían Detenido Se adivinaban Allí las manos De los compiladores Sevillanos De 1560 Quienes posiblemente Habrían completado Lo que ellos Consideraron Lágunas O ausencias Isabel Era consciente De que esas manos Se evidenciaban En muchos otros Puntos y aspectos De la obra Y que Lejos de ser Una intromisión Irrespetuosa Organizaban Y completaban De forma Soberbia Los contenidos De las crónicas La muchacha También se mostró Satisfecha Con lo aprendido Acerca de las Prácticas Médicas De los mayas Gracias a unos Artículos De la revista Especializada Tzak Editada En lengua Maya Yucateca En Chichen Itza Con la colaboración De la encargada De la colección Principal del archivo Que la ayudó En la búsqueda De los documentos A través De los complejos Catálogos Y de una compañera Que conocía El idioma Yucateco Una de las lenguas Cultas Internacionales De mayor difusión Pudo recuperar Datos muy útiles Entre otras cosas Pudo confirmar Que entre los mayas Las prácticas Medicinales Eran llevadas A cabo Por especialistas Llamados Amenolop Ellos eran Quienes se ocupaban Del bienestar físico De sus pacientes Pero también Del espiritual Empleaban Para sus curas Las numerosas Sustancias vegetales De su zona Junto a una serie De oraciones Que se transmitían Oralmente De maestros Aprendices Con una sonrisa Descubrió Cuál era el tratamiento Que había recibido Rodrigo Balmaceda Para combatir Sus fuertes dolores Goma de Yaxcheo Seiba Usada en casos De afecciones Intestinales Y cocimiento De tabaco Para combatir La fiebre A El tabaco Toda una industria De ciclos y siglos Sobre esa planta Había encontrado No sólo definiciones Sino también Un par de citas 50 Antiguas Esas eran Jugosísimas Provenían de sendos Cronistas castellanos Del siglo XVI Que narraban Sus primeros contactos Con las hojas humeantes Uno de ellos Un fraile dominico Proporcionaba Una descripción Bastante pintoresca Están siempre Los hombres Con un tizón En las manos Y ciertas hierbas Para tomar Sus homerios Que son unas hierbas Secas metidas En una cierta hoja Seca también A manera de mosquete Echa de papel De los que hacen Los muchachos La pascoa del Espíritu Santo Y encendida por la una Parte del por la otra Chupan O sorben O reciben Con el resuello Para adentro Aquel humo Con el cual Se adormecen Las carnes Y casi emborracha Y así Diz que no sienten El cansancio El otro había Profundizado Un poco más En los detalles Con lo cual Su exposición Era de las mejores Un manojo De tabacos Que son del tamaño De un gémere Delgadas Como un dedo Son de una cierta Hoja rollada Atada con dos o tres Hilos de cabulla Delgados La cual hoja Y planta De ella Crían con mucha Diligencia Para el efecto De estos tabacos Y enciéndenlos Por el cabo Poca cosa Y entre sí Se va quemando Hasta que se acaba De quemar En lo cual Dura un día Y de cuando En cuando Métenla en la boca Por la parte contraria De donde arde Y chupan para adentro Un poco espacio Aquel humo Y quitanla Y tienen la boca cerrada Y retienen el resollo Un poco Y después alientan Y sale Aquel humo Por la boca A las narices Había trabajado duro Los días anteriores Y había logrado Acopiar una buena Provisión de recursos Que le permitirían En la intimidad De su cuarto Aclarar particularidades Y aspectos Que en las páginas De las crónicas Solamente se le mostraban Esbozados o fragmentados Insinuando el extremo Minúsculo De una enorme madeja Que esperaba ser Tironeado 51 Sí Todas aquellas notas Ensancharían el horizonte De su saber Pero había una cita En particular Que, más allá de mejorar Su comprensión Sobre un tema concreto La había conmocionado Profundamente Estaba relacionada Con los textos Del libro del mensajero Y con sus última lectura Sobre la guerra Y las armas E incluso con los apuntes Que había tomado Hacia pocos días En el museo del Alcázar Pero si había tocado De forma tan radical Sus fibras interiores Era porque hablaba De la historia De su propia gente Hacía siglos Era un comentario De un cronista hispano Un religioso católico Defensor de los derechos De las comunidades nativas De Castilla Que en su trabajo Había recogido Y denunciado Los excesos Y barbaridades Cometidos en sus tierras Durante la época De las invasiones La obra completa La obra completa De ese hombre Que se mantuvo Siempre en el anonimato Había sido publicada Hacia pocos años En lengua original Por una editorial Independiente Tras mucho tiempo De censura Isabel volvió a leer Aquellas líneas Que no dejaban De pintar sus ojos De miedo De aquí comenzaron Los castellanos A buscar maneras Para echar a los invasores De sus tierras Pusieronse en armas Los invasores Con sus caballos Y espadas Y lanzas Comienzan a ser Matanzas Y crueldades Extrañas en ellos Entraban en los pueblos Ni dejaban niños Ni viejos Ni mujeres preñadas Y páridas Que no desbarrigaban Y hacían pedazos Como si dieran En unos corderos Metidos en sus apriscos Hacían apuestas Sobre quien De una cuchillada Abría al hombre Por medio O le cortaba La cabeza De un piquete O le descubría Las entrañas Tomaban las criaturas De las tetas De las madres Por las piernas Y daban de cabeza Con ellas en las peñas Otros daban con ellas En ríos Por las espaldas Riendo y burlando Y cayendo en el agua Decían Bullis Cuerpo de tal Otras criaturas Metían espada Con las madres Juntamente Y todos Cuanto delante De se hallaban Hacían unas horcas Largas Que juntasen Casi los pies A la tierra Y de tres en trece A honor y reverencia De nuestro Redentor Y de los doce apóstoles Poniéndole leña Y fuego Los quemaban vivos Comúnmente Mataban a los señores Y nobles De esta manera Que hacían unas parrillas De vara Sobre horquetas Y atabanlos en ellas Y poníanles Por debajo Fuego manso ¿Para qué? 52 Poco a poco Dándole aridos En aquellos tormentos Desesperados Se les salían las ánimas Lloví de todas las cosas Arribadichas Y muchas otras infinitas Y porque toda la gente Que huir podía Se encerraba en los montes Y subía a las sierras Huyendo de hombres Tan inhumanos Tan sin piedad Y tan feroces bestias Extirpadores Y capitales Enemigos Del linaje humano Enseñaron Y amaestraron Lebreles Perros bravísimos Que enviando un cristiano Lo hacían pedazos En un credo Y mejor arremetían a él Y lo comían Que si fuera un puerco Eran prácticas Que no diferían Demasiado De las habituales Entre los ejércitos europeos Y es probable Que también Se asemejaran A las empleadas Por las tropas militares De muchísimas otras Naciones extranjeras A lo largo de las eras Definitivamente La guerra era brutal Fuese cual fuese El objetivo perseguido Y los argumentos Esgrimidos Para ponerla en marcha Siempre habría Vencedores y vencidos Victimarios y víctimas Asesinos y asesinados Pero cuando la barbarie Tocaba tan de cerca Las raíces propias Esas narraciones pasadas Parecían doler mucho más De hecho Provocaban un terror Que tardaba demasiado En disiparse Cerrando su cuaderno La joven bibliotecaria Pensó que en otro tiempo En otra historia Paralela a la suya Quizás era otro pueblo Y no el suyo El que debía soportar Un injusto pasado Bañado en sangre Y un largo sendero De humillaciones Que conducía al presente Y se dio cuenta De que el dolor Pocas veces Se entiende Si es otro Quien lo sufre Sin embargo Cuando uno lo lleva Marcado en la piel Las explicaciones sobran Estaba sentada En su camastro La espalda Contra la cabecera Las piernas encogidas Y la manta Cubriéndola hasta el pecho En su regazo Tenía el segundo tomo De aquella serie de seis El cual Hasta donde ella entendía Seguía perteneciendo Al libro del mensajero 53 Fuera se había desatado Un auténtico vendaval El agua Golpeteaba Con vehemencia Contra el vidrio De la única ventana De su cuarto Con una taza De infusión De hierbas Exhalando Desflecadas Volutas De vapor Desde la silla Que había rimado A su catria Y una luz escasa Cayendo exactamente Sobre el volumen De las crónicas Que se disponía A inaugurar Isabel pensó Que no podría haber elegido Mejor noche Para esa actividad Ni mejor actividad Para esa noche La división Del libro Del mensajero En dos tomos Parecía artificial Motivada más Por una cuestión De tamaño De los volúmenes Y distribución De páginas Que por razones De contenido Al abrir el libro Que descargó Sobre su manta Un pequeño montón De virutas De papel De encuadernación Rodida Y de polvo No vio ninguna portadilla Que le indicara Cual era el ejemplar Que tenía entre manos Solo estaba La conocida página Llena de sellos borrosos Y, tras ella La abigarrada escritura Que ya le era tan familiar La continuación lógica De la historia Que venía leyendo Le confirmó Que aquella era En efecto La segunda parte Del libro Embelezada Por la idea De descubrir Más historias Se entregó A la lectura Mientras espantaba Distraídamente A un par De pececillos De plata Que coreteaban Sobre su cama Huyendo Despavoridos Del tomo Que hasta entonces Había sido Su hogar Y su almacén De comida 54 Info Toledo 1972 En algún momento De su infancia En la escuela Le habían contado Que las Islas Canarias Habían pertenecido A la corona De Castilla Y Aragón Aquel archipiélago Ahora independiente Había entrado En las páginas De la historia Como una de las primeras Conquistas coloniales De los monarcas De una península Ibérica Más o menos Unificada La historia Pensaba Isabel Era tan impredecible Como esos vientos Que parecían surgir De ningún sitio Y avanzar Sin rumbo fijo Era tan cambiante Que los mismos castellanos Que habían vendido Como esclavos A los canarios Compartirían su suerte Solo unos pocos años Más tarde La confederación De las tierras canarias Así se llamaba Oficialmente La república federal Insular Tenía una historia Digna de ser contada Y sobre la cual Se habían escrito Muchos libros Se había prometido Que, en un futuro cercano Dedicaría algunos días A ahondar en ella En aquel momento Isabel estaba Interesaba Específicamente En el periodo Que incluía La conquista castellana En el segundo tomo Del libro Del mensajero Se mencionaba A los antiguos Nativos de las islas Y se aludía Al destino Que habían tenido En manos hispanas La vida de Dacil Era un buen ejemplo Esa tarde Terminada Su jornada laboral Desanduvo el camino Hasta su corrala Cargada Con nueva bibliografía Sus compañeras De la sección De préstamos De la colección Principal Estaban admiradas Por su capacidad De lectura Y amenazaban Entre veromas Con declarar La lectora del mes Y continuaba Sacando documentos Del archivo A aquel ritmo frenético Entre los ejemplares Que depositó En su escritorio Se encontraba Un tomo publicado En 1953 En Galdar En la isla De Gran Canaria Se titulaba Mundo Guanche En clara alusión A los originales Dueños De aquellas tierras Era una obrita de referencia Concisa pero completa Escrita por un tal Betancourt De su introducción Extrajo un par de párrafos Que iluminarían un poco Su ignorancia Con respecto al archipiélago Las islas canarias Estuvieron habitadas Por diversas poblaciones De origen Que desarrollaron culturas 55 Unitarias en cada una De las siete islas mayores Que componen el archipiélago Si bien se las conoce Bajo el nombre genérico De Guanches Ese nombre Debería aplicarse En rigor A los habitantes De la isla De Tenerife Dado que las demás Culturas tenían Su propio apelativo Celebres en la antigüedad Como se ve El jardín de las espérides O como los restos De la mítica Atlántida Las canarias Fueron citadas Por primera vez Por Plinio el viejo Que se refirió A ellas como Islas afortunadas Mientras que el primero En situarlas en el mapa Fue el geógrafo romano Pomponiumela Durante la edad media Fueron visitadas Por los árabes Y más tarde Por mallorquines Portugueses Y genoveses Lanceyotoma Los sellos Se instaló en Lanzarote En 1312 Y desde entonces Fueron sucediéndose Distintas ocupaciones Europeas A partir de 1344 Comenzó la carrera De conquista Y colonización Por parte De la corona Castellana En 1402 Una expedición normanda Ocupó Lanzarote En su nombre Fuerteventura La Gomera Y el Hierro Fueron sojuzgadas Inmediatamente después La conquista De Gran Canaria Terminó en 1483 La de La Palma En 1493 Y en 1496 La de Tenerife Desde ese momento Todas ellas Quedaron incorporadas A Castilla La anexión Duró casi 100 años Y significó La total erradicación De la cultura local La derrota militar Y la venta Como esclavos De la población originaria Además tuvo lugar La especie humana Hubiese llevado implícita A la desaparición Previa de otro Menos afortunado En el manejo De las armas La palabra Padre sonaba hueca Vacía Casi una burla Del más acervo De sus humoristas Negros De prolífica carrera En alguna Gaceta matutina 56 Fue en una de ellas Donde tiempo atrás Había leído una definición Que le produjo Cierta gracia Por su sarcasmo Paz Época de engaño Entre dos épocas de lucha Ahora que la rememoraba Y a la luz De sus últimas apreciaciones No le parecía graciosa En absoluto Destripaba Con mucha ironía Una verdad enorme Y amarga A través de las crónicas Había sido testigo De la caída de Cádiz Y aquel relato Le había escocido Pues lo sabía Solo una pequeña muestra De los terribles Acontecimientos Que su gente Tuvo que sufrir después Pero pensó Que en otros tiempos En historias paralelas Ocurridas o no Cientos de otras villas Capitales Puertos y poblados Habrían caído Bajo el poder Y la fuerza de ejércitos Que considerarían Que la razón Estaba de su parte Muchos de ellos Creerían obedecer Mandatos divinos Otros satisfarían Su propia codicia O la de regentes Enfermos del mismo mal Llamarían Aquellas acciones Conquistas Sitios escarmientos Y siempre habría Algún buen argumento Que sustentaría Con lógica Lo ilógico O ciertas palabras Como liberación Descubrimiento Civilización Evangelización O pacificación Que darían Una pátina De nobleza La vileza Todas esas villas Habrían sido tratadas Igual o peor Que Cádiz Y sus habitantes Despojados De la vida De la forma Más cruel En esos mismos Tiempos y horizontes En otras historias A las que quizás Jamás se les prestará Atención Miles de voces Y canto Recordarían Durante siglos A los sacrificados A manos De seres Llegados Desde quien sabía Donde Armados De hierro O de fuego Esas voces Pronunciarían En voz baja O a grito Los nombres De sus muertos Perpetuando su existencia A través de la palabra Que era lo único Que les quedaba Continuó rumiando Su desesperanza Bajo el choro De agua tibia De la ducha Y mantuvo El gesto adusto Mientras empapaba Una toalla pequeña En un intento vano Por secarse La larga melena oscura Terminó de enrollarse La toalla en la cabeza Confiando en que Absorbiera el resto De humedad Y en lo que decidía Que se iba a preparar De cena Para dejar de tiritar Ojeo Segundo libro Prehistoria canaria De Santana y González Publicado en 1970 Ante sus ojos Desfilaban diversos 57 Ejemplos de arte rupestre Pequeñas estatuillas E ídolos Y unas antiguas habitaciones Con muros de piedra Que le recordaban A las casillas De los pastores De su tierra Entreveía la vida Tranquila De un pueblo De campesinos Con sus corrales Su ganado Sus cosechas Sus alegrías Y penas Su escueto a arte Sus útiles domésticos Sus cuentos Sus proverbios Una historia Probablemente similar Era la de la gente Que siempre había vivido En su comarca serrana Sagales que lidiaban Con rebaños de merinas Segadores que cortaban El centeno y el trigo Las imágenes de su infancia Y las narraciones Que se desgranaban En las tertulias familiares Fueron surgiendo Entre sus recuerdos Convocadas por las ilustraciones De un mundo Que ya había desaparecido Pero que no era Con seguridad Tan diferente Al suyo de antaño Dejó al libro abierto Y se dirigió A su armario Tras revolver El desordenado contenido De aquel decrépito Cajón de tablas Se enfundó Un par de calcetines gruesos Lamentando que el frío No le permitiese Andar descalza Un amplio pantalón De la niña Desgastado por el uso Y un abrigo Que le quedaba demasiado grande Pero que ella adoraba Así equipada Se hizo una sopa Resignada a alimentarse Con el mismo plato Que los días anteriores A condición de entrar en calor Después de cenar O durante la cena Podría ponerse A trabajar nuevamente Con sus textos Con un poco de suerte Si no se hacía demasiado tarde Volvería a dejarse cautivar Por las crónicas Tenía la vista muy cansada Así que buscó con desgana Sus espejuelos De montura metálica fina Y se los puso Para poder seguir Delante de los libros Allí sentada Con su cazuela De barro a un lado Los codos Sobre la mesa Y la barbilla Entre los puños Se dedicó unos instantes A contemplar Las paredes cercanas Cada vez más cubiertas Por mapas Dibujos y anotaciones Docenas de preguntas Acudían a su mente Mientras la mirada Se le escurría Entre aquellos papeles ¿De dónde venía el tomate? ¿Cuál era la historia Del cacao? ¿Cómo se fabricaba La pólvora? ¿Cómo funcionaba Un cuadrante? ¿Qué era la venilla En origen? ¿Cómo se hacía El papel antiguo? ¿Y la tinta? ¿Cuál era el palo De mesana Y cuál el trinquete De un barco? ¿Quiénes eran Los beomonteses? ¿Qué significaba Calafatear? ¿Cuántas 58 Variedades de mangle Existían? ¿Cómo era la diosa Ixchel? ¿Cómo se decía Hola en Euskera? ¿Cómo se diría Te amo? ¿Te odio? ¿Había un dios De la paz Así como había Un dios de la guerra En todas las religiones Antiguas? ¿Dónde crecía El agave? ¿Qué sabor tenían El zapote La papaya El aguacate? ¿Dónde quedaba Al monte Orsanzurieta? ¿Cómo era la villa De Ixlapac Hacía cinco siglos? ¿Cómo se orientaba El piloto De un barco En alta mar? ¿Cómo era En Chipiona Rota O Sanlocar En 1520? ¿Cómo olía Realmente un mercado Esa? Aquella veinte A los caminos Del saber Le parecían infinitos Siempre que hubiera Dudas Que detonasen Las preguntas Y se fuese capaz De enfrentar Con interés La búsqueda De las respuestas Y había millones De tales preguntas Claro que era necesario Poseer un alma Indagadora Y tesón Para estudiar Día a día Tal vez ese era El motivo Por el que existían Tan pocos investigadores Y tantos libros De divulgación No todo el mundo Sentía la curiosidad Suficiente Para adentrarse Más y más En el mundo De lo desconocido Fuera este La historia La ciencia O la filosofía Eran muchas Las personas A las que no les Importaba pasar Por altos Las preguntas Que el universo Proponía Usar palabras Sin saber Lo que significaban Discutir sobre temas De los que apenas Tenían idea Pero a ella Un tanto desacostumbrada A pensar en términos Relativos Y más apegada A creer que su comportamiento Debería ser el de todos Le resultaba casi imposible Vivir sin buscar Las respuestas A todas aquellas cuestiones Que desafiaban su intelecto El tiempo Y la experiencia Le enseñarían A abandonar Tales posiciones Absolutas Y radicales Y a pensar Desde posturas Más atemperadas Sin embargo En aquel momento Le parecía estar Rodeada de seres Iniertes y amorfos Que paseaban Por el escenario De la vida Insensibles A las maravillas Que se escondían Tras el telón ¿Cómo podía ser Que alguien No sintiera el costilleo Que ella experimentaba Ante los centenares De incógnitas Que se cruzaban A diario en su camino? Años más tarde Tras haber dejado Tras muchos senderos Agotada las energías Por su derroche Vital y emprendedor Isabel entendería Que las crónicas Habían llegado A sus manos En el momento oportuno Cuando aún era Una joven Poco menos que Infatigable Cuando todavía Tenía esa hambre De saber Que nunca llegaría A perder del todo Pero que poco a poco Se iría saciando Hasta convertirse En un apetito Mucho más fácil De satisfacer Pero 59 Para eso faltaban Décadas aún En aquellos días La vorágine De su propio fuego Interno La empujaba A aprender A investigar A profundizar Comenzó a leer Detenidamente Prehistoria Canaria Al parecer Al parecer En aquella sociedad La mujer tenía Mucha influencia Y una situación Social prestigiosa Algo que ya no era Tan corriente Se recluían En casas especiales Los tamogantes Cuando menstruaban Por vez primera Y entonces eran Llamadas Arimaguadas O quizás Simplemente Mawad Y muchas de ellas Guerreaban A la par De los hombres Peleando bravamente Cuerpo a cuerpo Y no dudaban En suicidarse Llevándose A cuantos enemigos Pudieran arrastrar Con ellas Si corrían El peligro De verse prisioneras Al respecto Isabel anotó Una cita Del cronista Torriani Refiriéndose A las guerras En la isla De La Palma Las mujeres Eran más valientes Que ellos Y en las emergencias Iban ellas en adelante Y peleaban virilmente Con piedras Y con varas largas Supo después Que vivían En casas hundidas De muros de piedra Y en cabañas ovales Que sus pueblos Tenían lugares De reunión Los tagorores Así como plazas Graneros Y rediles Que eran cabreros Y agricultores Que recogían Los frutos De la tierra Y del mar Que adoraban A un alto dios A Corán A Boró A Chamán Y que creían En otros entes Espirituales Como los del mal Casi siempre Asociados A perros oscuros Y lanudos Que marcaban Su cuerpo Y sus pertenencias Con sellos De piedra Y arcillas De colores Que atendían Los consejos De los faicanes Que eran liderados Por guanartemes Y menselles Y que en la guerra Usaban rodelas Venablos de madera Y lascas de piedra Con tanta fuerza Y puntería Que fueron mucho Los enemigos Que cayeron Ante ellos Que amaban Los colores El canto Y la danza Que vestían Tamarcos De pieles Y que tenían Adoratorios O almogárenes En las cumbres Donde ofrendaban Leche y manteca Al cielo Y a la tierra Cerró Cerró los ojos Y dio por sentado Que aquella gente Amaría también El aire fresco El sonido del mar El goteo De la lluvia Sobre la piel El canto De los pájaros Lo supuso Porque A través de generaciones Y generaciones De pastores Y labriegos A su sangre Había llegado Un poco de ese gusto Por la naturaleza Por la libertad Por la vida 60 Y con una rabia Indecible Condenó las cadenas Que los hispanos Habían puesto En sus muñecas Y tobillos Allá por el siglo XV Así como la presión Que sus ancestros Castellanos Sufrieron A manos De los invasores Del oeste Solo unos años después La esclavitud Y la servidumbre A las que se vieron Sometidos unos y otros Significaron el fin De todo lo que amaban Antes de dejar el libro Leyó un listado De nombres Amasigue La ancestral lengua canaria Y halló uno que De haber nacido En aquellas islas En otro tiempo Y en otra historia Le hubiera gustado llevar Y Sobre todo Le hubiera gustado merecer El nombre era Tamunantin Su significado La que de letra La que sabe leer La sabia A la mañana siguiente Usmeando por la sección Historia del archivo Dio con un texto Especializado Sobre historia naval En realidad Buscaba información Sobre la Sevilla Del 1500 La cual encontró luego Pero ese ejemplar Encuadernado en rústica Le recordó que aún Tenía mucho Que averiguar Sobre la anatomía De un barco de vela Antiguo Las estrategias De las armadas De guerra Y la naturaleza De sus armamentos Y tripulaciones El libro en cuestión Historia de las armadas Hispanas Había sido escrito Por un valenciano Ello Orens Impreso en castellano En la ciudad de Segovia Al ojearlo Se detuvo en una larga Parrafada Que luego resumiría En su cuaderno A principios del siglo XVI No existían armadas Tal y como se conocieron Algunas décadas después Tras las invasiones Excepto en Venecia No había en Europa Una flota Especialmente preparada Para la guerra O la defensa Debido a los piratas Y a las inseguridades En la navegación De aquella época Todos los barcos Solían llevar Algún tipo de arma de fuego Y un buen arsenal De armas blancas Cuando eran requeridas Por la corona Para participar En un conflicto bélico Las naves Cambiaban las cargas Comerciales Por las militares Y sus armadores Y tripulantes Pasaban a recibir Un pago del rey 61 Las flotas militares Pues Estaban dispersas Defendiendo Alguna caudalada Ciudad mediterránea Dedicándose al saqueo En las costas de África Las primeras acciones Militares navales De Castilla y Aragón Tuvieron lugar En 1494 Primera y segunda Expedición a Italia Acciones de Gonzalo Fernández De Córdoba El Gran Capitán Y en 1505 1510 Con las actividades Bélicas españolas En el norte de África Batalla de Masalquivir Ocupación del Peñón De Vélez de la Gomera Toma de Orán Y de Trípoli En aquel tiempo Las flotas Se componían Especialmente De galeras De tipo veneciano Impulsadas a remos Por prisioneros Esclavos Y convictos Ese sería El navío de guerra Más usado Durante todo el siglo XVI Aunque ya comenzara A atisbarse La presencia De algunas Naos y Carabelas Cuyo diseño Estaba siendo mejorado Sabía que le faltaban Conocimientos De Náutica Tralera Que le otros fragmentos Se sintió casi desnuda Desprovista De un vocabulario Que le sería De gran ayuda Para sacar Mayor provecho A las crónicas Pese a haber nacido Tierra adentro Y a no haber visto Jamás el mar O quizás precisamente Por esa misma razón Isabel sentía Una enorme fascinación Por él En casa de sus padres Había un librito infantil En el que aparecían Muchos tipos de barcos Y algunos de sus nombres Con él había aprendido A diferenciar Un anao De una carabela Y a ambas De un galeón O de una galera Y había conocido Las andanzas De algunos piratas Como las de sus favoritos Los ucochinos Pero lo que sabía Distaba mucho De ser suficiente Necesitaba un glosario Una pequeña enciclopedia O algo por el estilo Además Toda aquella Parafernalia De armas de fuego Culebrinas Cañones y demás Le resultaba Un verdadero Trabalenguas Pensó que debería Darse otra vuelta Por el museo De armas Del Alcázar Toledano Por mucho Que le disgustara La idea Y recorrer Consensudamente La sección De grandes armas De fuego Que había dejado De lado Durante su primera Y última visita Por la tarde El mal tiempo Había vuelto A ser acto De presencia Derramando Sobre el casco Antiguo De la ciudad Castellana Una considerable Cantidad de agua En forma de chaparrones Apenas protegida Por un abrigo De lana Impermeabilizado Con cera de abejas Isabel corrió Por las callejas Que la conducían Al puente Sobre el tajo S de Alcántara Que cruzaba A 62 Diario Y salió De la villa Para atravesar Siempre al trote Los barrios Alejados del centro En donde se levantaba Su corrala Llegó empapada Embarrada Jadeando por la carrera Y con un humor De perros Su humor empeoró Cuando descubrió Que dentro de su cuarto Había una gotera Una filtración diminuta Cierto Pero suficiente Para fastidiarle El resto de la tarde Con su repicar Monótono y torturante Dejó los zapatos Cubiertos de lodo Y rebosantes de agua En la puerta Sobre unos trapos Viejos Y se colocó Exactamente Debajo de la pequeña Mancha de humedad Que se dibujaba En el techo De la habitación La gota Le dio en la cara Molesta Puso otro paño En el suelo En el sitio Donde la dichosa gotita Debía caer Y se metió en la ducha El agua Nunca salía Del todo caliente La dueña Ahorraba mucho En combustible A pesar de que El precio Que cobraba Por aquellos Cuartos ruinosos No eran Absoluto económico Pero Aún así El baño La relajó Y le quitó Y le quitó De encima Un poco Del enfado Que traía Odeaba Que la lluvia La alcanzase En la calle Quizás Desde el día En que Siendo niña Una tormenta Le sorprendió A ella Y a su padre De excursión Por el Mondalindo Una grez de montaña Un poco apartada De buitrago A la cual Iban a caminar Un par de veces Al año Ascendiendo Por la cañada De los trasumantes Jamás olvidaría La sensación De pánico Que sintió Al recibir Aquella tromba De agua Que resonaba Entre los canchos De piedra Y al oír El viento Grulando Entre el eco De los truenos Mientras se secaba Se asomó A la ventana Solo se distinguía Una tupida cortina Gris Que impedía Ver más allá De las casas Inmediatas De pronto Dejó escapar Un grito Y corrió A revisar Los libros Sobre Sevilla Que había pedido Prestados En el trabajo Estaban chorreando Agua Dentro del bolso Otro tanto Ocurría Con los desechos Que traía En su socorrida Bolsa De papeles Viejos Que ya podían Darse por perdidos Maldiciendo Con las más castizas Expresiones De las que pudo Hacer acopio Se apresuró A buscar más trapos Y a enjugar Las cubiertas Y los lomos De aquellos volúmenes Luego Intentando recordar Las nociones básicas De conservación Y preservación De documentos Que le habían impartido Durante la carrera Procedió a ir abriendo Los volúmenes Para que se airearan Si tal cosa Era posible En aquel cuarto Saturado de humedad Finalmente Se sentó Con una rebanada De pan Del día anterior Y el último trozo De queso manchego Que quedaba En la alacena Y agarró Uno de los libros Que había puesto A secar Era una especie De guía En castellano 63 Titulada Simplemente Sevilla En cuya introducción Tropezó Con una pequeña Descripción De la ciudad En su época De oro Los primeros años Del siglo XVI Básicamente Coincidía Con lo que Contaban Las crónicas Cuando describían Adazil La esclava Canaria Recorriendo Las callejas Y los mercados De la antigua Hispalis El capítulo Segundo Estaba dedicado A la población Y a como Estaba organizada Dentro de aquel Recinto Fortificado Tanto En los Arrabales Exteriores Como dentro De los muros De la ciudad La población Se agrupaba En collaciones O parroquias Había Unos Veintisiete Templos Parroquiales Que presidían Cada Collación A la vez Existían barrios Donde se vendían Productos Particulares Denominados Alcaicerías Se contaba Más de sesenta Gremios Artesanos En Sevilla Que solían Localizarse En calles Concretas Maestros Oficiales Y aprendices De cada grupo Se unían En cofradías O hermandades Que realizaban Labores Asistenciales Bajo la protección De un santo Patrono Las cofradías Aseguraban Una pensión A sus miembros Y tenían A su cargo Algunos Hospitales Abundaban Las corralas Pequeñas Ciudades Internas De origen Árabe Destinadas A las minorías Étnicas Y religiosas Y a los Cristianos Pobres Estos Reducidos Universos Interiores Eran bien Conocidos Por su Pobreza Y por Las Grescas Gritos Peleas Y juegos Que animaban Su vida Cotidiana No eran Sin embargo Los únicos Los adarves O callejones Ciegos Eran A veces Utilizados Como barriada O refugio Por la población Morisca Y por Algunos Judíos De modo Que las corralas Cristianos Pobres Y eran Escenarios De fiestas Y duelos Isabel Con una carcajada Que resonó En la soledad De su habitación Se dijo Que en casi Cinco siglos Las cosas No habían Cambiado Demasiado A pesar De ser atea La etiqueta De cristiana Pobre No le venía Nada mal Después de todo Pues se daba Perfecta cuenta De que era El término Pobre El que definía Realmente Aquellos Inclinos Y sobre Suidos Y escándalos En la vecindad Que le iban A contar A ella Bastaba 64 En su cuarto Para comprender De que modo Funcionaba Esa ciudad Interna Aun con la risa En la boca Se levantó Y se preparó Una infusión De romero Traído De sus montañas Donde florecía Para finales De marzo Vistiendo La ladera De un precioso Color azulado Que nunca Podría borrar De sus retinas Con su tí Y un trocito Más de pan Que siempre Se dejaba Como postre Se sentó De nuevo Apartando A un lado La guía abierta Para que siguiera Secándose Era el turno Del clero En Sevilla Un trabajo Especializado Editado Por la junta Histórica De esa ciudad En 1950 Había sido Escrito En lengua Oficial Por un autor De apellido Popohua Y ofrecía Una visión Bastante Atípica Del estrato Religioso Sevillano Consultando Por encima Varios De los capítulos Y seleccionando La información Perteneciente Al periodo Histórico Que le interesaba Elaboró Una pequeña Nota En Sevilla Existían Numerosas Órdenes Religiosas Regulares Entre las cuales Los franciscanos Y los domínicos Eran las más poderosas De hecho Poseían Cinco instituciones En Sevilla Y podían darse El lujo De vivir De sus rentas Y de los donativos Que recibían Asiduamente Por su parte Las monjas De los conventos De Santa Clara Santa Inés Y Santa Paula Entre otros Eran conocidas Por intentar Obtener Algunos ingresos Pidiendo limosnas O vendiendo Los bordados Que confeccionaban Cuando se trataba De preservar La honra De las mujeres Solteras Se la recluían En conventos Si eran ricas O en los famosos Emparedamientos Si eran pobres Los primeros Exigían elevadas Dotes Para la entrada De quienes Iban a convertirse En monjas En claustradas Mientras que Los segundos Entre los que Destacaban Los cercanos A las iglesias De San Miguel San Ildefonso Y Santa Catalina No reclamaban Nada a las futuras Beatas Emparedadas Al llegar a ese punto Isabel se había puesto Pálida de ira Y había lanzado Algunas interjecciones Propias de su tierra Que su madre Habría desaprobado De inmediato Después de leer La posición De la mujer Canaria 65 En su sociedad Primitiva Un vistazo A aquellas diferencias Civilizadas Perpetuadas En Europa A través de los siglos La llenaba De amargura Y decepción Ya lo había Entrevisto En las crónicas Pero corroborar Esos hechos A través de documentos Académicos La enervaba No sería De todas formas La última vez Que se deshicieran Insultos Esa noche Atraída Por la cuestión De los emparedamientos Recopiló Información puntual Sobre la materia Que encontró En el capítulo Noveno Del libro Dirigidos por Ancianas Beatas Los emparedamientos También servían Para que algunas mujeres Se encerraran A expiar culpas Temporalmente O para que las autoridades Las depositaran allí Mientras terminaban De dirimir Algún pleito matrimonial Su vida no era fácil Pues comían De la limosna Recibidas Había cientos De beatas En la ciudad Eran mujeres Con muy pocos Medios económicos A veces viudas Con escasa O nula formación Intelectual Pero con fuertes Convicciones religiosas Decían hablar Directamente Con Dios Con la Virgen Y con las almas Del purgatorio Se atrevían A enseñar La palabra De Dios Aseguraban Tener visiones Éxtasis Revelaciones Y dones proféticos Y engatusaban Al pueblo Con sus excentricidades Aunque muchos Las tenían Por charlatanas Limosneras Y pícaras Algunas llegaron A tener cierto renombre E incluso crearon sectas Eran fácilmente Reconocibles Por sus hábitos De esta meña O lana torcida Las cabezas Y los hombros Cubiertos Con mantas Y tocas de lana Las basquiñas Frailescas Y las servillas Para los pies Era un cuadro De picarescas Inigual Muy parecido A los pintados Por algunos literatos Castellanos De aquella época Cuyos escritos Habían sobrevivido A las invasiones Y llegado a la actualidad Un ejemplo Que Isabel No se cansaba De releer Cada vez que podía Era vida Del buscón Llamado Pablos De Francisco De Quevedo Era un momento De أن Dejando De un legado De cenizas Para la posteridad Era otra De las facetas De la guerra Y de la naturaleza Humana Que Isabel Reprobaba Totalmente Y ese desprecio Por los bienes Culturales Nativos Era así mismo Reproducido por las políticas editoriales contemporáneas, que pocas veces incluían materiales en lenguas o sobre pueblos minoritarios. Un alto porcentaje de lo editado representaba la visión y la lengua oficiales. Las nobles y productivas prensas segovianas reivindicaban su recio castellanismo, pero sólo un puñado de casas de impresión independientes se animaban, de vez en cuando, a lanzar algunas publicaciones en otros idiomas, como el asturiano o el galego, o referidas al acervo local. Siguió pasando las hojas de sus libros mojados, que, de a poquito, parecían querer secarse, y rescató excelente información en historias de Sevilla, una compilación de varios autores que tocaba diversas cuestiones, algunas de los cuales llamaron poderosamente la atención de la muchacha. Uno de los capítulos trataba sobre la administración de la urbe en su edad dorada. Afirmaba que Sevilla era una localidad anárquica y sucia. Algunos cronistas y viajeros de la época citaban una inscripción anónima inscripta sobre la puerta del osario, que rezaba. Esta era la ciudad del desorden y del mal gobierno. Adolecía de mala gestión y peor justicia, lo que significaba un descontrol excesivo. A la muchacha aquello no le causó mayor sorpresa. En su manuscrito había sobradas alusiones al caos que reinaba en el lugar. Otro de los capítulos estaba especialmente dedicado a las minorías étnicas que poblaban la villa, entre las cuales destacaban los judíos. Era Sevilla una ciudad en la que, por su pluralidad de razas y credos y por su aglomeración, rotaba a menudo la intolerancia, sobre todo contra judíos y moriscos. Los primeros sobrevivían dentro de sus murallas como conversos o marranos, y eran los más odiados de todos. Se desempeñaban como banqueros, contadores, camistas, recaudadores y prestamistas. Médicos, barberos, cirujanos y boticarios. Tratantes y vendedores de cueros, aceites, vinos, carnes, pescados, aves, menudos y bestias. Herreros, cerrajeros, espaderos, armeros. 67. Evilleros, candeleros y latoneros. Pláteros, esmaltadores, joyeros y lapidarios. Perfúmeros y especieros. Secretarios, mayordomos y arrendadores. Y en todas aquellas profesiones relacionadas con ropas, telas y tintes, como tejedores, orilleros, bancaleros, tundidores, tejilleros, boneteros, cortadores de vestidos, zapateros, surradores, borseguineros, jugueteros, calceteros, sombrereros, agujeteros, cordoneros, colcheros, traperos, cederos, lenceros, fustaneros, tintores y tintoreros. Muchos vivían en la aljama o judería, y jamás podrían quitarse la etiqueta que provocaba tanto odio en sus conciudadanos. Isabel se preguntó si todas esas ocupaciones seguirían existiendo, si el progreso y la evolución socioeconómica habrían conducido a la pérdida de la mayoría de ellas. Con la ayuda de un diccionario comenzó a desentrañar el significado de algunas de esas palabras, ¿a qué demonios se dedicaría un tejillero? Y enseguida comprobó que muchas de aquellas actividades habían desaparecido junto con la época que las vio nacer y los términos que las identificaban. Íntimamente los lamentó, porque cada uno de sus oficios era una especie de arte, un conjunto de técnicas y secretos que pasaban de mano en mano, de maestro y aprendiz, a través de las generaciones, constituyendo saberes únicos y exclusivos. Recordó a un hombre de Buitrago, el último constructor de instrumentos musicales tradicionales castellanos, que había muerto hacía dos años, llevándose consigo toda la experiencia acumulada en su larga vida. Su propio padre, un excepcional carpintero, probablemente tampoco tuviese a quien legarlo aprendido, trabajando entre virutas de madera desde que era un muchacho. Quizás estaba pagando un precio demasiado alto por el tan celebrado progreso. En un capítulo posterior, su autor se explayaba sobre la estructura de la sociedad sevillana y su división en las consabidas clases. Allí aparecían las diferencias de siempre. Una nobleza urbana que vivía en palacio levantados en barrios modestos y que no se presentaba muy numerosa. Un enjambre de caballeros de hábito, comendadores y señores de vasallos. Una clase media compuesta por caballeros hidalgos. Y, por supuesto, los plebeyos o pecheros, entre los que se incluían comerciantes, financieros, funcionarios, profesionales, escribanos y médicos, artesanos. 68. Agremiados y campesinos. Los oficios menos atractivos, como los de peones, aguadores y buhoneros, eran llevados a cabo por franceses pobres. Isabel copió un párrafo que no estaba exento de curiosidad. Las diferencias sociales entre clases altas y bajas eran en Sevilla menos acentuadas que en el resto de España. Un ejemplo era que todos, nobles y plebeyos, pagaban el derecho de sisa por la compra de carne. Este derecho era de una blanca por cada kilo de carne comprada. En Castilla existían carnicerías diferenciadas para los dos estamentos, en las cuales la nobleza no pagaba esa blanca, o la pagaba pero le era devuelta luego. Esta última aclaración disipó sus dudas sobre una nebulosa referencia que se hacía en el libro del mensajero. Cuando llegó al capítulo sobre la prostitución en Sevilla, se llenó los pulmones de aire, intuyendo que de su boca se desprendería una nueva catarata de juramentos. No se equivocó. La descripción de la situación recogida en aquel texto la enfureció lo suficiente como para acordarse largamente de los antepasados de muchos de los hombres que habían creado una sociedad tan desigual, en especial para con las mujeres. Sus ideas al respecto eran bastante radicales, como muchas otras acerca de distintas materias. A pesar de la indignación continuó tomando notas, casi rasgando el papel con su pluma, y de tanto en tanto se detenía para levantarse, dar un par de vueltas por el centro de su habitación y deshacerse de nuestros rabiosos. La prostitución estaba tremendamente extendida en Sevilla. Las prostitutas eran consideradas como un mal menor. Sin ellas, los hombres hubieran pensado en el adulterio, el incesto, la homosexualidad o la seducción de mujeres con honra. Eran aceptadas, pero estaban muy segregadas, relegadas a mansevías o a sitios con escasa vigilancia, como ciertos bodegones. Oficialmente, sin embargo, trabajaban en el compás de la mansevía, una zona intramuros entre las puertas de Arenal y Triana, separada del resto de la ciudad por un muro bajo. Sus 69 servicios eran requeridos sobre todo por extranjeros y marineros de paso, alrededor del puerto y extramuros. Fueron sus clientes los que las clasificaron en izas, bonitas y bien vestidas, y rabizas, feas y ajadas. En ese punto Isabel se había parado de nuevo para llevarse las manos a la cabeza, en el grado máximo de su enojo. No bastaba con que las mujeres se vieran destinadas a ese tipo de actividad, pensaba ella, sino que además era necesario ponerles etiquetas de acuerdo a su aspecto. Aquello le parecía el non plus ultra de la desvergüenza y el oprobio, pero no eran las únicas mujeres que vendían placer. Las prostitutas sevillanas tenían su mayor competencia en las mujeres enamoradas, pues estas últimas contaban con un trabajo fijo y ejercían la prostitución sólo a veces y en su barrio. Los hombres de honra que no querían ser vistos en una mansevía usaban sus servicios, aunque las casas de citas o monasterios de malas mujeres en los que solían encontrarse estaban prohibidos. Había, además, concubinas y mujeres servidas o mantenidas. Las diferencias eran muy sutiles. Las primeras vivían con el hombre que las mantenía, lo que no ocurría en el caso de las segundas. Muchos eclesiásticos tenían concubinas a pesar de sus votos, un hecho que contribuía a agravar a un mal la imagen decadente de los religiosos en aquella ciudad. En el escaño más bajo de la escala de la prostitución se encontraban las cantoneras, mujeres de torpe vida que vendían su cuerpo en callejones y esquinas de forma totalmente ilegal. Andaban protegidas por gente de barrio, uno de los tantos tipos de delincuentes que existían en la villa. Cerró todos los libros, ordenó un poco su escritorio, apagó las luces y se metió en la cama, arrebojándose entre sus mantas y buscando un poco de calor. Estaba triste. El mundo no funcionaba como ella hubiera deseado. Lo peor era saber que el enorme mecanismo de desigualdad e injusticia que se aplicaba en su sociedad actual no era algo nuevo. Había estado andando así por siglos y ciclos. Era imposible detener tamaño engranaje. Pensar que, 70, el mundo podía ser diferente era una utopía, precisamente porque siempre había sido como era y porque todos los intentos por cambiarlo habían fracasado de una forma de otra. Pero soñar que todo podía ser distinto era esperanzador. Y a pesar de que intuía que en algún momento sus sueños y sus esperanzas se quebrarían, o que algo a alguien se los quebraría, prefería seguir imaginando que otro mundo era posible. Al menos, tendría una razón para seguir levantándose cada mañana con ganas de vivir. Con esos pensamientos se quedó dormida. El tic-tac de la gotera acompañó el sueño de la joven idealista hasta la madrugada. 71. B. Toledo, 1972. En un principio, indagar sobre los méxicas, su lengua náhuatl y su ciudad capital, Tenochtitlán, le pareció inútil. Ya la habían bombardeado bastante con datos de todo tipo sobre ellos, tanto en la escuela como en los otros niveles educativos. Durante su carrera para convertirse en bibliotecaria se había visto compélida por sus docentes y su programa de estudios a saber más sobre aquel pueblo que sobre el suyo propio. Aquello siempre le había desagrado profundamente, pero así funcionaba el sistema. La formación que poseía sobre la historia de su gente y su lugar de nacimientos las había adquirido de manera autodidacta, a través de cursos y materias opcionales dictados por docentes nativos comprometidos con la cultura hispana. Esa cultura que, casi gradualmente, se había ido convirtiendo en una curiosidad, en una tradición folclórica, en un bien de museo de fototurística. Sin embargo, no podía dejar de reconocer que, para el objeto de su investigación y para la mejor comprensión de determinadas partes de las crónicas, era imprescindible recabar algunos conocimientos puntuales. Dado que existían muchísimos textos que versaban sobre todos y cada uno de los aspectos de la cultura méxica, incluidos los más nimios e irrelevantes, y que había información para todos los gustos y a todos los niveles y profundidades, no tuvo más remedio que establecer unos criterios de selección bastante rígidos. Con ellos bien definidos se concentró en la búsqueda de aclaraciones sobre aspectos concretos que necesitaba ampliar. De esa forma, se vio instalada de nuevo en un rincón de la sala comunitaria de lectura del Archivo de Toledo, frente a una docena de documentos sobre las comidas méxicas del siglo XVI, algunas de las cuales se habían preservado inalteradas a lo largo de los ciclos posteriores. ¿Aprendiendo algo de cocina? Le preguntó María, su compañera del depósito, mientras pasaba a su lado comiendo una tortilla. Se había dirigido a ella usando la lengua oficial, pues no estaba muy bien visto emplear el castellano en público, especialmente por parte de trabajadoras de una institución de la República. Isabel asintió con un rezongo, sin levantar la vista de las páginas del libro que acababa de abrir, un manual de 73. Alimentación méxica que, entre otras cosas, ofrecía algunas particularidades de la nutrición y la gastronomía de Tenochtitlán hacia el año 1500. Su mano izquierda trazaba palabras y más palabras sobre su libreta. Los méxicas tenían, hacia 1490, el hábito de realizar tres comidas al día, al amanecer, a media mañana y a la tarde. En grandes ocasiones son casas ricas, previo a la comida se presentaban tubos de tabaco y flores con las cuales podían frotarse cabeza, cuello y cara. Solían colocar cuencos con salsas en el medio y varias canastas con distintos tipos de tortillas para mojar en ellas. Las familias pudientes acababan la comida tomando una bebida espumosa de cacao, cacahuatl, caliente. El maíz era la base de la dieta. Se usaba en los tamayo tamales y en las tortillas, además de en el atollo atole, la bebida más común. El atole podía combinarse con sirope de maguey, necuatoji, con chile, sal y tomate, estacatoji, y de muchos otros modos. Si bien su consumo estaba condenado socialmente, había bebidas alcohólicas como el octlio maguey fermentado y la cerveza de maíz, y otras más fuertes, hechas a partir de miel, cactus y frutas como la piña tropical y la tuna. Las élites no bebían en ningún caso octlio, considerado popular, prefiriendo el cacahuatl. Las tortillas y tamales se acompañaban con diversos tipos de carne, como las de los axolotl, larvas de salamandra, e iguanas. Además se consumían pavos y otras aves, y una gran variedad del pescados. Se comían también saltamontes, hormigas, gusanos del maguey tostados, pequeños camarones del lago, y puestas de mosquitos o de peces secas y aderezadas con chile. Entre los vegetales destacaban las distintas variedades de calabaza, y sus semillas, crudas, asadas o secas, y las judías. Se consumían asimismo tomates, hongos y semillas como el amaranto o ajutli, para uso religiosos, y la chillán, un tipo de salvia, con la que se preparaban refrescos. La sal y el omnipresente chile, chile, eran empleados como los principales condimentos. 74. De vuelta en el depósito se puso a revisar algunos planos de la antigua ciudad del Tenochtitlán, copiando grosso modo sus perfiles y su estructura básica. Agregaría que el boceto a mano alzada a los que ya tapizaban profusamente las paredes de su habitación. Acto seguido completó esos dibujos con algunas características de la urbe méxica, que sin duda iban a permitirle entender mejor los pasos que sus aventureros del libro del mensajero dieran por aquellas calles. En la colección principal había dado con un enorme tom ilustrado titulado Tenochtitlán, del cual extrajo un puñado de ideas. Evitó, por supuesto, lo que ya habían explicitado las páginas del manuscrito, y otras referencias que, por haber sido suficientemente difundidas, entraban dentro de los conocimientos básicos de cualquiera. Para 1500, la ciudad de México Tenochtitlán contaba con unos 200.000 habitantes, además de otros 100, 500, 000 asentados en las costas cercanas. Edificada originalmente sobre un conjunto de islas de la costa sudoccidental del lago Texcoco, la ciudad fue ensanchándose y ocupó los brazos lacustres que la separaban gracias al magistral avance que experimentaron las técnicas de ingeniería hidráulica. Su impulso permitió establecer calzadas, pivotes, puentes, diques, acueductos, contenedores de agua, canales internos y muros en y sobre el lago. Entre los desarrollos que más contribuyeron a tal expansión estuvieron las chinamitro chinampas, jardines flotantes sobre los que se cultivaba y se podía llegar a construir. A lo anterior habría que sumar también el terreno que se ganó al agua con relleno. Todo ello convirtió a Tenochtitlán en una gigantesca urbe anfibia y en gran medida autosuficiente. Aquella misma tarde concluyó por fin sus indagaciones sobre los méxicas, añadiendo a sus apuntes algunas líneas sobre el monarca que regía los destinos de Tenochtitlán hacia 1493. Agüizotl fue el octavo Ejitlatoani, gran orador, de Tenochtitlán. Ascendió al poder en un año 7, Conejo, 1486 del calendario Juliano, tras el asesinato de su hermano Tizocá, 75, manos de los nobles debido, supuestamente, a la ausencia de éxitos bélicos durante su reinado. Fue el mejor líder militar de los méxicas, conocido por dirigir las batallas más importantes en persona, al frente de sus tropas. Llevó a su pueblo a dominar gran parte de la región central de las tierras del oeste. Supervisó la expansión de la ciudad de México Tenochtitlán, capital de su territorio, y en 1487 completó la construcción de la mayor pirámide de esa metrópoli. Bajo su mandato se mejoró al trazado y se subsanaron numerosas deficiencias de las vías de comunicación, lo que ayudó a que florecieran las actividades comerciales méxicas. Además, fue un reconocido guía religioso y un gran diplomático. Como Colofón, Isabel incluyó en una hoja aparte información muy valiosa sobre el término ahuizotl. El ahuizotl era una criatura legendaria de los méxicas que vivía en el agua. Tenía el aspecto y el tamaño de un perro, pero con manos y pies de mono, orejas puntiagudas y un pelaje gris oscuro, resbaladizo, que fuera del agua se apelmazaba en mechones que parecían espinas. Contaba además con una larga cola terminada en mano humana. Con ella atrapaba a todos aquellos que se acercaban a las charcas y riachos en los que moraba y los ahogaba. El ahuizotl estaba al servicio de las divinidades de la lluvia. Los atacados por la entidad eran elegidos por los dioses y sus almas, portadas directamente al paraíso. Los cuerpos de sus víctimas sólo podían ser tocados por sacerdotes y aparecían a los tres días del ahogamiento, sin ojos, dientes ni uñas, los cuales habían sido arrancados por el monstruo en su gruta subacuática. La joven consideró que con eso tendría más que suficiente para seguir leyendo. Sentada ante su escritorio, se dio cuenta de que le quedaban sólo un puñado de hojas para acabar el segundo tomo de las crónicas y finalizar así el libro del mensajero. Decidió que lo haría la noche siguiente, para poder abordar la lectura con la debida atención. Y que, 76, aprovecharía los días sucesivos para ir, por fin, a Buitrago a visitar a su familia. Llevaba posponiendo ese viaje desde hacía mucho y creía que, a esas alturas de su investigación, era muy necesario para ella charlar con los suyos. Por otra parte, un descanso tras tanto ajetreo y un poco de cariño y cuidados maternales no le vendrían nada mal. Pensando en eso, se puso a hacer la cena. Y mientras partía un pimiento en cuatro o cinco trozos y escuchaba algo de música en la radio, comenzó a bromear consigo misma. En un tiempo paralelo, en otra historia que nunca será realidad, Isabel Balmaceda decide gastar el poco dinero que le queda en comprar unas truchas y unas lonchas de jamón para envolverlas antes de cocinarlas a la navarra, y esperar a que el olor de éstas atraiga de inmediato al mozo que vive tres puertas más allá en su corrala. Invitado a compartir el llantar, el guapo joven y la eximia cocinera, la chica, desternillándose de la risa, no pudo terminar el relato. Pero en esta historia, en este tiempo, Isabel se prepara una prosaica y muy castellana tortilla de patatas al ritmo de dulzainas, cena y se va a dormir sola, solita, sola. Riendo aún, se guiñó un ojo a sí misma y echó el pimiento cortado en la sartén, sobre las patatas que ya se freían con abundante cebolla picada. 77. B. Buitrago, 1972. Colmenar viejo, chozas, las porquerizas, los pueblos de camino hacia la sierra del norte de Madrid iban desfilando ante sus ojos castaños. Llobiznaba más allá de las ventanillas del destartalado transporte que la llevaría, por el camino más largo, pero también por el más bello, hasta su pueblo natal. Aquel había sido un invierno pro de Conaguas. Hacía años que no se vivía uno tan lluvioso. Sin duda sería una buena noticia para los agricultores, aunque los fabricantes de Texas y los carboneros estarían blasfemando contra ese dios de los cielos que tanto lloraba. Sus dedos jugueteaban con su larga trenza. Por los cristales corría una majada de gotas sin pastor que las condujese a su redil. En la radio, el conductor había seleccionado una emisora en la que sólo ponían cite, ese nuevo ritmo de moda, o ruido de moda, que mezclaba tambores de las tierras del oeste con gritos en alguna lengua exótica de quien sabía que ignoto rincón del planeta. A esas alturas del viaje ya estaba un poco mareada por culpa de las curvas de las porquerizas, pero la entrada al valle de Bustar Viejo no tardaría en devolverle la sonrisa. Allí estaban las dehesas de roples pelados por el invierno, las laderas cubiertas de jaras y brezos apagados por el frío, los helechos secos pintando de marrón todo el suelo, las zarzas engullendo los muros bajos de piedra que dividían las tierras, las casillas de tejas viejas de los campesinos. Allí comenzaba todo lo que llamaba esa pequeña parte del mundo que conocía bien y que nunca dejaba de echar de menos cuando no podía sentirla bajo sus pies ni abrazarla con la mirada. La lluvia tenía un extraño efecto sobre la joven. Si la encontraba desprotegida, la ponía de mal humor, pero a cubierto le producía un estado indefinido entre la melancolía y la ternura. La muchacha pensaba en su investigación. Hasta entonces había consultado sólo referencias y fuentes generales, pero le quedaba tanto por leer y por oír. Tenía aún pendiente la revisión de tradición oral castellana. Canciones, poemas, leyendas, cuentos y adivinanzas, todo ello de inestimable ayuda para rellenar las enormes lagunas de la historia oficial. Por otro lado, había dejado momentáneamente aparte el estudio de 79, las ilustraciones, tan preciosas como exóticas, y de las cartas incluidas en los manuscritos, así como los detalles paleográficos y bibliológicos de los volúmenes en sí. En ese aspecto, reconocía que había dado demasiada importancia a los contenidos, mientras que su interés por las cuestiones de forma había quedado completamente relegado a un segundo plano. Más pronto que tarde tendría que volver sobre ellas si quería entender la razón de ser de aquellos libros. Entender, Isabel se dijo, como ya lo hiciera al iniciar su periplo a través de las crónicas, que habría un montón de cosas que se le escaparían, ciertamente, pero que su vida cambiaría, así como algunas de sus ideas y creencias, si lograba dar sentido a aquel fragmento del pasado en forma de texto. Se sentía como si en su poder hubiese caído el mapa de un tesoro que muchos se habían empeñado en mantener enterrado, un cofre que contenía voces silenciadas por ciclos. Muchas cosas se alterarían dentro de ella, estaba segura. Hacia donde la conducirían sus descubrimientos era algo que aún no podía ni tan siquiera imaginar. Atravesó el pequeño pueblo de Valdemanco, bajo los riscos grisáceos y ciclópeos de su montaña. A su lado, una señora leía una revista en la que aparecían mujeres de cabello a sabache, pieles broncíneas, siluetas curvilíneas y perfiles aguileños exhibiendo el último grito en tocados de lujosas plumas que se hay elaborados por los altos diseñadores de México, Tenochtitlán. Dejó atrás la cabrera y los hoyuela y finalmente entrevió, a través de la bruma grisácea que se extendía a ambos lados del camino, el perfil medieval de Huitrago, con su muralla de tres puertas y su castillo de siete torres, levantándose sobre un recodo del río Lozoya. Estaba en casa. Una breve y veloz caminata bajo la llovizna fría, la nariz helada y el aliento hecho bajo. Una puerta conocida. Unos pasos por el corredor largo donde jugaba los piratas de pequeña. La cara asombrada de su madre, el abrazo, las risas de su padre, que le acariciaba con delicia la larga melena trenzada, las preguntas, la respuestas y, finalmente, la mesa de la cocina, al calor del horno que se encendía para preparar unas magdalenas, el dulce favorito de Isabel. Su padre cortó algunas finas lascas de una pata de jamón, que estaba ya en las últimas y preguntó sobre el trabajo, sobre la casa, sobre los compañeros, sobre su vida en Toledo. Su madre se deshizo en dudas sobre 80. Su salud, su alimentación, su bienestar. Ella sonreía cálidamente. Su familia era así, opresiva a veces, decepcionante en algunos aspectos, maravillosa en otros, pero dotada siempre de un amor profundo hacia su única hija, ese retoño que creció y voló buscando su felicidad. Ella preguntó también, por sus abuelos, por sus tíos, por todos aquellos vecinos y conocidos con quienes todavía guardaba algunos lazos, entre rebanadas de pan, jamón y queso, y al anuncio de unas deliciosas pescadillitas fritas, el pescado era un bien que Isabel apenas podía permitirse con sus magros ingresos como becaria, la hija contó a sus padres un poco de su vida. Evitó, sin embargo, hablarles de las crónicas, aunque en los últimos tiempos el manuscrito se hubiera convertido en el eje en torno al cual giraba su existencia. A su vez, su padre le relató la reciente visita de investigadores de las tierras del oeste. En esta ocasión había sido gente de Cusco, que había estado rodando un documental sobre las costumbres tradicionales de los nativos de las tierras del este. Y lo habían hecho allí mismo, en buitrago, mostrando los trajes típicos, algunas jotas, herramientas de labranza y poco más. Nada, o mejor dicho, las mismas tres o cuatro cosas que se difundían siempre sobre los castellanos que todavía conservaban vivos algunos vestigios de su pasado. Habían dicho que el documental se iba a llamar Castellanos, Memorias de un Pueblo que se va. Isabel no podía creer que la gente se prestara para algo así, ni que el gobierno de la República de la Nueva España patrocinara filmaciones que exhibían a su población, por muy nativa que fuera, como reliquias del pasado. Para la noche, sus abuelos paternos se habían unido a la partida, terminando de recoger la mesa, y mientras su abuelo encendía su vieja pipa de raíz de brezo, Isabel hizo la pregunta que, en parte, la había impulsado a hacer aquel viaje de vuelta a casa. Abuelo, ¿cómo era la historia de aquel Balmaceda que viajó con el tal Colón a buscar nuevas tierras al oeste? El anciano alzó la vista hacia ella y la miró con complicidad, mientras soltaba una larga bocanada de humo. Su madre no pudo por menos que intervenir. Hija, tu abuelo ha contado tantas veces esa historia que ya no la sabemos todos de memoria. 81. Su abuela sentía en silencio, ocupadas sus manos con un par de largas agujas y un ovillo de lana cruda de oveja. Ya, pero, ¿nunca se supo nada más de él? Insistió Isabel. Nunca se supo qué le ocurrió realmente. La pregunta desató las suspicacias del abuelo, que se tomó su tiempo antes de responder. ¿Y qué querías que eso supiese? Isabel se encogió de hombros. Ni idea. Pero con todo lo que sucedió después. El abuelo estaba concentrado en la casoleta de la pipa, que se iba apagando. Su padre se levantó y bajó de un estante una botella de pacharán casero, un delicioso licor hecho a base de endrinas, y unos vasitos. Sirvió, tornó el frasco a su sitio y volvió a sentarse, sin haber soltado una sola palabra. El viejo pareció desperezarse un poco y luego volvió a dirigirse a Isabel. Bueno, hija, espero que estés cómoda en esa silla, porque la historia que te voy a contar es larga. Isabel sonrió afirmativamente. Bebió un sorbo de su vasito de licor, clavó los codos en la mesa y hundió la barbilla entre las manos. Y el abuelo, tras encender nuevamente la pipa de brezo, comenzó su narración. Toda esta historia empieza en 1492. El año es fácil de recordar. Fue cuando Isabel, la reina católica, terminó de echar a los reyes moros de Granada. Digo que fue ella la que lo hizo porque siempre se dijo que el marido, el rey Fernando, era un esclavo de su bragueta. Ya sabes, y aquí el anciano guiñó un ojo, pícaro. Su nieta no pudo evitar una carcajada, asombrada de que su abuelo, ese que siempre había conocido como persona seria y circunspecta, estuviera hablando así. Cuentan que el hombre nunca se preocupó demasiado por guerras, reinos, territorios y demás minucias. Bien dicen que dos tetas tiran más que dos carretas. Padre, recombinó su hijo. Ya, ya, el viejo se incorporó, prendió trabajosamente una astilla de jara en las ascuas moribundas del bracero y encendió su pipa por enésima vez. Satisfecho, volvió a ocupar su lugar entre espesas volutas de humo blancuzco. Bueno, pues te decía que lo que te voy a contar pasó en 1492, cuando echamos a los moros de Granada. Es curioso pensó Isabel para sí que esos mismos moros que tanto se apresuraron a echar fueran los artífices de uno de los sustratos culturales más importantes de Europa, los que recuperaron y tradujeron muchos de los libros del saber antiguo, los que desarrollaron eso que luego se llamaría ciencia, claro que aquí muy pocos estaban dispuestos a reconocer la importancia de su trabajo, prefirieron quemarlo, como cosa de rejes y endemoniados, otros vendrían que le otorgarían el valor que merecía. Su abuelo, entre tanto, seguía hablando. Y ya de paso, echamos a los judíos de las Españas, que dicen que si Colón no salió del puerto de Cádiz fue porque estaba atascado de barcos que se llevaban a toda esa gente. Tarde se dieron cuenta del error, pero bueno, aquella época era así. Y como sabrás, poco ha cambiado. Sí, abuelo, por desgracia eso ya lo sé. Seguimos humillando al que nos respeta y respetando al que nos humilla. Pero tú me estás contando otra historia. 85. Que sí, pequeña, que sí, que todo a su tiempo. Se giró hacia su mujer, susurrándole casi un digna nieta de su abuelo, la niña y sus decides. ¿Eh? Y luego prosiguió. A ver, pues eso, que en 1492 salió del puerto de Palos un tal Colón. O Colombo, el viejo reflexionó un instante y se encogió de hombros. En realidad, hoy nadie sabe cómo se llamaba realmente el fulano. Y parece que poco importó entonces. Era un navegante, oscuro. Poco claro, quiero decir. Un poco mercader, un poco traficante y otro poco loco. Se dice que era genovés, pero ese tampoco es dato de fiar. Súbitamente, el abuelo cambió de tema y se dirigió a su muera. Hija, habría que remover ese bracero. ¿Tiene frío? Preguntó la madre de Isabel, moviendo las brasas cenicientas y agregando un puñado de cisco. Dejar al pequeño bracero junto a la mesa. Es invierno, ¿no? Y ya estoy demasiado viejo como para andar helándome porque sí. Dio dos chupadas a su pipa y continuó con su narración. Pues nada. Que este Colón tocó más puertas que un mensajero y que se aprendió los pasillos de Palacio de Memoria, porque lo tuvieron esperando en ellos un par de años. Un par largo. Igual este fue el que inventó eso de que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Isabel negaba, divertida. Las ocurrencias de su abuelo eran increíbles. Otros dicen que no estuvo en ningún palacio, pero que lo mismo siguió a los reyes de aquí para allá como un chucho sin dueño, siempre insistiendo con sus propuestas, bueno, que al final la reina católica, Tutocaya, fue y los recibió. Y después de muchas idas y venidas, Colón pudo contar las sus teorías. El viejo dejó escapar un largo resoplido. Su idea era navegar rumbo al oeste, para encontrar la ruta hacia las indias por aquel lado, ¿sabes? Porque parece que la del otro, la del este, ya la tenían bien agarrada nuestros vecinos los portugueses, y claro, no había Cristo que la hiciera sin tener un altercado peligroso. En fin, esas rencillas que todavía hoy vemos, aunque con otros actores, ¿verdad? El abuelo mordisqueó la boquilla de su pipa, pensativo. Pues bueno, que estaban todos preocupados por llegar a las indias esas, porque se decía que era tierra rica, y claro, había que ir y aprovecharse. De hecho, los portugueses ya se estaban empezando a aprovechar, y Colón, o como se llamara el amigo, venga con sus ideas de día y de noche, hasta que al final la pudo convencer. La reina dio el visto bueno, como quien dice, y su bendición, y poco más. ¿Por qué poco más? 86. Había, niña, sobre todo después de una guerra como la que tuvimos con los moros. El anciano se rascó la frente. Quizás pensaba que aquella guerra había sido nada comparada con las que vinieron después, las que desangraron aquella piel de toro, como solían llamar los nativos a la península ibérica. Sea como fuera, se guardó de comentar sus pensamientos. Lo dicho, prosiguió tras su breve pausa. Colón que preparó a duras penas su flotilla, y que pidió voluntarios. Y que casi se quedó esperando, el hombre, porque todos pensaban que aquello era un suicidio. Si hasta dos de los barcos, las vituallas y demás en Jundía las consiguió por presión de los reyes a palos de la frontera. Porque parece ser que esa villa se había revelado contra la autoridad y tenía algunas dedillas pendientes, así que, ya ves, a las apuradas armó su expedición, con muchas amenazas por parte de los reyes, o mejor dicho, de la reina, para que se le proveyera lo que necesitaba. El viejo se detuvo y bebió un sorbo de pacharán. Luego se aclaró la garganta. Isabel no había cambiado de posición. Disfrutaba del estilo de su abuelo para contar las cosas. Lento y un poco farragoso, pero totalmente auténtico. Mientras tanto, la abuela seguía entrechocando las agujas de tejer, convirtiendo su ovillo de lana cruda de oveja en una toquilla. Total, que en ese viaje se embarcó Rodrigo Balmaceda, que era sólo un muchacho y ya tenía un prontuario de mucho cuidado. La expresión de la cara del abuelo no dejaba lugar a dudas. Probablemente había sido un historial extenso. Hasta había dado con su trasero en una celda en jerez y todo, parece ser que allí le echaron el guante los alguaciles, o como se llamasen, y le hicieron probar su buena somanta de palos y su tiempillo a la sombra. El viejo suspiró, y su suspiro fue humo de tabaco. No había tenido una buena vida, ese Rodrigo, no, o al menos así se contó siempre en la familia. Pues eso, que aquel pillo se embarcó. Quizás para intentar dejar atrás su historia, ya ves, o quizás para continuar sus andanzas en tierras en las que su nombre o su cara no fueran tan conocidos. Y nunca más se supo de él, terminó Isabel la historia. Hombre. Alargó la palabra al abuelo, sacudiendo la pipa en un signo de admiración hecho de man. Vaya si se supo. Verás. De la expedición, en realidad, saberse jamás se supo nada a ciencia cierta. Y en 87, aquellos años, mucha gente la olvidó pronto. Ya sabes, entre las guerras, las rebeliones de los moros, las comunidades que se alzaban en armas, las malas cosechas, las hambrunas, las pestes y eso, el viejo enumeraba con los dedos, pues nada, que la gente terminó olvidándose del tal colon y sus ideas. Creo que nadie se sorprendió de que no regresara. Habían sido muchos los que habían dicho que ese viaje era una locura, porque al otro lado del mar, si había tierra, estaba tan lejos que era imposible llegar allí navegando. El anciano hizo un alto, mientras se acariciaba la barbilla mal rasurada. La iglesia había portado su grano de arena, no te creas, y un grano bien gordo. Los santos padres esos habían dicho que la distancia era inavegable, pues así lo mandaban Dios, los entendidos de la curia y los maestros antiguos. Y tú ya sabes que en aquella época la palabra de la iglesia era palabra santa. Si te atrevías a contradecirla te asaban en la plaza del pueblo. Y encima los vecinos iban y se sentaban tan horondos, con la merienda y los niños, para ver cómo te chamuscaban. Con leña verde, para hacerlo más largo, vaya. Abuelo, que ya te vas por las ramas otra vez, protestó Isabel, impaciente. Jolín, hija, es que contigo no puede hacer uno ni un comentario al margen, decía el hombre, golpeando el borde de la casoleta de su pipa. ¿Por dónde iba? Ah, sí, te contaba que durante unos años, prácticamente no se volvió a pensar en los que se fueron con Colón, pero en 1500 y poco, los deudos de ese Rodrigo recibieron una cédula real. La familia vivía en aquel entonces por Medina Sidonia. No eran más que unos pobres campesinos que trabajaban como vasallo a las tierras del duque. El viejo hizo un claro gesto de asco, farfullando algo para sí, hasta que, de la noche a la mañana, su suerte cambió gracias a ese trozo de papel. En él se les otorgaba un sueldo único de varios miles de maravedires, que hubiera sido la paga del muchacho que marchó con Colón. Imagínate aquello. Unos pobres diablos, con más trabajo que los negros de la Guinea en Sevilla, que van y reciben del tesoro real un pellizco de 10 o 12 mil maravedires, como no iban a recordarlo por siglos. Exclamó el abuelo, enarcando sus cejas canosas. Con eso, aquellos Balmaceda se quitaron las deudas de encima y se mudaron. La propina les alcanzó para comprarse una pizca de tierra que labrar por su cuenta, libremente. Aunque en España ser libre nunca fue fácil, y menos para el campesino pobre. 88. Como ahora, agregó el padre de Isabel. Igualito, hijo, igualito. Para los pobres las cosas nunca cambian. Eso sí, a los que seguimos siendo católicos por la fuerza del hábito aún nos quieren consolar diciéndonos eso de que el reino de los cielos es nuestro. No, si un día de estos me voy a hacer creyente del que saco al ese, yo. Mariano, no seas hereje, gruñó la abuela, sin levantar la vista de su labor. El hombre le devolvió una mirada de fingido arrepentimiento, mascullando a su vez un vale, vale. Abuelo. Gimió Isabel, tapándose la cara con las manos para escenificar un fastidio que en realidad no sentía, pero que intentaba forzar al viejo narrador a regresar a la senda de su historia. La madre movía la cabeza despacio, como diciendo que aquel hombre no tenía remedio. Bueno, prosiguió el viejo, impasible, que los padres y algún hermano del Rodrigo S., con los cuartos que consiguieron, se fueron a vivir a Ubrique, o a Ronda, no recuerdo bien, a un pueblo de sus de la vieja Andalucía. Y guardaron la cédula real como oro en paño. Aunque luego se perdió, vaya a saber cómo. Pero dicen que la conservaron mucho tiempo, sí. Al fin y al cabo, buen favor les había hecho el muchacho aquel que se les fue al otro lado del mundo. El resto de parientes se quedaron sirviendo al duque y comiéndose los codos de hambre. Y así estaban las cosas cuando llegaron los invasores, mal rayo los partiera a todos. El anciano se levantó y volcó las cenizas de su pipa en el bracero. De vuelta en su asiento, extrajo de su abrigo una pequeña petaca de cuero gastado y de su interior sacó un puñado de hebras de tabaco claro y fragante. Con estudiada meticulosidad fue rellenando la casoleta, mientras sus pensamientos se perdían en los rincones de su memoria, intentando hallar las palabras con las que iba acabando su relato. La madre de Isabel aprovechó para ir a buscar una canasta de nueces y ponerla en medio de la mesa. Isabel y su padre se apoderaron de un puñado de ellas y comenzaron a romperlas sin ayuda de un cascanueces, apretándolas de a dos entre los puños. Y entonces... inquirió la muchacha, separando una nuez de su cáscara. Y entonces, mi niña, empezaron las guerras. Pero bien sabes tú eso, que no hace falta que yo te lo cuente. 18. Comenzaron las matanzas en Andalucía, y la esclavitud, y la traición más tarde, que los que llegaron a Castilla como corderos mostraron prontos las garras y los colmillos de lobo. 89. Pues eso eran. Una manada de lobos, el hombre se pasó la mano por la frente. Muchas cosas ocurrieron, hija, nos atacaron, nos persiguieron, nos robaron mujeres, hijos, casas, rebaños, tierras, nos prohibieron hablar la lengua nuestra, nos impusieron otras leyes y creencias, iba anunciando el abuelo, y cada elemento de la lista era remarcado con un golpe de su mano cayosa en la mesa. Ya ves. Intentaron dejarnos sin nada. Sin nada. Pero muchas de las costumbres que ellos y los que vinieron tras ellos prohibieron continuaron cantándose en coplas y romances al calor de los fogones, para que la gente no olvidara el pasado ni lo que pasó. Nuestros viejos no querían que perdiéramos las historias que se hicieron cenizas, ni que sus hijos tuvieran miedo de sus propios recuerdos. Todos callaban alrededor de la mesa. Isabel sentía un nudo en la garganta. Se acordó de un libro titulado Memorias del Cantar Popular, que contenía un puñado de aquellos mismos romances viejos, transmitidos de boca en boca a través de los siglos. Leer aquello era estremecedor. Y escuchar a su abuelo también. Sin embargo, ¿cómo había llegado hasta allí partiendo de la historia de un Balmaceda? Lo más probable era que el abuelo se hubiera dejado llevar por sus propias emociones, perdiendo una vez más el hilo de su narración. Y las ganas de seguir luchando estaban ahí, niña, apuraba sus últimas palabras el viejo, como cuando se levantaron las comunidades y los hermanados contra el rey Carlos. Hubo muchos movimientos rebeldes, muchos grupos que se alzaron en armas a lo largo de estos cuatro siglos y pico. Siempre los hubo. Porque el poder cambiaba de manos, ¿sabes? Pero nosotros seguíamos siempre en el mismo sitio. Siempre abajo. Siempre sometidos, relegados. Nativos nos llamaron. Nativos éramos, sí, pero, sonaba tan asquerosa esa palabra en sus bocas. El único ruido que se oía, cubriendo el apagado siseo de las agujas de tejer de la abuela, era el crack de las cáscaras al partirse. Pero entonces, lo único que se supo de Rodrigo Balmaceda fue lo de la cédula real. Arriesgó Isabel la pregunta, a ver si el abuelo le contaba algo más de su antepasado. ¿Te parece poco? Respondió el hombre. Muchos supieron menos. Pero no, hija. No fue lo único. Fue casi lo único. Tras las invasiones, la mayoría de las canciones que se cantaban hablaban de los antiguos reinos españoles. Y entre ellas, Mira tú qué cosas, había un puñado que se referían. 90. A los que viajaron con Colón. El viejo les sostuvo la mirada con aire enigmático, como quien se prepara para dar una gran sorpresa. Parece ser que algunos de esos romances daban versiones curiosas de la historia de las invasiones. Decían que Colón había encontrado las tierras del oeste. Decían que dejó gente allí, y que esa gente fue la que habló a los del otro lado del mar de nuestras tierras, de nuestras costumbres, y les enseñaron nuestras armas, nuestra lengua y nuestros usos. Y así habría sido como luego vinieron aquí. El anciano se encogió de hombros. Isabel observaba cada uno de sus gestos. Ignoraba cuánto sabía el abuelo, o cuánto se había sabido a través de esas canciones, de la historia que se narraba en las crónicas. Decidió ponerlo a prueba. Y tú te crees todo eso. Lo crea o no, niña, no cambia nada. Lo que fue, fue, sentenció el hombre, esquivando la pregunta. Pero digo que si se cantaron esas cosas, algo habría de cierto en ello. O sea, que nuestro Rodrigo Balmaceda nos vendió, concluyó Isabel, buscando las cosquillas a su abuelo. Yo no he dicho eso. El abuelo persistió en sus trece, poniéndose serio. Quizás ocurrió así, quizás no. ¿Quién sabe cuál fue su historia después de salir de palos? Todas las pruebas de ese asunto, si alguna vez las hubo, se perdieron con el tiempo. Ya ves. Una cédula real y algunas sospechas es lo que nos quedó de aquel mancebo que se fue en los barcos de Colón. Pues no es una evidencia muy grande, abuelo, opinó la muchacha, llevando la situación al límite. Hija, dijo el anciano con vemencia, vuelvo a repetirte que lo que es importante es que, si alguna vez se cantó, algo de verdad habría en ello. Esas estrofas son sólo pedacitos de una parte de la historia que, por más que han tratado de a callar, vuelve a oírse cada tanto. ¿Entiendes eso? Las últimas dos frases habían sido dichas de un solo golpe. Constatando el enfado de su abuelo, Isabel asintió. No importa lo que hiciera ese Balmaceda. Si desapareció en medio del mar o llegó ya y luego nos vendió a los méxicas de los infiernos, a estas alturas, ya da igual. A mí no me da igual, abuelo, interrumpió la muchacha. 91. Pues tendrás que conformarte con eso, chica, porque poco más sabrás. Quédate con que tal ve la historia de las invasiones sea otra, distinta de la que nos han contado. Una historia en la que ellos no fueron enviados de los dioses ni seres poderosos. Una historia en la que nosotros no fuimos despojos atrasados, ignorantes y cobardes. Una historia en la quizás un Balmaceda fue maestro, y no alumno, fue señor y no siervo. El hombre se tomó un respiro antes de continuar. Una historia de la que sólo nos quedaron retazos, hija, canciones populares que se entonaban en secreto, que estaban prohibidas por el poder. Hubo muchas de esas canciones. Coplas, jotas, algunas se han perdido, y otras se han ido transmitiendo de padres a hijos. Y también están las que se salvaron gracias a los movimientos revolucionarios. ¡Ah! Esas las llamábamos cantares rebeldes. ¡Ah! exclamó Isabel, con la cara iluminada. ¿Esos eran los cantares rebeldes? Esos eran, sí. ¿Y tú te sabes alguno? En mis años mozos yo también quería cambiar el mundo. Podría decirse que fui un rebelde. A mi manera, claro. No tenía más que estas dos manos y una ignorancia muy, muy grande. Pero yo amaba mi tierra, la tierra donde nací, que para eso era la mía. Y no me gustaba que me contasen mentiras, ni que me pusiesen el pie encima. Como a ningún castellano le gusta. Y tu tío salió por el estilo, que él siempre estuvo metido en eso de la voz de los vencidos. Poco pudimos hacer, ya ves, pero las ideas y la jerga se nos pegaron. Isabel lo miró, asombrada. Sabía de su tío, y de la memoria inagotable de su abuelo, pero aquello, las canciones de los revolucionarios, los que se alzaron en el siglo XVI, los de Lesbí, los del siguiente y los del otro, habían sido una leyenda para muchas generaciones. Aunque a la de Isabel, esa leyenda llegó un tanto apagada. Aun cuando muchos nativos jóvenes se interesaban por la historia de su pueblo, pocos se habían preocupado por la de esos movimientos nacionalistas e independentistas. Con el correr de los años, sus ideales se habían convertido en elementos románticos, deslúcidos, casi utópicos, reducidos a frases y consignas pintadas en algunas paredes, a pesar de haber sido, en su momento, las bases sobre las que se asentaron no poco logros y libertades. Abuelo, Isabel titubeó. ¿Me puedes cantar alguno? 92. Viri, Buitrago, 1972. El abuelo carraspeó. Los demás intercambiaron una mirada sutil. Sí. Hija, hace mucho que no canto ninguno de ellos. Ya estoy viejo. Tu tío probablemente lo recordará mejor que yo. La muchacha hizo un moín de desilusión. Pero si te vas a poner así, quizás pueda hacer un esfuerzo, dijo finalmente, aunque sólo sea para llevar la contraria a muchos de tu edad, que dicen que los viejos no somos más que antiguayas y que deberíamos morirnos de una buena vez y dejar de incordiar. El padre de Isabel contuvo a duras penas una sonrisa. Estas son jotas castellanas a la vieja usanza claro al abuelo, mientras comenzaba a golpear la mesa, tum, 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 imitando el ritmo del tradicional tamboril. Elegidos dizque fueron. Elegidos dizque fueron. De los dioses de la guerra. Señalados por los cielos pa' dominar nuestra tierra. Pa' dominar nuestra tierra elegidos dizque fueron. Isabel estaba alucinada. Adoraba las jotas tradicionales. Sus frases casi gritadas al principio, sus interjecciones de ánimo intercaladas, sus repeticiones, sus modulaciones cuando acababa cada sentencia y la vuelta final de dos versos repetidos, también construida que siempre tenía sentido por sí misma. Y aquella hablaba de la llegada de los invasores. Lo hacía en un castellano antiguo y campesino, sencillo, iterativo, que a veces sonaba un poco desfasado por su patriotismo y un idealismo que a muchos podría parecerles infantil. Pero ese patriotismo había sido parte del repertorio de los movimientos nacionalistas, y por esas ideas muchos habían dado sus vidas. 93. Con el filo de su espada. Con el filo de su espada cegaron nuestros trigales, mataron nuestros rebaños, tomaron nuestras ciudades. Tomaron nuestras ciudades con el filo de su espada. Todo acabó bajo el hierro. Todo acabó bajo el hierro. Los trabajos artesanos, los cuentos tradicionales, y aquel pasado lejano. Y aquel pasado lejano, todo acabó bajo el hierro. La muchacha podía imaginar a generaciones y generaciones de españoles nativos recitando aquellos versos, cada uno en su habla, en su tiempo, en su lugar. Podía oír a un samurano entonando en lingua yonesa con un filo dos eus fierrus, mientras reparaba la esquila de una de sus ovejas, cuatro siglos atrás. Un anciano de navia cantando en asturiano, marcando el ritmo con la piedra con la que afilaba la hoja de su os, a tiempo que repetía, cegaron huesos trigales y recordaba los campos robados a sus ancestros. Don Pastor tras su marte de las urdes, hacía dos siglos, doliéndose en extremeño porque, mató en muetros rebaños, y dejaron morir de hambre a muchos como él. Don Maestro Aragonés del Sobral ve a comienzos de éste, terminando la estrofa en solo en aragonesa y lamentando no haber conocido más que las ruinas de la Ince y Voltan ya por culpa de quienes, tomón a nuestra ciudad. Fraguas, surrones, abarcas, pizarrones, fuegos, calderos, rostros serios, manos labriosas, todo desfilaba ante los ojos de Isabel, imágenes convocadas por la voz y el cantar de su abuelo. 94. Sin recuerdos nos dejaron. Sin recuerdos nos dejaron, nos borraron la memoria. Con un puñado de papeles nos inventaron la historia. Nos inventaron la historia, sin recuerdos nos dejaron. La historia que ellos quisieron. La historia que ellos quisieron, fue esa la que nos contaron. Una sarta de mentiras. Fue eso lo que nos pintaron. Fue eso lo que nos pintaron. La historia que ellos quisieron. Isabel sentía una presión muy fuerte en la garganta, en el pecho, en los ojos, si su abuelo supiera que la historia verdadera estaba escrita, que había sobrevivido, que describía exactamente lo que esbozaban esos cantares, que hablaba de Rodrigo Balmaceda, y que quizá la única copia estaba en su corrala de Toledo. Para ella, en ese momento, era importantísimo descubrir lo que realmente pasó, pero, ¿lo sería para otros? ¿Cambiaría algo averiguarlo? ¿Borraría los siglos de tristeza? ¿Reviviría a los muertos, reconstruiría lo demolido, restituiría cada uno lo suyo? Pa' ser sus siervos nacimos. Pa' ser sus siervos nacimos, pa' llevar yugo de esclavos. Que el más débil sirva al fuerte, así no lo predicaron. Así no lo predicaron. Pa' ser sus siervos nacimos. Una tapia levantaron. Una tapia levantaron, que los sueños escalaron. 95. Las ideas no se matan. Nuestros rebeldes gritaron. Nuestros rebeldes gritaron. Una tapia levantaron. Las letras que no robaron. Las letras que no robaron, siempre las hemos cantado. Las coplas no se olvidaron, junto al fogón se guardaron. Junto al fogón se guardaron las letras que no robaron. La canción cuenta verdades. La canción cuenta verdades que el poderoso desmiente. Si las voces no se apagan nuestra historia no se pierde. Nuestra historia no se pierde. La canción cuenta verdades. Isabel se despertó tarde. La noche anterior se había prolongado hasta la madrugada, y al acostarse, el eco de la voz cascada de su abuelo, acompañada por los golpes de sus manos sobre la mesa, quedó atrapado dentro de su cabeza. Se asomó al ventanuco de su guardilla, su habitación de adolescente, descalza y con un viejo camisón encima, y se acodó en el marco para ver cómo llovía. Llovía, sí, o más bien lloviznaba. Parecía que el agua se tomaba su tiempo en caer y que, por el camino hacia la tierra, jugaba a dibujar redes translúcidas que flotaban un rato antes de deshacerse. Encendió la radio. Sonaban tambores e instrumentos de cuerda, y voces que coreaban en pular, una de las lenguas más habladas y cantadas. 96. De África. Yayao el Nulao Ongoluno deseaba la letra de la canción. Su madre, al sentir sus pasos, la llamó desde abajo, Isa, bajas a desayunar. Pero ella prefirió quedar sin rato más en su pequeña habitación, tan diferente del cuartucho que ocupaba en Toledo, tan llena todavía de sus cosas, de sus sueños, inspirada por lo que acababa de escuchar, apagó la radio, buscó un cilindro de música fulbe en su sonoteca y lo puso en su aparato reproductor. Ousmane de Ayo y su grupo interpretaron entonces un decalazamun. Cada cosa a su tiempo. Aquello de los cilindros musicales, o cueca cococitli, en lengua oficial, era todo un invento. De origen indio, como la radio, pero mucho mejor que esta. Eran pequeños tubitos metálicos que se podían llevar hasta en un bolsillo. El único problema era que la barrita lectora de acero del reproductor los podía estropear si se la usaba mal. ¿Por qué no me llevaré el reproductor a Toledo? Pensó, mientras contemplaba el resto de sus cuica, como se los conocía entre los jóvenes, cuidadosamente ordenados en una estantería, dentro de sus coloridos estuches de cartón prensado. Terminaba el cilindro, media docena de temas, cuando Isabel, tirada sobre la cama revisando sus diarios íntimos de pequeña, oyó la voz grave de su tío en la cocina. Era el único hermano de su padre, estaba soltero y la adoraba como una hija. «Isabela, mal te vale que bajes», le gritó por el hueco de la escalera. La muchacha no tardó en estar metida dentro del abrazo de aquel hombretón enorme, que parecía querer asfixiarla. «Así que estuvisteis de concierto anoche», comentó, socarrón. «Calla, que el abuelo nos contó que no es el único que sabe cantar es rebeldes», repuso su sobrina en el mismo tono. «Chica, yo nunca negué saberlos». «Lo que ocurre es que tú nunca preguntaste». «Vaya moro tienes, tío», dijo la muchacha. «Pues ahora te lo pregunto. ¿Me vas a cantar alguno?» El hombre rió con ganas. Parecía dotado de una vitalidad inextinguible. Tenía los ojos claros de los Balmaceda, esos que ella hubiera deseado lucir en vez de los castaños heredados de la familia de su madre. Y la carcajada sonora y clara que ella sí había sacado. Uno, en Pulaar, que a la te haga fácil el camino. El Pulaar es la lengua del pueblo Fulbi. Fula, ni, o Peul. 97. Vale, pero déjame llegar, ¿no? Antonio. Llamó al padre de Isabel. ¿Es así como se recibe a la familia en esta casa? Precisamente Antonio Balmaceda llegaba de su taller de carpintería, anexo a la casa, buscando un descanso y su merecido almuerzo. En la zona se lo consideraba uno de los más habilidosos en su oficio. A pesar de que sus manos ásperas todavía tenían la fuerza y la pericia que éste requería, sabía que no le faltaba mucho para retirarse, y en su fuero interno lamentaba que su hija no pudiera perpetuar la tradición. Aunque, con una muchacha como aquella, nunca se sabía, dio un abrazo a su hermano, cubriéndolo del serrín que cargaba su ropa, y ambos se prepararon para comer y beber algo. En la cocina todavía flotaba el aroma desvaído del tabaco del abuelo. El tío de Isabel se dirigió a la joven. Venga, muchacha, a ver si lo hago mejor que don Mariano Balmaceda. Diciendo eso, sacó de su enorme moral una bandurría cubierta por un paño. Isabel quedó boquiabierta. Tío, hace años, pero años, remarcó, separando las sílabas, que no tocabas eso. Esto se llama bandurría, aunque ya muy poco recuerden su nombre. Y como tu señor abuelo, que duerme menos que tú, ya me puso en antecedentes esta mañana de vuestra audición de anoche, no quería ser yo menos, hacen unas jóticas anudadas. Hacen. Palmeó Isabel, sentándose a la mesa de la cocina, en la que su madre acababa de poner algo para picar. La púa comenzó a hacer vibrar las cuerdas metálicas del instrumento, delineando la melodía con un ritmo vivo. La voz grave del hombre, que contrastaba con el sonido agudo de la bandurría, entonó las siguientes coplas. Del mar los vieron llegar. Las gaviotas de los puertos. Nadie dio la bienvenida a los barcos extranjeros. A los barcos extranjeros del mar los vieron llegar. 98. Nadie dio la bienvenida, pues desconocidos eran. Sólo el viento se arrimara a sus palos y a sus velas. A sus palos y a sus velas nadie dio la bienvenida. Era una estructura distinta de la de las jótas tradicionales. Las anudadas se habían inventado, si es que algún rasgo del saber popular podía decirse inventado, en épocas recientes, y eran difíciles de componer. Además de que la vuelta final, que repetía el último y el primer verso, debía tener sentido por sí sola, las estrofas comenzaban siempre por el tercer verso de la precedente. Un verdadero río, opinaba Isabel mientras oía aquella historia cantada. Sólo el viento se arrimara soplando desde poniente. ¿Quién enseñó nuestros rumbos? ¿A la armada de la muerte? ¿A la armada de la muerte sólo el viento se arrimara? ¿Quién enseñó nuestros rumbos? ¿Quién decidió nuestra suerte? ¿Quién señaló nuestras costas a esas fieras del oeste? ¿A esas fieras del oeste? ¿Quién enseñó nuestros rumbos? ¿Quién señaló nuestras costas? Quizás antiguas leyendas, quizá los que se perdieron en esas tres carabelas. ¿En esas tres carabelas quién señaló nuestras costas? 99. Quizá los que se perdieron, fueron los que traicionaron, a su gente y a su tierra. Tal vez ellos nos marcaron. Tal vez ellos nos marcaron. Quizá los que se perdieron, a su gente y a su tierra, a su ley y a su saber, a su lengua y a su reino que ganaran por vender. ¿Qué ganaran por vender a su gente y a su tierra? Isabel aún no sabía hasta qué punto lo que referían aquellas coplas era verdad o no. No había avanzado lo suficiente en su lectura de las crónicas. Pero no podía quitarse de la cabeza las palabras de su abuelo la noche anterior. Esas estrofas son sólo pedacitos de una parte de la historia que, por más que han tratado de acallar, vuelve a oírse cada tanto. La muchacha estaba de acuerdo con él. Algo de cierto tenía que haber en aquellas canciones, y si en algún lugar podía encontrar una confirmación eran los seis pesados tomos que la guardaban en su corral acto ledana. Siempre, por supuesto, que no fueran una burda falsificación, un invento construido por castellanos rebeldes necesitados describir la historia de una manera que legitimase su existencia y su accionar. A Isabel, esta posibilidad le ayudaba a mantener los pies en el suelo y la obligaba a seguir analizando y contrastando distintas fuentes para buscar la verdad. Aplaudió a su tío hasta que las palmas de las manos le ardieron. Luego le hizo prometer que le contaría sus mil y una historias de revolucionario y las ideas sobre las que descansaba ese movimiento llamado la voz de los vencidos. La emoción no disipó su apetito ni sus ganas de recluirse después en su bubardilla. De vuelta en Toledo echaría de menos sus cuica y la deliciosa comida de su madre. Debía aprovechar muy bien aquella visita. Cien. Dos días más tarde Isabel recorría con la yema de sus dedos la tapa del tercer tomo de las crónicas, la primera parte del libro del guerrero. El propio título ya insinuaba que parte de la historia iba a comenzar a leer. No, aquello no iba a ser agradable. De hecho, sólo el nombre ya le hacía sentir los dientes de un cepo de acero cerrándose sobre la boca de su estómago. Pero le sería imposible entender el relato si se saltaba a cualquiera de sus partes. En aquel volumen, en teoría, los textos incluidos tendrían bastante que ver con la versión oficial de la obra, aunque sospechaba que podían contener alguna que otra sorpresa. Las diferencias, de existir, saltarían a la vista por sí solas. Al volver la primera página, una vez más, llena de sellos borrosos, encontró que, al igual que en el primer tomo, se desplegaba el título de la obra general entre dos imponentes dibujos. Mientras acariciaba lentamente las letras oscuras, recordó su fin de semana en buen trago y la promesa que le había hecho su tío, quien, corto de tiempo, no compartió con ella nada más que las jotas anudadas, de que le contarían muchas cosas durante su próxima visita. También co podía olvidar el olor de los guisos de su madre, el de la madera en la ropa de su padre, el de la tierra mojada que se respiraba desde la ventana de su guardilla, eran los olores que la habían acompañado desde niña, los de su hogar y los del campo tiritando bajo la lluvia. A Isabel también le temblaba la mano cuando pasó otra hoja de aquel pesado volumen y dio con el título del segundo libro de las crónicas de la serpiente emplumada. La aventura continuaba, 101, 102, Ix, Toledo, 1972. Por encima de su cabeza volaba un enorme dirigible geocallí. Probablemente sería uno de los que cubrían la ruta Madrid-Sevilla-Canarias, FES. Isabel lo miró ir, preguntándose quién podría tener el valor de subirse a uno de sus artefactos que surcaban los aires como los barcos el agua. Aquellos globos llenos de gas cruzaban los océanos y permitían una comunicación más rápida entre ciudades, países y continentes. Pero, aún así, comentó en voz alta yo me lo pensaría dos veces antes de viajar a tanta altura y sin ninguna seguridad. Era un día templado en mitad del frío invierno que estaban padeciendo en Toledo, y la joven apuraba su descanso matinal sentada bajo las añosas arcadas de piedra labrada sostenidas por finas columnas que enmarcaban el patio del archivo, austero y tranquilo. En los últimos días, Isabel se había obligado a dejar un poco de lado todo lo relacionado con las crónicas y a dedicar su rato libres a otras lecturas, o simplemente a tomarse un respiro y relajarse. Trabajo no le había faltado. Estaban en la época en la cual llegaban a Toledo investigadores extranjeros y estudiantes de intercambio, y en la que las instituciones oficiales se esforzaban por ofrecer su mejor cara. Todas las cuestiones descuidadas a lo largo del resto del año eran entonces atendidas en el plazo de dos semanas y, como era de esperar, los mayores pesos recaían sobre las espaldas más débiles, las de los pasantes. En aquel momento estaba ojeando un ejemplar de Tlaltic Paxcan, Mundo Actual, una revista de divulgación que informaba sobre los novísimos avances y hallazgos de la ciencia, los reclamos de los movimientos de protección de la naturaleza y los derechos humanos, y las revelaciones de las últimas exploraciones geográficas y etnográficas. Le gustaba estar al tanto de ese tipo de novedades, en especial las noticias aportadas por las expediciones a lugares lejanos. Isabel vivía en un mundo que aún no había sido totalmente conocido. Amplias regiones de las tierras del oeste, en especial las cuencas selváticas de los grandes ríos del sur, de Asia nororiental y de África no habían sido graficadas en los 103. Mapas de las naciones dominantes. Los polos y gran parte del inmenso océano amarillo, ese que separaba las tierras del oeste de Asia, caían dentro de la antigua categoría de terra incógnita. Y docenas de pueblos, lenguas y costumbres se descubrían y publicitaban mes a mes. Echar un vistazo a aquellas páginas, aquellos informes e ilustraciones le producía una especie de fascinación. No hacía falta volar a bordo de uno de sus dirigibles que ella tanto temía hasta alguna esquina remota del planeta, pues cada uno de su reportaje la transportaba a una realidad totalmente distinta de la suya. Sin embargo, y a pesar de su interés, la muchacha era consciente de que todo aquel asunto de los descubrimientos tenía un sesgo muy oscuro. Aunque la geografía de aquellas tierras no estaba reflejada en las cartas de los países llamados poderosos, estaría probablemente recogida de forma minucios en los mapas mentales, o físicos, de los seres humanos que allí habitaban desde tiempos inmemoriales. Otro tanto ocurriría con las culturas. La lenguas e historias de esos pueblos tampoco estaban incluidas en las grandes enciclopedias, pero significaba eso que no existían. ¿Eran invisibles, acaso? ¿Es que recién comenzaban a existir cuando eran descubiertas, cuando aparecían en los papeles escritos de las naciones civilizadas? ¿Se recogían en algún sitio las opiniones de los descubiertos sobre los descubridores, o no importaban siquiera? Podía hablarse, pues, de esos países y gentes como de nuevos descubrimientos, como hacía aquella revista cuando se refería, por ejemplo, a las últimas expediciones a las aldeas guaraninya del alto río Paraná. ¿Cómo era posible que se siguiera contemplando el universo desde un solo lado, sin tener en cuenta las visiones de los demás, sin respetar en absoluto su idiosincrasia y su forma de ser? ¿Es que nadie aprende de las lecciones del pasado? Solía preguntársela joven cuando pensaba en ello. Nadie recuerda que esto ya nos pasó a nosotros. ¿Es que nadie tiene memoria? Más allá de ese espinoso asunto, Isabel vivía en una época en la cual las ciencias progresaban casi prodigiosamente, y aquella revista que tenía entre manos daba buena cuenta de tales adelantos. A ritmo vertiginoso se desarrollaban mejores combustibles a partir de productos vegetales, se aislaban nuevas sustancias medicinales procedentes de insectos y flores, se perfeccionaban sistemas de provisión de energía doméstica a través de la. 104. Descomposición de basura o la utilización de la fuerza del sol, el viento, el mar y los ríos, el pensamiento más tradicional de los pueblos de las tierras del oeste había influido de manera profunda en las raíces de la ciencia moderna. De hecho, rasgos como su respeto por la madre tierra, su conocimiento de los recursos y los ritmos naturales y su adoración por el sol constituyeron las bases filosóficas a partir de las cuales se habían generado numerosos avances tecnológicos, esos que proveían a muchos, pero no a todos, lamentablemente, de sustento y bienestar. Sin embargo, tales aportes no habían partido sólo de las tierras del oeste. Una proporción significativa de aquellos saberes y adelantos provenía de Asia, especialmente del poderoso Songwu, el reino central, el célebre Kata y de Marco Polo. Y de los países árabes. Y de los estados de África, todos ellos, a lo largo de su dilatada historia, habían visto florecer en sus ciudades y campos las artes y las ciencias, y tal acervo, enorme, valiosísimo, había sido aprovechado, mejorado y vuelto a aprovechar a través de ciclos y siglos. Con el correr del tiempo se habían formado fuertes polos de conocimiento y tecnología en el mundo. Los centros de investigación mayas de Yucatán se habían especializado en medicina y los de Beijing, en comunicaciones y transportes. Las altas casas de estudio y las bibliotecas de Timbuktu eran las mayores productoras de libros y las principales gestoras del saber del globo, seguidas de cerca por las del norte de los estados germanos. La confederación rusa poseía las mejores instituciones de desarrollo de oficios manuales, y Constantinopla, Damasco y Bagdad eran espacios inigualables de educación y enseñanza. Bagdad, en especial, se había destacado por ser puntera en lógica, matemáticas y astronomía, y Constantinopla, en filosofía. Las ciencias de la naturaleza y la agricultura habían hallado su epicentro en Cusco, y las ingenierías, en los numerosos reinos que ocupaban aquella tierra antaño llamada India. El resto del planeta, recordaba Isabel, era una especie de limbo ocupado en producir materias primas baratas y mano de obra migratoria para aquellos núcleos de poder e información. La muchacha, como una buena bibliotecaria, reparó en la asociación de esas dos últimas palabras. Sabía que la información era poder, y que aquel que la producía, poseía y organizaba, y ese no era el caso de los antiguos países de su Europa Occidental, dictaba las reglas con las que funcionaba el mundo. 105. Volvió a su revista y al artículo de divulgación que estaba leyendo. En él, una investigadora del Centro de Estudios de la Tierra de Cusco exponía someramente la teoría Pachamamá, la cual establecía que el planeta, junto a todos sus habitantes, era un solo ser vivo. Una gigantesca entidad con latidos y pulsos propios, con inmensos órganos verdes y fluidos azules, con un aliento tenue y con una piel de tierra y agua que debía ser continuamente alimentada y protegida para que los ritmos y ciclos internos pudieran mantenerse de forma equilibrada. En mitad de la lectura fue interrumpida por su jefa, Aksaya Katl. Isabel, es Niknek ni Mitzpah solo Icaín, pero, Niknek es Kixmati un investigador de africán. No, no, es Takwagli, Melagni Pakisika Nikixmati, Tehuamelati Tenotski, Mucho Nikla Sojikamati, dos. La mujer le pidió que la acompañara al interior del edificio, y allí le presentó a un hombre de unos 40 años largos, de aspecto indudablemente africano, con parte de la cara marcada por lo que parecía un complejo diseño de cicatrices. Isabel, Yejua Usmar. Usmar, Yejua Isabel. Panolti saludó a Isabel mientras le daba la mano con una sonrisa forzada. Panolti, respondió el hombre, incómodo, devolviendo el saludo con ambas manos. Ella no entendía a cuento de qué venía aquella presentación. Temía ver sumada, a sus numerosas tareas, la de acompañante de aquel extranjero. Por su parte, el recién llegado, además de no manejar con soltura la lengua oficial, no estaba demasiado acostumbrado a tratar con personas jóvenes. Mientras se observaban mutuamente, la jefa de la muchacha explicó que aquel hombre, Usmar Doquire, pertenecía a un programa de intercambio internacional del gobierno español con el de su país, la tierra de los Fulbi. Trabajaba en Timbuktu, corazón cultural de aquel estado de todo el occidente de África. Allí, en una de las más importantes altas casas de estudios de la ciudad, la de Sancore, llevaba a cabo sus reconocidas investigaciones sobre la llegada a México a España. O, al menos, así lo expresó Axayacatl. 2. Isabel, no quiero molestarte con esto, pero, quiero que conozcas a un investigador de África. No, no, está bien, estaré muy contenta en conocerlo, eres muy amable, lo agradezco mucho. 106. En aquel momento, Isabel suavizó un poco la expresión adusta de su cara. La joven debía mostrar al invitado el área de depósito, pues éste utilizaría sus fondos durante los tres meses siguientes y era aconsejable que tuviera un primer contacto con la colección de mano de una persona que la conociera bien. Asintiendo, la muchacha indicó al africano que la acompañara. ¿Quentinemi? Preguntó Isabel más relajada, mientras se encaminaban a los sótanos. 2. Quaginemi 3, respondió el otro sin más. Xuajla, Escalaki, le invitó a entrar al depósito en donde ella pasaba sus días. Esmutenmati 4, avisó, señalando los traicioneros escalones, resbaladizos por la humedad. El hombre contemplaba tónito el enorme archivo y las pésimas condiciones de trabajo y conservación. Isabel sonrió para sus adentros. Y no sabe lo que te queda por descubrir, amigo. Y. Tidlactoacacctislan. 5. Quiso saber la muchacha. Sí, contestó el africano con cierto alivio. Mejor que la lengua oficial. Eso está bien, ¿cuál es su lengua natal? Pular. Ah, exclamó la chica. Bella lengua, pero también habla usted náhuatl. No, solo un poco vuestra lengua oficial. Isabel tuvo que reconocer que aquello no era lo mismo. En teoría, la lengua oficial era el náhuatl clásico, y esa era la que ella había aprendido en la escuela. Pero en la práctica, tantos la escritura como el vocabulario, e incluso algunos rasgos gramaticales de una y otro eran distintos. Muy distintos. Pensó que, en ese caso, ella hablaba, además del castellano, dos lenguas. O una lengua y su dialecto. Sí, son diferentes. 3. 4. ¿Cómo está? Estoy bien. Venga, entre, tenga cuidado. 5. ¿Habla castellano? 107. ¿A que esto sucede a menudo? Repuso Usmar. En Canarias, habla si una lengua oficial que unema sigue, azanilla, castellano, portugués y náhuatl. Mas ellos también dicen que habla náhuatl. No lo sabía, vaya mezcla. Dijo la chica, reparando que el hombre usaba un castellano antiguo, quizás aprendido a través de los documentos que estudiaba. Para mezclas, esa lengua revolucionaria inventada en Europa. Yacalembi. Intentó recordar el nombre del africano, en su propio idioma. Ah, sí, el mondalingo. Pero nadie habla eso, ¿no? Preguntó la chica, confundida. El mondalingo era una lengua paneuropea, armada con una estructura gramatical extremadamente sencilla, pero no por eso incompleta pobre, y con palabras procedentes de raíces griegas, latinas y germánicas. Había sido un intento de los rebeldes y revolucionarios de aquel continente de crear un código común que les permitiera, si no sacudirse, al menos contrarrestar el peso de los yugos impuestos ideológica e idiomáticamente por sus principales dominadores. Los árabes de habla semítica, los méxicas de habla nahuatl y los otomanos de habla turca. Pero, más allá del sueño utópico y romántico de tener una lengua común de resistencia en una Europa dividida y dominada por fuerzas y poderes extranjeros, aquel idioma no había tenido demasiado éxito. Manejado en su momento por unos pocos idealistas, había caído en el desuso. «Quizás aún no conozcas todo el valor que las palabras y las lenguas pueden llegar a tener», contestó enigmáticamente el africano, mientras deslizaba los dedos sobre las superficies polvorientas de los libros del depósito. Se detuvo en uno en cuyo lomo aparecía, en relieve, el antiguo acueducto de Segovia. Lo extrajo de su sitio y consultó el título. En su cara se dibujó una expresión que Isabel no supo interpretar, por lo cual oteó, curiosa, la portadilla. «¿Eran los viajes por las tierras del este de M. Oikiani? ¿Haslo leído?», preguntó el africano. Isabel negó con un gesto mudo, y Usmar mostró cierta decepción en sus ojos. Pues es recomendable», agregó, mientras devolvía el libro a su lugar. La muchacha se acordó de que, hacía un tiempo, precisamente el mismo día que encontró las crónicas, se había prometido echarle un vistazo a ese tomo. «108. Quizás aquella fuera la ocasión. Tomó el libro de la estantería y se lo colocó bajo el brazo. Hay que seguir los consejos de los que saben, ¿no?», sonrió. Usmar le devolvió el gesto con una incipiente cordialidad. «Así es. Y como tú eres la experta aquí, ¿puedes darme consejos sobre qué leer? ¿Sobre la llegada a México a España?» El hombre arrugó el entrecejo como si acabara de tropezarse con un problema. «El término, es correcto, más, no es exacto, yo diría, la invasión. Yo diría lo mismo», asintió la chica, intentando generar confianza en su interlocutor. «Me alegra saberlo», suspiró el investigador. El resto de la mañana transcurrió lentamente, dándole tiempo a Isabel de identificar las necesidades de su invitado para poder aconsejarle las fuentes documentales más pertinentes. De libro en libro, de manuscrito en manuscrito, el africano elaboró un listado de medio centenar de tomos de consulta obligatoria para su trabajo, y se anotó otros tantos que revisaría por el simple placer de leer. Para cuando se retiró, satisfecho y prometiendo volver a visitarla pronto, la chica se sentía exhausta y con un hambre atroz. Decidió aprovechar el hermoso día regresando al patio del archivo, donde se comería un tentempié antes de continuar su jornada laboral. Al ir a buscar algunos granos de cacahuatl en su bolso se tropezó con los viajes. Los debía haber dejado junto a él en algún momento de la mañana para no olvidárselos. Con el libro en una mano y los granos de cacahuatl, que servían de moneda, en la otra subió a la superficie, al aire limpio y al sol que la esperaban fuera. Este es el relato de los viajes de Mequistina Huikiani, nacido en México Tenochtitlán, en el Calpollo de Tzacoalco, fijo de Tlacochquecín, guerrero de la Casa de las Áuilas, escribano del reino en la ciudad de Sevilla. 109. Fui enviado del gobernador Huesa Cacín de Sevilla por las tierras del este, llamadas Europa por los naturales de ellas. He aquí la trónica de los grandes y peregrinos sucesos que vide, de los paisajes que atravesé, de las ciudades que conocí, en la relación en noticia de los curiosos usos y costumbres de los naturales de aquestas tierras. Así comenzaban los viajes, impresos en Segovia hacia 1600 del calendario juliano, traducidos al castellano y profusamente ilustrados por un artista conocido como Tlacuicani, el cual realizó dibujos al estilo méxica para proveer al texto de imágenes vivas. El texto acababa de conquistar toda la atención de Isabel. ¿Qué contarían esas páginas un viajero méxical observar con sus ojos extranjeros un universo nuevo para él? ¿Qué diría sobre esos usos y costumbres europeos? ¿Cómo los habrían interpretado las élites y los lectores de la metrópoli de Tenochtitlán, en quienes muy probablemente estuviera pensando el autor al escribir aquella obra? Con suma delicadeza pasó las destrozadas hojas, muy maltratadas por los años, y ya desde los primeros párrafos se dio cuenta de que los juicios allí vertido le iban a escocer. La primera cosa que llama la atención en a que estas tierras son las gentes que las habitan. Son sus rasgos los más diferentes que imaginarse pudiera de aquellos de los pobladores de México Tenochtitlán y las otras tierras del oeste. Es su piel blanca y sin la color, como deslucida o desteñida, o como cubierta de cal como las hojas de papel de corteza que se blanquean para escribir en ellas. Solo con el sol algunas de esas pieles toman una color que se me exhala nuestra. Los hombres han pelos en todo el cuerpo, más por demás en la azucara. En la lengua de la castilla, a esos pelos llaman barbas e bigotes. Los primeros dexánselos en el mentón y mejillas. A veces cortanlos con una cuchilla afilada, y nunca se los arrancan, que doloroso y cruel les parece tal negocio. Los segundos llevan los o la nariz, por sobre el labio. Es costumbre entre algunos hombres el dexarse esos bigotes largos e curvarlas sus puntas hacia arriba, e dícenme que para algunos es signo de harta. 110. Distinción. A lo largo de todos mis viajes he visto muchos modos e maneras de a que estos bigotes, e todos me parecieron suces e repelentes, mucho más cuando comen e dexánselos llenos de caldos, sopas e otros mexunges que ellos tienen por costumbre tomar. También algunas mujeres he trubado con bigotes poblados, que saque este espectáculo que provoca harta impresión, que siendo de ese sexo se mexan hombres, en nada hacen por remedio. Los pechos, brazos, manos e piernas de los hombres son peludos también, que no tienen por costumbre cortarse sus pelos con cuchilla, ni arrancayos, que, como tengo dicho, tienen por asunto doloroso. 11. Las mujeres llevan los hartos e bien poblados por debajo de los brazos, en los sobacos, que varias videllos dan imagen muy repugnante con ellos, e también un fortísimo mal olor. 12. Más de ello no se preocupan, como se dirá. La color de los cabellos es harto y diversa, que es a que esto grande maravilla. Algunos han los amarillos o dorados, otros roxos o vermexos, otros castaños y marrones, e otros, finalmente, como los nuestros. 13. Llevan los las mujeres largos, e adornados de distintas guisas, en los hombres del pueblo ya no más o altín, llevan los cortos a la altura de las orexas. 14. Algunos nobles llevan cabellos largos, recogidos en una cola a la nuca, o sueltos, que en ello hay distintas costumbres, e tantas como naciones. 15. Son sus cabellos más finos que los nuestros, débiles, e son muchas las gentes que los llevan ondulados o con curvas, que es cosa natural y sin artificios, y no entiendo todavía cómo pudieron ser creados en sí. 15. Los ojos son grandes y redondos, como de lechuzas, que asombra que no se hagan daño con la luz del sol o con el polvo. 16. La color de los ojos es tan variada como en los cabellos. Muchos son claros e desteñidos como las sus pieles, de la color azul, verde, gris o miel. Otros son oscuros, e pocos hay tan negros como los nuestros. En algunos lugares de aquestas tierras, ojos oscuros son tenidos por traidores o hechiceros ebruxos, e como esa, muy muchas otras costumbres e trubado que parecen ridículas e dignas de risa. Más son estas gentes muy dadas a esos. 111. Tipos de creencias, que, junto con otras, prueban su ignorancia subaxa naturaleza condición. 121. Había leído algunos relatos de la época escritos por los invasores acerca de lo que encontraron en España y en el resto de Europa, pero pocos tan mezquinos como aquel texto. Tratarlo distinto como execrable, como bajo, como ignorante o ruin le parecía una barbaridad discriminatoria. Respiro hondo y siguió leyendo. Las sus caras son redondas e finas en las narices, de tantas e tan diversas guisas que sería imposible enumerallas. Hay las cortas, romas, rectas, finas e gruesas, e pocas como las nuestras. De alguno las llevan muy sucias siempre de mocos, yacatoyi, e usan para limpiallas a veces unos trapos más sucios aunque llaman en castilla lienzos de narices, mas no alcanzo yo a entender cómo pueden limpiarse con algo que está más podrido que la su nariz e que apesta a enfermedad y ha muerto. Es ciertamente, que lo vi de yo con los mis ojos, verde los llevan de tanta basura seca como acumulan en ellos, mas tan alegremente los despliegan, sacándolos de las sus mangas, e se suenan con ello las narices con harto ruido de pompa, que pareciese aquello espectáculo honroso e divertido para ellos. Allí donde las pieles de las caras son más blancas, llevan sobre ellas como puntos oscuros e pequeños que, a primera vista, parecieron me tatuajes e dibujos curiosos, mas que luego supe de ser naturales, e que llaman pecas. E dixeronme que, en teniendo la piel tan clara, el sol las ofende mucho surgenles entonces esos puntillos, que son como marcas que les de excel sol allí puestas. Tales marcas aparecenle casi siempre sobre la nariz en las mejillas, e no pueden quitárselas con nada son así para siempre. Aunque en las islas que llaman británicas, hoy decir yo que moxaban las caras de las mujeres en edad, de casarse con lienzos empapados en un líquido que llaman leche, que luego describiré, e que a queso borraban las pecas. En algunas mujeres son como rosas, o pardas e hartos hombres truban que, con ellas, las dueñas son más galanas e fermosas. 112. Mas no hielo yo en sí, que me pareció que llevan las caras sucias o mal pintadas, e no las facen más bellas en nada. Las orexas son del regular tamaño, e los hombres no acostumbran a guxereallas, aunque algunos de ellos si lo facen, se llevan en ellas unos colgantes sencillos, como orillos de metal. Porque no usan de ofrecerle su sangre a sus dioses, e tienen tantos o más que los nuestros, que es aquesta cosa de extrañarse, no tienen cicatrices en sus orexas, como es costumbre o uso de muchas de las gentes de nuestras tierras. Mas de esas cosas hablaré prolixamente el más adelante, que no es agora momento de escribillas. Pocas otras cosas pueden señalarse de que estas gentes, a no ser su mal olor, que a cualquier persona común espantaría desde lejos, mas que entre ellos no es tenido en cuenta. El no bañarse cada día, el no haber costumbres de facello sino en contadas ocasiones, hace que llegan como animales, aún más si viven, como es su uso, entre ellos y con ellos. Pues, como se dirá luego, muchos de ellos, sobre todo los maceualtín, tienen sus animales dentro sus casas, e a veces en los mexore lugares, siendo como son su principal sostento. Llevan sobre ellos muchas pulgas, chinches e otras alimañas pequeñas, que no tienen cuidado de quitarse, e entre sus pelos viven pioxos eliendres. He hanme dicho, que eso yo no lo he visto, ni ve yo quiero, que en los pelos de sus vergüenzas también cargan alimañas de estas, que llaman ladillas. Se llevan la piel con marcas de picaduras de a que estos bichexos, de gran escoso repadecimiento les provocan, que pronto se libraran de ellos con un simple baño. Llevan los cabellos grasos y sucios, es cierto de ellos, siendo más ricos, los cabellos, ocultan los con pelucas, que son unos asombrosos tocados a manera de cabelleras con pelos cortados a otras personas. Emueve a risa pensar que, en vez de limpiar los sus cabellos, ponen por sobre su mugre un gorro con los pelos de otras personas, por disimular su desaliño. Ya que esta costumbre es tenida por Arton Rosa, es sólo la gente rica y... 113. Poderosa, como digo, puede portar pelucas, que muy caras son. Las mujeres son harto diestras en ocultar sus olores imperfectos con toda clase de afeites, pinturas y aguas de aroma, mas en vez de usallas para realzar sus veldades, usanlas para ocultar sus defectos. Esa era, pues, la impresión primera que habían tenido los invasores al recorrer Europa. La de una tierra poblada por individuos raros en su apariencia, sucios, malolientes y con costumbres bárbaras. Las ilustraciones que intentaban recrear esas opiniones mostraban esperpento ridículos, descuidados, peludos y en las posiciones más azarosas que uno podía imaginarse. Sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de frustración, de rabia, de impotencia, su pasado quedaba allí reducido a un puñado de caricaturas, a un listado de horrores donde se enumeraban algunos hábitos de antaño elegidos de modo efectista para divertir al lector civilizado. Desgraciadamente, esa era la imagen que sobre los europeos, su gente, su pueblo, se había difundido en un puñado de libros como aquel que, en un lejano siglo XVII, sin duda habrían sido tremendamente populares. Lo que la muchacha acababa de leer era sólo el principio. Sin embargo, en esa breve introducción los suyos ya habían sido etiquetados como poco menos que salvajes. Entonces, aquella misma tarde, antes de abandonar el archivo, Isabel se cruzó de nuevo con el investigador africano, que bajó a los depósitos a buscar unos ejemplares. La chica señaló con el mentón el tomo de los viajes, apilado junto a otros encima de su mesa. Ya le eché un vistazo a su recomendación, dijo con resentimiento. ¿Y? ¿Y qué quiere que piense? Respondió, casi agresiva. Jamás había leído tal zarsta de mentiras. 114. ¿Mentiras? Repitió el hombre, alzando una ceja. Oh. No, 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 sólo la versión del vencedor, que explica las cosas según sus intereses. ¿Cómo lo haría el vencido si hubiese la oportunidad, Ney? 6. El problema es que la voz del primero se amplifica y se potencia de mil maneras, mientras que la del segundo raramente se escucha y a menudo es silenciada. Es por eso que te sientes agraviada, aclaró, usando el término castellano antiguo. Porque ha leído un texto sin equilibrio. Una sola de las campanas, como decís vosotros, te parecerá injusto. En efecto. Me parece injusto, interrumpió Isabel la frase. Más tantas cosas hay que son injustas en este mundo. No es consuelo, replicó la muchacha, aprestando su bolso para marcharse. Si consuelo buscas, Isabel, y si aún crees que lo que ha leído son sólo mentiras, piensa en un refrán de mi gente. Fernandeñapa y conoduátara. Una mentira construye un techo que no da sombra. Es un buen refrán, admitió la chica, suavizando su tono. Al fin y al cabo, aquel hombre no tenía la culpa de su enfado. Sí, sí que lo es, mañana volveré a seguir trabajando, anunció Usmar retirándose. Y, si tú quieres y me lo permites, podemos hablar de historias antiguas. Hasta mañana, pues. Si allá Javi, siete, caía la noche. Y con la oscuridad había vuelto el frío. Isabel calentaba medio cuartillo de agua para hacerse una generosa ración de té de romero, tomillo y escaramujos secos, todos ellos cosechados en buitrago durante la primavera, el verano y el otoño anterior. Fuera sonaban las bocinas de los templos de Quetzalcoatli y Silopochtli, levantados en pleno casco medieval toledano, sobre las ruinas de dos antiguas iglesias, las de San Cipriano y San Lorenzo. Pronto se escucharían. Seis. Siete. Empular, ¿cierto? Empular, si a la quiere. Cientoquince. Las de los templos de Tlaloc, Tezcatlipoca y Coatlicoe, erigidos, como era de esperar, sobre los restos de lugares de culto cristiano. Tras el ecosordo de aquellas bocinas, sonaron débilmente las esquilas del rebaño de ovejas que solían pasar la noche en un corral cercano a la pensión de Isabel. Para la muchacha, oír aquello era como escuchar las dos campanas de las cuales le había hablado aquel africano por la tarde. La voz del universo tradicional castellano, que sobrevivía a duras penas, y la de los descendientes de los conquistadores y de todos aquellos que, arrinconando sus raíces, habían abrazado la nueva religión y tantos otros rasgos. Aquellos sonidos eran las dos caras de una misma moneda, un mundo con cimientos añosos bajo una fachada restaurada que incorporaba elementos ciertamente odiosos para algunos castellanos. Vencedores y vencidos, todos juntos en una sociedad cuya arca masa resumaba en tolerancia. Eran muchos los castellanos puros que preferían el olvido o la ignorancia tener que afrontar la herencia histórica que cargaban. Ella misma había aprendido, y hablaba a la perfección, la lengua de quienes habían querido acabar con muchos pueblos como el suyo. Aunque no había renunciado al sabor de las palabras que compartía con su gente, no podía evitar el gusto amargo que le quedaba en la garganta cuando tenía que traicionarlas. No era ese el camino hacia la sociedad plural y diversa de la que tanto presumían en su discurso los gobernantes. Ellos sabían, mejor que nadie, que encerrando entre cuatro paredes las voces del pasado sólo se escucharía una música monocorde y autoritaria en el futuro, la que ellos compusieran. Las manos de Isabel buscaron el calor de la taza de barro en la que acababa de verter la primera ración de té. Sentándose en la cama, trató de distinguir el lejano dolondón de los encerros. ¿Por qué investiga lo que investiga, Usmar? El hombre estaba en cuclillas, con la espalda apoyada contra unos estantes del depósito del archivo y un manuscrito viejo y cubierto de moho sobre las rodillas. Isabel catalogaba un ejemplar en su mesa de trabajo. 116. María, para no perder la costumbre, había desaparecido. Usmar detuvo su lectura y se mantuvo unos momentos en silencio, como si construir la respuesta le resultara muy difícil. «Tápate un oído, por favor», dijo al fin. Isabel se lo quedó mirando, sin entender, y el africano insistió en su petición. Confusa, la muchacha alzó una mano y obedeció. «¿Cómo me oyes? ¿Qué cómo le escucho? Pues mal. Mi fama alí, al iré hoy», musitó el hombre y le pidió que hablara un poco más despacio. Isabel se explicó mejor. «Lo escucho mal. ¿Cómo quiere que le escuche, temiendo una oreja tapada? Pues de eso se trata mi trabajo. De destapar esa oreja, que está tapada, para que la historia se escuche mejor. O más completa, al menos». La chica sonrió, dejando caer la mano. La metáfora no era gran cosa, pero el experimento resultaba bastante esclarecedor. «Ya, pero, sirve de algo conocer la historia entera cuando ya no se puede hacer nada para cambiarla. ¿No es mejor pasar página, en vez de vivir una vida llena de malos recuerdos que al final te la amargan y te llenan de odio?» El africano quedó pensativo un momento. La falta de convicción con que Isabel lanzó esa segunda pregunta e hizo que éste sospechase que la muchacha no creía lo que acababa de decir pero que, de algún modo, lo estaba haciendo partícipe de sus propias dudas, de su lucha personal. Por eso quería actuar con cautela y escoger bien la respuesta. «Perdón, mas, creo que lo que tú mencionas son dos extremos. Hay muchas posibilidades en el medio. ¿Podría usted nombrarme una? Solo una. Saber de dónde vienes, y por qué eres quien eres y cómo eres, Gio 8. No le veo la utilidad al asunto. Yo sé quién soy», repuso la chica, incómoda. «Ocho en Pular, amiga». «117. Tú lo sabrás, cierto soy, mas mucha gente puede conformarse con el relato de libros como los viajes de Awikiani. Mucha gente puede creer que sus antepasados fueron eso, porque así está escrito. Puedes imaginar el futuro que les espera. Ya, la cuestión es no avergonzarnos de nuestro origen. Esa puede ser una de las cuestiones, sí. Conocer todas las voces, las extrañas y las propias, para saber quién es uno realmente. El hombre cerró el manuscrito pero no se movió de su sitio. Para mí, mi trabajo significa buscar un poco de equilibrio en un mundo que no lo tiene. ¿Y por qué estudia usted nuestra historia? Ya estudié la mía. Mi pueblo, el pueblo furbe, es la voz vencedora de mi tierra. A principios de vuestro siglo XIX uno de nuestros líderes comandó una guerra santa, una yihan contra los Ausa, nuestros vecinos. Los vencimos y dominamos. Muchos otros jefes siguieron su ejemplo, y derrotaron a los Bámbara, a los Dogón, a los Yula. Nuestra historia fue la que se contó, fue la que oí en mi casa de pequeño y en la madrasa donde estudié. Pero cuando me casé con una mujer Ausa, aprendí de los labios de mi esposa la historia de su pueblo. Isabel escuchaba atenta, adoptando esa particular manera suya de sentarse. Los pies encima del asiento, las piernas encogidas, los codos apoyados en los brazos de su silla, las manos entrelazadas a la altura de la barbilla y la cara entre las rodillas. Comenzaba a entrever el fondo de aquel relato. Y eso cambió en mí, mi cabeza, mi forma de pensarme ¿Comprendes? Entendí que el mundo es mucho más complejo de lo que creía, que la realidad no es justa, y que hace falta harto esfuerzo para intentar comprenderla. Con todo mi respeto, Usmar, creo que es usted un idealista. Sí, lo soy, reconoció el hombre, y es todo un honor. Cuando terminé de estudiar la historia de mi tierra, me dediqué a aprender castellano para poder estudiar la historia de la vuestra. Porque es un caso que, que apasionaría cualquier historiador crítico. Las invasiones méxicas dejaron una increíble estela de silencio tras ellas. Y el silencio siempre es sospechoso. Especialmente en la historia. ¿Y por qué aprendió castellano y no náhuatl? 118. El hombre le devolvió una mirada elocuente, antes de contestar. ¿Qué voz es la que quiero oír? Ya, asintió la muchacha. Hay voces que suenan tan fuerte que no necesitan que nadie las amplifique. Pero, aún así, hay gente que lo hace. Estar del lado del poderoso siempre es más seguro. Y mucho más fácil. En aquel momento admiró al estudioso africano, por su valentía y por lo mucho que significaba su trabajo, en el cual había vuelto a concentrarse. Y se dijo que, de algún modo, lo que ella estaba haciendo con las crónicas, si bien no era lo mismo, perseguía algo parecido. Ese pensamiento la acompañó a la salida del trabajo, cruzó el puente de Alcántara con ella e inundó al cuarto en el que vivía. Y se hizo tan fuerte que le animó a abrir nuevamente el libro del guerrero, allí donde un rústico señalador marcaba la última página leída, 119, 120, X, Toledo, 1972. Isabel, perdona, pero preguntan de arriba que si recuerdas cómo se llama al dirigente de los católicos. ¿Y tú no lo sabes? El Papa. ¿Yo qué voy a saber, niña? Replicó la otra, para luego insistir. ¿Qué cómo se llama al fulano? Isabel se encogió de hombros. No, de eso no me acuerdo. Su interlocutora enarcó una ceja, agresiva. Ah, ¿así que no lo sabes? Curiosa conversación pensó la chica cuando su compañera ya había subido las escaleras del depósito del archivo, blasfemando entre dientes. Estuve a punto de mandar al diablo a una castellana nativa por no saber quién es el dirigente de la religión de sus antepasados, y resulta que ni yo misma recuerdo su nombre. El catolicismo era un credo minoritario en las tierras del este, un fragmento residual de una fe antaño muy extendida que gozó de gran influencia. Las invasiones habían destrozado sus estructuras y borrado su poder, y la habían condenado como creencia de ignorantes y borregos. Había sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo y los gobiernos, a las prohibiciones y a las masacres, pero actualmente el número de sus fieles no era mucho más alto que el de hablantes de inglés o de intérpretes de gaita. Unos pocos miles. Al igual que la lengua de aquella ignorada isla del Mar del Norte o las estremecedoras notas de ese instrumento de viento, el catolicismo atravesaba sus horas más bajas y su presencia en las tierras del este era meramente testimonial. Isabel había sido educada en el seno de una familia católica. Conocía los ritos, las tradiciones, las oraciones, pero ella era tea. Dejar su destino en manos de una potencia superior, ignota, invisible y omnipotente le parecía ridículo. Y aún más ridículo le parecían los castigos con los que esa divinidad amenazaba a sus seguidores si no cumplían sus deberes religiosos. 121. Así que había decidido desligarse de toda creencia. Sin embargo, por ser quien era y haber nacido donde había nacido, su vida estaba salpicada de costumbres tan católicas como jurar por Dios, celebrar la Navidad y los reyes magos, blasfemar recordando al infierno y su señor rey, por eso, a pesar de no ser creyente ni practicante, tenía cierto vínculo con esa religión y la consideraba un componente más de su herencia cultural. Y le molestaba, como lo hacían tantas otras cosas, desde su particular perspectiva personal, que otros castellanos menospreciaran ese legado. Aunque, por supuesto, tampoco ella estaba libre de pecados, por hablar en términos propiamente católicos. 121. Mira que no saber cómo se llama el Papa. Se recriminaba mientras limpiaba unos libros. El Papa, en los tiempos antiguos había sido uno de los personajes con mayor poder sobre la Tierra. Sus bulas en la que individuaron el mundo, decidieron el destino de miles de hombres, condenaron a muerte a otros tantos, fiscalizaron, legalizaron, ordenaron, denegaron, en los tiempos de Isabel. El Papa era para el mundo algo así como el sumo sacerdote de un antiguo rito, decadente y reaccionario, que moraba en Euer Roma, la parte antigua de la ciudad eterna, y que de vez en cuando se despachaba con algún mensaje sobre las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, el matrimonio múltiple, el uso de hongos alucinógenos, el control de los nacimientos o los sacrificios de sangre. Mensajes que sus vicarios transmitían a los fieles en los territorios en donde el catolicismo aún subsistía y estaba permitido. Es decir, en la Confederación de las Tierras Canarias, en los seis países que ocupaban la antigua Francia, en los quien, sabía cuantos que llenaban la bota italiana y en los cinco que se repartían la península ibérica. Portugal, Euskal Herria, la República de la Nueva España, las terres catalanes y el reino de Granada o el Mamlacal, Garnat. Había llegado la hora del descanso y la joven se animó y optó por subir al patio del archivo llevándose consigo los viajes de Ahuikiani. Estaba decidida a seguir el consejo de Usmar y lo iba leyendo poco a poco, a pesar de que cada página le provocaba un cólico. Todavía tenía bastantes búsquedas pendientes referidas a las crónicas, de manera que por la tarde, 122, no le quedaría tiempo para aburrirse ni para distraerse, ocupada como iba a estar con ellas. La parte de los viajes que estaba leyendo hablaba precisamente de religión. No podía haber llegado en un momento más oportuno, se dijo. Han en todas las tierras del este grande número de dioses, que para toda causa y problema han uno al que invocar y pedir protección. Se llaman los santos y santas, y a otros de más grande poder y reverencia llaman archángeles y apóstoles, mas no sé yo cuáles son las diferencias entre los unos y los otros, que, en siendo tantos, es cosa de harta confusión. El mayor héroe de Dios en las Españas es Santiago, y han numerosos relatos sobre él. Los guerreros de aquestas tierras solían apellida yo antes de lanzarse al combate, de aquesta guisa. Santiago es Sierra España. Mas aún no he podido averiguar qué cosa significa el tal grito, como no sea tradición muy antigua. Este dios Santiago recebe hartos nombres en las tierras del este, como Jacobo o Diego, que son también nombres de gentes. Pues cada diosa un día de fiesta, como en las nuestras tierras, y los nacidos en ese día suelen llevar el nombre del dios que entonces gobierna. Ya que esto no es tenido como falta de respeto al dios, como debiera ser, sino como cosa común y natural. De los arqueros es protector el dios Sebastián, un guerrero muerto por sus enemigos azatazos, según cuentan. Ya que este Sebastián es también el que libra de la peste, y a veces se los representa galano, mansebue con res y armadura, y otras atado a un palo y atravesado de flechas, que parecen haber estas gentes en alta estima al representar a los sus dioses en amarga agonía muertos y cubiertos de sangre. 123. De los artilleros e polvoreros es señora la diosa Bárbara, a la que también ruega el pueblo cuando sufren fuertes tormentas. Del canto lo es el dios Gregorio Magno, siendo Gregorio el nombre Magno como decir el Grande, o sea, como ella y Gregorio Gregorio Zin. Se llaman lo así porque fue regente y autoridad principal de la iglesia. Era diosa de la música llamase Cecilia, y fue nombrada poco tiempo a por el Papa de Roma como diosa. Pues es ese Papa, el más principal de los sacerdotes, el que dice quién ha de ser santo o santa quien no. He que poder tiene para decir tales cosas no lo sé, mas díselo todo el mundo lo acata y respeta. Porque los dioses de aquí estas gentes son hombres y mujeres que en su vida fueron justos e peadosos, y después de muertos suben a los cielos y allí son poderosos se tornan sedioses. He pienso yo que esto sea grande y mentira y falacia, pues hombres muertos no pueden ser dioses. De los animales de criar y los cahuayome es dios Antonio, que fue abado grande sacerdote de un templo. Este es poderosísimo y dicenme que también protege a los pobres, a los enamorados y a las premiadas. También es señor de las carnicerías, que es do se vende carne, y de los cementerios, que es do entierran a los muertos. He que esto no es de extrañar, pues en las tierras del este una y otra cosa son cuasi lo mismo. He tiene este Antonio hartas narraciones y tradiciones, que dice que curaba enfermedades muchas, he que fue tentado por el demonio, que es el dios malo de aquesta gente. El protector de los viajeros es el dios Cristóbal, y el de los carpinteros, el dios José, que fue el padre, según dicen, del dios es señor principal y es uso y visto, de quien luego se hablará. Los funcionarios encomiéndanse al dios Mateo, y los mineros se las fregan chinas y dueñas de casa, a la diosa Ana, que fue abuela del dicho y es uso y visto. De los estudiosos de los códices sagrados es protector Jerónimo. De los ciruxanos, saca muelas, sangradores, barberos y físicos lo son Cosme Damián, que han menester de dos dioses por ser peligrosos, a la profesión, especialmente para los enfermos. A que estos enfermos elevan las 124. Sus súplicas aparta León. Los maestros y oradores se encomiendan a Marcos, y los soldados se jinetes a Jorge, de quien dicen que mató a una tierísima bestia que llaman Dragón, que es como serpiente enorme que echa fuego por las fauces y narices. Pancracio protege a los niños y a los que trabajan. La diosa de los molineros es Catalina, y de los escultores es señor Lucas. He dexo la relación aquí, por ahorrar molestias al lector. Sepase sólo que cada nación llama de una manera distinta al mismo Dios en la su lengua, e aun entre ellos no se entienden. Isabel no tenía ni idea de que hubiera tantos santos en el Panteón Católico. Sabía de Santa Lucía, patrona de la vista, y conocía a Santa Bárbara, a quien se invocaba para exorcizar las tormentas de rayos y truenos. Pero jamás se había encomendado a San Pancracio, o a San Mateo, su ignorancia la hizo sentirse aún más culpable de lo que se había sentido por la mañana. Si hasta un méxica viajero sabía más que ella sobre su propia cultura. Presentan a los sus ídolos de dioses muchas ofrendas, y una de ellas más común son las que llaman velas. Son estas como varas hechas de cera o cebo, que llevan en el medio un cordelillo, y a que este cordel prenden por un cabo de la vela y, imponiéndola vertical, tezán que se queme se derrita la cera o el cebo. Encienlos sus templos, que llaman iglesias en Castilla, han muchas velas prendidas, que dan grande humo y mal olor. Y allí dentro de sus templos dicen las oraciones a los distintos dioses, siempre puestos de inoxos, haciendo extrañas señales con la mano sobre el frente pecho, y contando a veces las cuentas de un collarcillo que llaman Rosario. En las hierarquías de a que estos dioses es complicada de decir, que pienso que ni ellos la entienden, como no sean los sus sacerdotes y oficiales. Pues en lo más alto está el Dios que llaman simplemente Dios, el luego está Jesús o Cristo y también el Espíritu Santo. Y los tres dioses son uno. Y por debaixo de que estos están la diosa Virgen María el Dios José otros. 125. Familiares del Jesús ante dicho. El luego viene una corte de santos y santas, cada una con su oficio, y también archángeles. Y el demonio, por ser el dios de todo lo malo y dañino del mundo, está por debaixo de todo. Mas él también habla su corte, y ha llegado sus servidores numerosos. Y dice que vivía que este dios bajo la tierra, en un lugar que llaman infierno y que es casa de llamas y tormentos para los que han cometido errores en vida, o que ellos dicen pecados. Es supe que guardan partes del cuerpo de los sus dioses, que es grande maravilla que esto, y cosa de no creer que puedan haber pedazos de huesos y pellexos de dioses. Y aún las su ropa se armas tienen con ellos, y adoranlas. Esto es el colmo. Menudo imbécil. Escupió Isabel, indignada con las palabras de Awikiani. Luego, picando la página con su dedo índice, preguntó a voces. ¿Acaso vosotros no teníais las cabezas secas puestas en los zompantliesos? ¿Y también un montón de estatuas y dioses? ¿Eh? Un poco avergonzada, miró a su alrededor para comprobar que nadie había sido testigo de su exabrupto y continuó leyendo. Vida en la Catedral de Valencia, Grande Templo, las siguientes cosas, que ellos llaman reliquias, que es como decir cosa viexa. Una costilla de la diosa Cecilia, la nuca del dios Pedro, el brazo y la mano de extra con carne y piel seca del dios Lucas, un trozo de la cabeza del dios Sebastián, dos monedas de la venta del Isuso Cristo, un cuerpo entero de un dios que llaman Santo Inocente, cabellos de la madre del antedicho Cristo que dicen Virgen María. Un pedazo de canilla del dios Andrés y otros de los dioses Jorge, Luis Esteban. Una camisilla del Cristo cuando niños labrada por su madre Virgen María. Un pedazo de pellexo del dios Bartolomé. Unos dedos de Jorge. Varios cuerpos de dioses. Seis espinas de la corona del Cristo. Un pedazo de la vestidura de piel del dios Juan Bautista. La quitzada del dios Matías, y mucho más. Etienen, y al avance de ello, muchos pedacillos de madera de la cruz en que clavaron y mataron a su desllamado Jesús o Cristo, que fue hombre, que, 126, es aquesto grande maravilla y cosa de risa. Pues si juntaranse todos los trozos de cruz repartidos por las tierras del este dados por verdaderos, podrían armarse más de trescientas cruces. Mas ellos dicen que todos son trozos de una única cruz, la verdadera. Ansi lo creen en nadie que los pueda sacar del su error. A esas alturas de su lectura, la muchacha no pudo evitar sonreírse. Había leído bastante sobre algunas de esas prácticas religiosas antiguas y sabía que muchas de ellas aún continuaban vivas en el mundo católico. Sin embargo, en el resto del cristianismo, especialmente entre la mayoría protestante, la veneración de reliquias sagradas, imágenes de santos o cruces no estaba contemplada y era asociada a idolatría, una práctica que, según tenía entendido, estaba condenada por la propia Biblia. Libro aquel, por cierto, que no se veía muy a menudo, ni en librerías ni en bibliotecas. La hora de descanso terminaba, e Isabel pasó algunas páginas, curiosa, intentado ver de qué maltrataba el libro. Tenía la costumbre de leer el final de las novelas apenas las había comenzado, y de adelantarse hojas o capítulos para saber cómo continuaba la historia o la trama de lo que leía. Por mero autocontrol había evitado hacer eso con las crónicas, y bastante esfuerzo le costaba. Lo que encontró en los viajes no la alentó a seguir. Son a que estas gentes tan holgazanas que, para labrar la tierra, utilizan ciertos grandes animales que llaman bueyes, e unos fierros que llaman arados, que hienden la tierra y ábrenla en surcos, do echan la simiente. Y no conocen cómo facer a que estos trabaxos de una otra forma, que las manos usan las poco y no gustan de trabaxar sino lo necesario. Ya ves, gruñó. Como si mis padres no hubieran hecho nunca un surco a mano, cerró el libro y, mientras volvía al depósito, reafirmó su intención de saltarse aquella parte. No andaba con ganas de enfadarse. 127. A la hora del almuerzo salió del archivo y, bocadillo en mano, bajo la calle hasta la antigua muralla de Toledo, desde donde se veía una hermosa panorámica del río Tajo. Podría haber ido a la vecina plaza de Tlacuechiucan, la antigua Socodover, pero a esa hora solía llenarse de gente y ella tenía el ánimo solitario. No hacía demasiado frío, a pesar de que el invierno se mostraba reacio a abandonar las empedradas calles de aquella ciudad. Antes de continuar con los viajes, lanzó unas migas de pan a unos carboneros de pecho amarillo que picoteaban el suelo cerca de ella. Luego se puso a leer. Comen a que estas gentes una variedad de manxares que no son conocidos en tierras nuestras. Algunos son apetecibles e harto buenos, que proveelos yo mismo, mas otros son cosas despreciables e dignas de salvajes. Facilen en Castilla una pieza de comida que llaman jamón, que en lengua nuestra debiera decirse carne seca y salada de animal roñoso. Preparan lo de esas bestias sucias que llaman cerdos, que son como collametre que se crían en su propia basura, y de ella comen, que eso vídeo lo yo con los mis ojos. E matándola, las patas traseras de la bestia salan y cuelgan de las vigas de las sus casas, e allí deshan secar, que se pasean sobre ellas tantas moscas e bichexos como mujeres por el mercado de Tlatelolco. E ansi seca, e con la gordura de la carne amarilla y apestosa, van cortando taxadas de ella y comiendo con ciertas grandes tortillas que aquí llaman pan. E tienen a que esto por exquisito, e con la sangre de la bestia facen otra comida que llaman morcilla, que es que cuecen la sangre con algunas especias que echan algunas biexas hechiceras, que solo ellas saben las recetas e los sabores, e agregan ciertos mensunges de granos e pastas, e meten todo eso dentro de una tripa del mesmo animal exo, e atan luego las puntas e cuecen la tripa a su relleno. E ansi cuelgan las de las vigas en ristras, como el jamón, e de ello van comiendo. Malo más fabuloso de las comidas de a que estos castellanos es lo que llaman queso, que es de no creer que tal cosa se haya inventado en el mundo. Es que toman la leche de, 128, ciertas bestias que crían, de unas grandes e con cuernos que llaman vacas, e de otras pequeñas de mucho pelaxi que llaman ovexas o marinas, que aún no sé la diferencia. E me fue dicho que usan también la leche de otras besties o las que llaman cabras, que comen cualquier cosa y apestan siempre a orines. E esa leche beben ellos a veces, que cosa repugnante me parece, e con el resto hacen que eso, que es de exar pudrir la leche con ciertos sonrillos que les ponen las mesmas viexas hechiceras de las especias, que sólo ellas saben que les echan. E de exar pudrir ansi un tiempo, e otro día ponenla en un molde de madera redondo, e tras de que suelta un líquido claro, la ponen a secar. El líquido que digo dánselo a los niños como muy grande manzar y golosina, e no hayo yo explicación para ello, siendo cosa asquerosa de mal aspecto. E después de seca, la leche podrida queda hecha pasta firme e resia, e cuanto más seca está, más aprecian los naturales de aquestas tierras la tal comida, que comen como el jamón. En los tiempos de Isabel, el jamón, el queso y otros típicos productos ibéricos no eran consumidos en España sino por algunos nativos. Los demás, influidos por la cultura gastronómica dominante, tenían tales comidas por algo desagradable. Aquestas gentes no suelen comer ni gusanos ni huevos de peces o mosquillas, e tampoco pequeñas plantas y alguillas como las que crecen en nuestros lagos, que aquí también hay las más no se tocan. Creen que saque esa costumbre repunante. Mas agora comen mucho nuestros etl, que ellos llaman alubias o judías, e comen los en guisos secocidos, e agregándoles, si tienen e pueden, pedazos de carne, orexas de cerdo y lascas de unas piezas llamadas chorizos, que son trozos de grasa carne del mismo cerdo metidos en tripas secos. E de ello comen con grandísimo placer. Mas dicen que, en comiendo tales guisos, se les hincha la barriga de aires. E luego sueltan los tales vientos, que nosotros llamamos mi extli, y yegi, diciendo mejor fuera que dentro. E tienen a que esto por grande gracia y broma donosa. 129. Mas no le vi de Johnny Gracia ni don Osura cuando de aquello participé. A las carcajadas, Isabel comenzó a desandar la empinada calle que la llevaría de vuelta a su trabajo. Mentalmente, se prometía referir las opiniones de Oikian y a su madre la próxima vez que preparara olla podrida. Usmar pasó a visitarla con un libro en la mano. Empezaba a ser habitual que le trajera alguna novedad o alguno de sus descubrimientos cuando se acercaba al depósito a charlar un rato con ella. Aquella tarde puso sobre su mesa, llena de tomos por inventariar y catalogar, polvo, engrudo y etiquetas identificadoras, un pequeño volumen titulado Les Últimes Plomes Verdes. ¿Eso no es catalán? Preguntó la chica. El africano asintió. Sergi Dorandeo. Novelista. En agosto de 1942 publicó este libro en Barcelona. Y sí, es catalán. No es tan difícil de leer. Es más parecido al castellano de lo que piensas. Verá, Usmar, aunque me gustan las novelas, no son mi lectura favorita. Además, en catalán. No creo yo que sea tan parecido al castellano. El hombre no pudo disimular su decepción, y ésta no le pasó desapercibida a Isabel. ¿Y por qué es tan interesante ese libro? Porque es el ejemplo más clásico de un estilo literario que luego se repetiría en muchas oportunidades. La invención de lo posible. Repuso el africano, en un castellano que mejoraba día a día y con un tono que parecía destinado al auditorio de una alta casa de estudios. Isabel se encogió de hombros. Usmar lo cedió por vencido. ¿Qué hubiera pasado si... Isabel seguía en penumbras. ¿Qué hubiera pasado si... qué... 130. Viendo que no había forma de que lo entendiera, el africano pasó a una explicación más directa. Dorandeo imaginó la caída de Tenochtitlán en 1521 manos de una reducida corte de conquistadores castellanos. No me fastidie. Soltó la muchacha, ruborizándose inmediatamente. Perdón. Apoyados por la superioridad de sus armas y por la ayuda de miles de guerreros nativos enemigos de los méxicas, explicó Usmar, pasando por altos la exclamación de su interlocutora. Vaya idea. Dorandeo relata las matanzas, las guerras y las traiciones que sufrieron los méxicas, inspirándose en lo que, en realidad, habría sucedido hacia la misma época en su propia tierra, con su propia gente. Sí, sí, lo entiendo. El autor se inventa lo imposible, dándole la vuelta a la tortilla. Supongo que así es, si eso último que has dicho significa que le da la voz narradora a los vencidos y les permite, por ejemplo, describir una ficticia masacra traición sufrida en el templo mayor de Tenochtitlán durante la fiesta de Toxcatl. No. ¿Los méxicas cuentan eso en la novela? Escucha. Y el africano, tras ojear el libro buscando el fragmento, lo tradujo al castellano, no sin cierta dificultad. Inmediatamente cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales. Dieron un tajo al que estaba tañendo. Le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron. Lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y le dan tajos, con las espadas los cierren. A algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra, dispersadas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza. Le rebanaron la cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza. Pero a otros les dieron tajos en los hombros. Hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos. Aquellos cierren en. 131. Los muslos, a estos en las pantorrillas, a los demás allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra. Y había algunos que aún en vano corrían. Iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a dónde dirigirse. ¿Por qué será que todo eso me suena de haberlo leído antes? Dijo Isabel. ¿Antes? ¿Dónde? No hay crónicas castellanas sobre la época de las invasiones que comenten semejantes cosas, y menos con tanto detalle. Sí, Usmar, sí que las hay. Hace unos años se publicaron los escritos de un sacerdote, español él, que se atrevió a denunciar la brutalidad con que los invasores méxicas arremetieron contra nuestras comunidades. No he oído hablar de ese cronista. Hombre, no me extraña, su trabajo estuvo censurado hasta hace poco. Su relato coincide con las narraciones de otros testigos que... ¿Cómo? ¿Es que hay más? Preguntó, atónito, el africano. Isabel se dio cuenta de que se había vendido. No, no había más, a excepción de sus crónicas. Trató de buscar una excusa plausible. Tradición oral, Usmar. En las familias castellanas aún circulan canciones e historias sobre las matanzas de la época de las invasiones. Imagino que Dorandeau se basaría en esas mismas fuentes. No. La castellana supo al instante que sólo lo había convencido a medias. El hombre, sin embargo, pareció dejar de lado aquel asunto y continuó. Dorandeau también permitió que los méxicas narraran sus primeras impresiones ante la visión de los caballos. En la ficción, para ellos son bestias desconocidas, y las toman por ciervos descomunales. Oye esto. Vienen los ciervos que traen en su lomos a los hombres. Con sus cotas de algodón, con sus escudos de cuero, con sus lanzas de hierro. Sus espadas penden del cuello de sus ciervos. 132. Estos tienen cascabeles, están encascabelados, vienen trayendo cascabeles. Hacen estrépito los cascabeles, repercuten los cascabeles. Esos caballos, esos ciervos, bufán, bramán. Sudán amares. Como agua de ellos destila el sudor. Y la espuma de sus hocicos cae al suelo goteando. Es como agua enjabonada con amole. Gotas gordas se derraman. Cuando corren hacen estruendo. Hacen estrépito, se siente el ruido, como si en el suelo cayeran piedras. Luego la tierra se agujerea, luego la tierra se llena de hoyos en donde ellos pusieron su pata. Por sí sola se desgarra donde pusieron mano o pata. Tengo que conseguir una edición en castellano de ese libro. Dudo que la encuentres, comentó Usmar. Pero hay más. Dorandeu tuvo el acierto de incorporar en su historia aquellos romances tradicionales ibéricos que contaron y cantaron la visión de los derrotados. A esos me refería cuando le hablaba de tradición oral, interrumpió Isabel, persistiendo en el intento de subsanar su anterior desliz. El otro pareció no oírla. Y compuso algunos lamentos que puso en boca de los méxicas que sobrevivieron a la conquista de México Tenochtitlán. Este es uno de ellos. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Los gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. 133. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitri. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenido a su soledad. Hemos comido palos de colorín. Hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas. Sobre el fuego estaba puesta, cuando estaba cocida la carne. De allí la arrebataban. En el fuego mismo, la comían. Se nos puso precio. Precio del joven, del sacerdote, del niño de la doncella. Basta. De un pobre era el precio sólo dos puñados de maíz, sólo diez tortas de mosco. Sólo era nuestro precio. Veinte tortas de grama salitrosa. Ese libro es una venganza literaria en toda regla. Permíteme no estar de acuerdo contigo, mi joven amiga. El libro es un... El hombre buscó las palabras correctas. Un excelente ejercicio de ficción. Un juego. Un... Juego. Y... Así es, y a través del juego y la ficción, creo que Dorandeu quiere que el vencedor se ponga en la piel del vencido. Porque, de otra forma, el vencedor siempre va a creer en su victoria y en los relatos que la cuentan, mas nunca va a saber que fue del otro, del adversario, del oponente. 134. El dolor pocas veces se entiende si le toca a otro. Pero cuando uno lo siente en su propia piel, sobran las explicaciones. Eso es. Bonita cita, por cierto. Gracias, pero no es cita de nadie. Eso lo suelo pensar yo a veces. Pues una buena manera de intercambiar los papeles es usar la ficción. Jugar, solo jugar, por un rato y sobre el papel. Crear una invitación a mirar la realidad desde otro punto de vista. Lo que podría haber sido la historia que ocurrió, aunque no de esa manera precisamente. Ya veo. En cualquier caso, estos ejercicios de imaginación solo surten efecto mientras uno deja de lado otras lecturas, como los periódicos, por ejemplo. Las noticias tienen el mágico poder de volver a poner las cosas en su sitio y enseguida. El hombre sacó de su bolso el diario de aquel día, rebuscó entre sus páginas, abrió en una sección determinada y plegó el papel de tal forma que quedara señalada una noticia. Isabel echó un vistazo, traduciendo mentalmente de la lengua oficial. Con motivo de la celebración de la Semana del Aborigen, el Museo Arqueológico Nacional expondrá, durante todo el mes de febrero, una colección de esqueletos hallados en enterramientos nativos de Madrid, los famosos cementerios. Los restos, alrededor de un centenar, fueron exhumados en la pasada campaña de excavaciones 1971, y junto a ellos se han recuperado distintos objetos, tales como crucifijos, joyas y algunas prendas. A pesar de las protestas de las organizaciones nativistas, que argumentan que, de acuerdo a sus creencias religiosas, los cuerpos no pueden ser exhumados, los responsables de la exposición pretenden dar a conocer una faceta más de las raíces culturales preméxicas de España. Como actividades complementarias, el museo pondrá a disposición de sus visitantes sus fondos documentales especializados en lengua y cultura nativa, medios sonoros y visuales sobre antiguas expresiones artísticas aborígenes en vías de desaparición, su extensa colección de libros en lengua. 135. Castellana, alrededor de 300 títulos, y una exposición accesoria en la que se presentará la evolución de la indumentaria nativa en los últimos cinco siglos. «Esto es vomitivo», dijo Isabel. Usmar se mantuvo en silencio. Cuando leyó la noticia no había entendido demasiado, pero comprendió lo suficiente como para darse cuenta de que no era nada bueno. «No tienen derecho a desenterrar a nuestros muertos y exhibirlos como curiosidades. No tienen derecho. Los católicos creen, creemos. Sé lo que creen los católicos, Isabel. Y esos fondos documentales sobre lengua y cultura nativa. Será una broma, ¿verdad? Un puñado de libros escritos en lengua oficial, explicando a los nativos lo que hacen los nativos desde el punto de vista de un no nativo. Y llamarlos aborígenes, como si no tuviéramos nombre. Y una semana de la aborigen. Y solo 300 títulos en castellano para una extensa colección. Solo eso. Todo, todo, todo es repugnante, créanme. Hay más, mira al pie de la página. Los dos recuadros pequeños. La chica dio la vuelta al montón de papel doblado en el que estaba convertido el diario, y tradujo el primero lanzamiento del censo nativo. En el marco de las políticas gubernamentales de integración de los aborígenes españoles en la sociedad, el Consejo de Materias Sociales y Culturales acaba de lanzar una propuesta innovadora, el censo aborigen. A través del mismo se elaborarán listados completos y detallados de todos aquellos habitantes de la República que se consideren nativos o descendientes de nativos en algún grado. El censo permitirá conocer sus características, el dominio de su lengua dialecto, sus niveles de educación y sus modos de vida. En la actualidad se estima que un 20% de la población española es aborigen, con bajos niveles educativos, altas tasas de analfabetismo y severos problemas económicos. Los mecanismos de elaboración del censo serán difundidos antes de abril. 136. El segundo no era mucho más extenso. Programa de recuperación del castellano. El castellano, uno de los idiomas aborígenes de la península ibérica, está en proceso de desaparición. A tales conclusiones ha llegado el Centro de la Lenguas de la Alta Casa de Estudios de Segovia, en su último informe sobre el estado de los idiomas nativos de la República. El documento advierte que entre los hablantes del castellano, la lengua parece gozar de buena salud. Sin embargo, su difusión es escasa, sólo un 40% de los individuos reconocidos como aborígenes confesaron conocerla y usarla habitualmente, y, de seguir las tendencias actuales, desaparecerá en el plazo de dos generaciones. Para evitarlo, se ha presentado un proyecto de futura implementación, que pretende recuperar, difundir y popularizar el uso del castellano, especialmente en el seno de las comunidades nativas, entre las cuales, según el mismo informe, el uso de la lengua está considerado como algo vergonzoso y que incita la discriminación. Los nativos, según la Casa Segoviana, creen que es más útil usar una lengua de prestigio como el nahuatl, lo cual pone en peligro la supervivencia del habla de sus ancestros. Sin comentarios, se limitó a decir Isabel. El africano asintió. Desdobló el periódico y lo volvió a guardar en su maletín. Luego recogió los últimos plomes verdes. Oiga, Usmar, le puedo pedir un favor. ¿Le importaría leerme de nuevo esos párrafos de Dorandeu, en castellano, así los copio en mi libreta? Ninguno problema. Ningún, corrigió Isabel mientras sacaba uno de sus cuadernos y buscaba una hoja vacía. El hombre observó con curiosidad aquella carpetilla. Tienes mucho escrito ahí, comentó. 137. Estoy preparando mi lectura, el trabajo final para poder ser una bibliotecaria profesional, por fin. ¿Y sobre qué tema preparas tu trabajo? Nuevamente Isabel se vio atrapada. ¿Por qué demonios no me tragaré la lengua? Se preguntó. Uf, el tema. Gran pregunta, si tú veo la chica. Ni se imagina las veces que he cambiado de tema ya. Ahora mismo, pues, estoy trabajando sobre manuscritos antiguos. Eso. Manuscritos antiguos que hablan de las invasiones. No podía mentir más, pero al menos trataría de no descubrir toda la verdad. Usmar sonrió con complacencia. Ah, ahora entiendo muchas cosas, ¿y sobre qué manuscritos trabajas? Alguno podría servir para mi propia investigación. Desde que conoció al africano, Isabel había sabido que aquel momento iba a llegar, y ya no tenía demasiadas ganas de evitarlo. También le quedaban muchas excusas. Ella misma había llevado las cosas hasta ese punto. Tal vez, inconscientemente, quería llevarlas hasta allí. Quizás compartir todo lo que estaba averiguando, todo lo que necesitaba consultar y aprender, estaría bien. Aquel hombre sabía toneladas de cosas que ella ignoraría por siempre. Tenía experiencia. Y parecía honesto y leal. ¿Por qué no? ¿Puede guardar un secreto? Estos son, le dijo el africano, señalando los seis tomos de las crónicas. Estaban en su corrala. El hombre recorría con la mirada aquel fantástico decorado. Los libros, el escritorio de Isabel, todas y cada una de las notas pegadas en la pared, las numerosas carpetas llenas de apuntes, los mapas. Miñán. Nueve. Estás haciendo un trabajo gigantesco. Por favor, prométame que esto quedará entre nosotros. Eh, allá, ya te di mi palabra, Isabel, y es algo que no acostumbro romper. Peyet. Diez. Nueve. Término pular para referirse a los hermanos más jóvenes de ambos sexos. 138. Si alguien del archivo se entera que tengo estos libros aquí. Usmar rió con ganas. Gio, las mayores investigaciones de la historia se han hecho con libros desaparecidos de algún archivo. Así que consuélate. Aunque no haya estado bien, no has hecho nada nuevo. Por otra parte, si estos libros han llegado hasta tus manos ha sido porque alguien, alguna vez, se los llevó de algún sitio. Y creo que está mejor aquí que pudriéndose como estaban en un rincón de ese archivo en el que trabajas. La muchacha se sintió un poco más aliviada. Estoy a punto de terminar el tercer tomo, y tengo citas textuales, copias completas traducidas y notas complementarias de todo lo anterior. Aunque aún me faltan muchas cosas por saber, pero supongo que las iré encontrando a medida que siga avanzando. De pronto, Isabel recordó sus modales de anfitriona. Usmar, ¿quiere comer algo? No hay mucho, pero... Mi huela aca, perdón, quiero decir que, no tengo hambre. Mas, si no te molesta, quisiera beber algo que me quite el frío. Este clima me está matando. La muchacha alzó las cejas, en una divertida expresión de asombro. Se lo oí decir a tu compañera. María, se llama, ¿verdad? Este hombre es increíble, admitió la joven mientras asentía, mordiéndose a la vez el labio inferior para no soltar una carcajada. Pues le voy a hacer probar nuestro remedio casero para el frío del invierno castellano, anunció con buen humor. Puso agua a calentar y preparó dos tazas y cendos puñados de hierbas y vallas secas. Usmar, sentado en el suelo, comenzaba a leer el libro del mensajero. La débil luz del cuarto dejaba en sombra las cicatrices que exhibían el rostro. En la calle ya estaba oscuro, y entre el bramido de las bocinas de los templos podían escucharse, una tarde más, las esquilas de las ovejas. 10. En Pular, oh, Dios y de verdad. 139. XI. Toledo, 1972. Isabel revisaba y ordenaba algunos resúmenes sobre Xicalanco y los Chontalli. El día anterior había completado un mapa del territorio de que el pueblo lo había pegado en la pared, haciéndole un hueco entre las demás ilustraciones. Aquella tarde estaba procesando apuntes que había tomado en la sala comunitaria de lectura del archivo a partir de los leído en la Enciclopedia de los pueblos y culturas de las tierras del oeste, traduciéndolos de la lengua oficial al castellano y dándoles un poco de forma. Se había puesto varias capas de ropa y tenía puestos sus espejuelos. Sus ojos estaban rojos, irritados, Usmar estaba ocupado y tardaría unos cuantos días en volver a pasarse por allí, así que estaba aprovechando para poner un poco de orden en sus cosas. Terminó de escribir e hizo una pausa para ir tender un par de toallas húmedas. Sobre su cuaderno, la tinta fresca aún brillaba tenuemente. Xicalanco era también conocida por su nombre Chontayi, Saktam. Era un asentamiento cercano a la costa y a la enorme laguna conocida actualmente como de Xicalanco. Fue puerto de los dominios yocotano Chontayi, palabra está que en lengua náhuatl significa extranjeros. De acuerdo a las crónicas históricas, la villa había pertenecido a la provincia yocotán de Acayantixchel, cuya capital se situaba en el pueblo de Isamcanac. Otras localidades importantes de este territorio eran Checubul y Tixchel. Cerca de Xicalanco se alzaban Teténam, Dzavitcán y Oltún. Xicalanco ejercía de intermediaria entre los altiplanos centrales méxicas y los territorios mayas. Era un centro clave para la redistribución de los numerosos bienes del Yucatán. Por un lado, recibía los productos de las costas occidentales yucatecas, Chacampeten, Campech, del Peten y de la selva sur, poblados de Nitinaco, donde había agentes comerciales Chontayi. Por el otro, era el destino final de las rutas. 141. Comerciales del interior peninsular, controladas tierra adentro por los Yocotán de Isamcanac. Hasta Xicalanco llegaban, asimismo, las expediciones de los Poxtecá méxicas para hacerse con sus valiosos y apreciados productos. La villa de Potonchan, sobre la costa, al noroeste de Xicalanco, también pertenecía a los Chontayi y concentraban el idéntico tráfico comercial. La gente de Xicalanco tenía una excelente reputación como profundos conocedores de la geografía del Yucatán. La gran acumulación de datos geográficos, mejorados durante siglos de idas y venidas, les permitía poseer detallados planos y cartas de navegación elaboradas en lienzo de fibra Niken. Se hablaban las lenguas náhuatl y chontayi, probablemente, también la Isha. La primera era el idioma común de la clase dirigente. Los comerciantes, por su parte, eran bi, y hasta trilingües. En uno de los márgenes podía leerse la siguiente observación. Actualmente, Xicalanco es uno de los puertos comerciales más importantes del territorio Yocotán. Volvió a sentarse con la intención de organizar el resto de la información. Pero estaba rendida. Para distraerse un poco, conectó la radio y buscó uno de los escasísimos canales en los que se podían escuchar coplas, panderos y dulzainas, es decir, música tradicional castellana. Era una de las pocas emisoras en lengua nativa, y a través de ella difundían la mayor parte de los cantos y las expresiones culturales que seguían vigentes entre aquella minoría. En general, tales expresiones diferían muchísimo de las pautas brindadas por la corriente dominante, que etiquetaba al castellanismo como folclórico. Algo para vender a los turistas curiosos, si estaba limpio, claro, o para ocultar de todas las miradas. Pues ningún país quería ser considerado de quinta categoría en el concierto mundial, y elementos como los nativos conducían indefectiblemente a dicha distinción. La chica se estiró en su asiento, disfrutando de la música que ponían. En aquel momento eran jotas. Y estuvo un rato pensando en la cultura dominante, esa que imperaba en todos los aspectos de su vida cotidiana. Esa, 142, que asfixiaba las palabras cantadas que estaba oyendo, y tantas, tantas otras cosas. La cultura oficial, la divulgada en revistas, radios y películas, era muy distinta de aquella en cuyo seno había nacido y se había criado. La forma de vestir, por ejemplo, era muy colorista e incluía mantos de plumas, tocados y muchísimas arajas provenientes de las tierras del oeste, aunque en invierno se usaran los tradicionales pantalones y abrigos del norte de Europa y las tierras rusas. De España poco había quedado, como no fueran las boinas, los jubones y las madreñas o suecos de madera en dispersas zonas rurales del norte. Las modas árabes y turcas habían calado hondo entre las mujeres, aunque últimamente las novedades llegaban desde los horizontes mayas. Plumas de cucul, pieles de vagalan, carácolas escarlatas y peinetas de tortuga marina. El maquillaje femenino había incorporado la ena del norte de África, a través del reino de Granada, y los potingues usados en las tierras del oeste. Los tatuajes estaban muy extendidos, mucho más que las pinturas faciales, que sólo se utilizaban en días festivos. El arte seguía una tendencia semejante. La antigua escuela pictórica europea, que había contado con renombrados maestros, se había desvanecido, literalmente aplastada por el peso de los estucos y pinturas méxicas y mayas, las cedas del songo y las delicadas obras persas en tintas de colores. La mejor orfebrería procedía de la Confederación Muisca, los más excelsos textiles, del Cusco, y las esculturas más apreciadas eran las africanas. Todo lo que se les comparara caía en el bajo rango de Basofia, o, con muchísima suerte, en el de artesanía. Una forma muy curiosa de arte era el realizado con pedazos de papel. Había sido traído por los invasores méxicas y fue mejorado con técnicas de origami procedentes de Nipón. Tal expresión contaba con numerosos museos, asociaciones y cultores, y sus máximos exponentes eran personas muy ricas. Otra corriente artística era la que jugaba con el vidrio. Los méxicas adaptaron las antiguas vidrieras de las catedrales medievales europeas a sus templos, convirtiéndolas en verdaderas obras maestras. La estructura de sus edificios consistía en unos cuantos pilares de piedra tallada, unas pocas paredes estucadas y enormes superficies de cristales de colores. Eran ambientes muy claros, casi diáfanos, en cuyas vidrieras se representaban. 143. Historias que narraban las vidas y obras de dioses como Huitzilopochtli o Quetzalcoatl. Esos templos eran el corazón de un conjunto de creencias establecidas como oficiales, que conformaban la religión del Estado, aun cuanto en éste se permitían las prácticas de otros credos minoritarios, como el cristianismo, el casi inexistente judaísmo o el budismo. El islamismo se concentraba en el reino de Granada, esa sección de España que había sido devuelta por los invasores méxicas a sus antiguos dueños árabes del norte de África Merced a su colaboración durante la conquista, y que en la actualidad, con el apoyo tácito de Tenochtitlán y otras potencias mundiales, no dejaba de agredir y atacar a los Estados colindantes. Isabel frunció el ceño mientras pensaba en eso. Esas acciones eran totalmente injustas e ilegales. Lo peor era que nadie podía decir nada sobre esas gentes en el resto de estados de la península, so pena de ser tildado de racista. Ellos, por su parte, podían hacer lo que les viniera en gana, mentando siempre la persecución a la que se habían visto sometidos por la Inquisición, la expulsión en el siglo XV Juliano, las guerras y la exclusión histórica a la que los castellanos los habían sometido. Hicieran lo que hicieran, los granadinos tenían el mundo oficialista a su favor. Siempre que no dañaran sus intereses, claro. La música también había cambiado mucho. Apenas si se escuchaban instrumentos como la dulzaina o la gaita, otros, como la sanfonía, habían desaparecido varios siglos atrás, y sólo algunas crónicas históricas y unas pocas obras literarias lo recordaban. En general, la música de moda procedía de las tierras del oeste, por supuesto, y combinaba sonidos de todas sus latitudes. Enormes sicus de los quechua, trompetas de Yucatán, tambores raramuri, flautas huayana pala y dulé, algunos preferían la música y danzas silenciosas del pueblo Oodam, o los coros de las sociedades de los grandes deltas del sur. Los artistas más progresistas, sin embargo, buscaban otros rumbos. Mezclaban los ritmos de los tambores de lo cabango con voces en las lenguas tungusas de Siberia y cuerdas de la Arabia y el Sinaí. La música de las principales radios españolas era siempre extranjera o extranjerizada, mientras que los conjuntos que recuperaban e intentaban preservar los ritmos nativos apenas recibían atención en las emisoras locales. Todo, o casi, se cantaba en lengua oficial y nadie parecía. 144. Extrañarse de la homogeneidad reinante en el panorama musical. Lo minoritario ya no cabía en él. Habían dejado de escribirse canciones en castellano, en francés, en catalán, en portugués, en italiano, en bretón, en occitano, en inglés, en irlandés, en galés. Decenas de idiomas que apenas eran manejados por unos pocos. La lengua tenida por oficial en la mayor parte de Europa era el náhuatl. El turco era la segunda más hablada, el árabe la tercera, y el alemán y el ruso se repartían el resto. Las obras literarias más respetadas se escribían en náhuatl y los trabajos científicos, en yucateco, la lengua culta empleada en todas las tierras del oeste, y, por ende, en las del este. El song Wendelsongu ocupaba la mayor parte de Asia, aunque en la antigua India todavía se hablaban un mosaico de otras lenguas, algo que se repetía en las estepas de ese continente y en toda África. Allí, el Pular, el Wolof, el Ausa, el Isisuru y el Kiswaili coloreaban la escena lingüística. Pero eso no disminuía el enfado de Isabel, molesta porque sólo cuatro o cinco idiomas monopolizasen las bocas de los habitantes de Europa, las tierras del este. Los hábitos de antaño, los usos reseñados en libros como el de Ahuikiani, habían dado un giro de 180 grados. Se habían instalado, en todas las tierras del oeste y en las del este, las costumbres de sus principales naciones. Se preconizaban estilos de vida provenientes del Cusco, de la civilización quechua. Amazúa, Amayuya, Amakiyara el principal. No robes, no mientas, no seas ocioso. Se alentaban prácticas contrarias al cristianismo, como la del Servinaco y el Casamiento de Prueba. Las revistas y los programas de radio aleccionaban a sus lectores y audiencias con dicho lapidarios y reproducían máximas extractadas del pensamiento de los sabios mayas y de la religión del Buda de Oriente, como si las tierras europeas no hubiesen tenido toda una verdadera corte de filósofos y pensadores con ricas producciones intelectuales, que habían sido desacreditadas u olvidadas. Porque eran las de los perdedores. Solo por eso, en la radio empezaba un espacio de noticias que Isabel no tenía ganas de escuchar. Al cabo de un rato, las esquilas de siempre rompieron el 145, silencio en el que había quedado la habitación. Las bocinas de los acristalados templos toledanos a deidades méxicas no se harían esperar. A la mañana siguiente, mientras rellenaba algunos informes en la sala de lectura del archivo, la burocracia no le agradaba demasiado, pero era inseparable de todas las estructuras oficiales de aquella nación, captó, casi sin querer, la conversación entre una de sus compañeras y un usuario, un señor mayor que buscaba algunos documentos en euskera. Isabel, dejándose arrastrar por un impulso inexplicable, se aproximó y le preguntó, usando la lengua oficial, si hablaba castellano. Sí, niña. Y tienes suerte, porque en mi país ya casi no se habla tus lengua. ¿Es usted de Euskal Herria? Así es, Euskal Herritar soy. La muchacha se presentó y sin más preámbulos solicitó su ayuda. Verá, no quisiera molestarlo, pero quizás me pueda ayudar con una duda que me ha surgido merced a un trabajo de investigación que estoy haciendo sobre tradiciones ibéricas. Se trata de una frase en su idioma que tiene una historia detrás, según creo. Dime cuál es la frase y veré si puedo ayudarte. Es do Camairu, en los labios de Isabel, las palabras sonaron deslúcidas, con esa pátina que suele brindar la inseguridad al pronunciar términos de una lengua extraña y desconocida. El hombre alzó las cejas. Vaya, pues. Hacía mucho tiempo que no escuchaba eso. ¿Podemos sentarnos, Isabel? Sí, claro, respondió la chica, orientándolo hacia un rincón bastante calmo de la sala general. Es do Camairu, repitió aquel hombre con facilidad, abrillantemente. Los vocablos. Quiere decir no hay trece. ¿De dónde sacaste esa frase? 146. Era una especie de juego, ¿verdad? La encontré en algo que estoy leyendo. El hombre meneó la cabeza afirmativamente. Sí, era una especie de juego en los viejos tiempos. En realidad, era parte de un cuento popular, pero luego, por esas cosas que tiene la palabra hablada, que va de acá para allá libre e independiente, se convirtió en un juego de niños. Un juego que, de alguna forma, sirvió para perpetuar el significado original de la frase. ¿Qué es? El poder de las doce palabras, que estaban siempre relacionadas con doce misterios o afirmaciones de la religión cristiana, y que eran incluso usadas como invocación o talismán por sanadores y hechiceras en el ámbito popular, en toda la antigua Europa. ¿Eres cristiana? Nací y crecí en el seno de una familia cristiana. Bien, entonces quizás puedas entender mejor lo que te digo. ¿Y por qué no había trece? En la versión euskaldum del cuento, que se llamaba San Martín en Estutasuna, las doce palabras surgen como un desafío entre San Martín y el diablo, explicó el hombre. Para salvar su alma, Martín Cho entra en competición con el maligno. El demonio va diciendo los números, del uno a la docena, y el santo va contestando con una idea básica del cristianismo. Por ejemplo, uno, el Padre, dos, el Padre y el Hijo, tres, la Santísima Trinidad, así, hasta doce, porque no había trece afirmaciones cristianas posibles. Como bien sabrás, el doce era el número de los buenos hombres en la última cena de Cristo, una cifra sagrada. El trece, el número maldito de la mala fortuna, hubiera incluido a Judas Iscariote, el traidor. No, no había trece, porque hubiera sido invocar al malo, aceptar su presencia, abrirle la puerta. Precisamente por eso, para cerrar el juego y no dar lugar a dudas, se decía Sdokamairu. No hay trece. No puede haberlos. La frase era como un exorcismo, un vader retro, una negación de todo lo malo. No hay trece, no. Sólo los dos elementos sagrados de la cristiandad. Que, probablemente, agregó con ironía, fueran temas y cifras tomadas de culturas anteriores, como siempre hicieron los cristianos. Algo que usted no es, por lo que acabo de escucharle. 147. Pues no. Soy un ser pensante, y hay ciertas tonterías que no me entran en la cabeza, ni siquiera por esa fe que muchos cristianos todavía reivindican. Yo respeto a todo el mundo, y me parece muy bien que cada cual crea en lo que quiera. Por mi parte, me arreglo bien solo. No tengo necesidad de encomendar mis actos o mi alma a nadie que no sea yo, ni del que nadie o nada sobrenatural me amenace si no me comporto como es debido. Apuesto a que sí, concluyó la joven para sus adentros. Estamos de acuerdo, y, si no es una indiscreción, ¿cómo es que sabe tanto sobre estos temas? El hombre se levantó del asiento. Dime, Isabel, ¿vienen muchos a consultar documentos a este archivo? La chica se encogió de hombros. Soy historiador. Por eso, aunque no sé tanto, algo he aprendido. Y con esto no pretendo llevarle la contraria a uno de los olvidados y vilipendiados filósofos de nuestra Europa antigua. El hombre se despidió, pero antes de alejarse del sitio en donde la muchacha permanecía sentada, se volvió hacia ella y le dijo. Es curioso, ¿sabes? En el cuento original, al llegar a la doceava afirmación, el diablo le espeta a San Martínez a Ikamairu, di trece, y es cuando el santo responde es de Okamairu. Justo en ese momento el diablo se ríe y desaparece exclamando va de Okamairu. Ya hay trece. Porque, según creían los viejos euskaldunes, y senado en gustia o mendá. Dicen que todo lo que tiene nombre, es. Al contestar al diablo y pronunciar el trece, Martín le dio existencia. El hombre esbozó una mueca burlona. Dime si los condenados mexicas del demonio tienen una frase con tanta incundia en su cultura. Pero entonces, entonces el diablo ganó el juego. Por supuesto. Ya aprenderás que el malo siempre gana la partida, y que el mundo es de sus discípulos. Por eso muchos euskaldunes no dejaron de repetir jamás es de Okamairu, como una especie de protección ante lo que pudiera venírseles encima, o tratando desesperadamente de negarle al mal que tenían enfrente su realidad. Un buen intento, ¿no te parece? Lástima que solo fuera eso. Un intento. 148. Isabel asintió, viendo marcharse el hombre. Luego reaccionó, se palmeó la frente y salió tras él. Disculpe, disculpe, no le pregunté su nombre. Iñaki, Iñaki Lasteri, de Rasu, en el antiguo reino de Navarra. ¿Y el del filósofo antiguo que mencionó antes? Sócrates de Atenas, el de solo sé que no sé nada. Raro que no lo sepas, trabajando en un lugar como este. A ver, Isabela, repite mil veces. Debo leer a Sócrates, debo leer a Sócrates, iba diciéndose la muchacha mientras bajaba al depósito. No le gustaba que la pescaran en un renuncio como aquel, en especial cuando se refería a cultura europea. Era orgullosa en extremo, y muy pocas veces aceptaba sus limitaciones. Aunque si un filósofo tan renombrado como parece ser ese admitía no saber nada, también tengo por qué sentirme tan mal se disculpaba. Por lo menos había averiguado el origen de aquella dichosa frase neusquera. Pero, ¿por qué la habría gritado el Capitán Gaditano antes de morir? ¿Por qué? ¿Acaso no podía nombrar el más porque se haría realidad? O quizás su grito buscaba exorcizar todo aquello que se le echaba encima. Aquella misma tarde quiso sacarse otra duda y consultó en una enciclopedia a quien era Sócrates. Tal nombre no aparecía en esos tomos. Maldijo su mala estrella y a todo el sistema de conocimiento oficialista, que sólo contaba lo que quería contar y convertía en ignorantes a sus funcionarios. Luego echó un vistazo en los inventarios del archivo. Nada. Sin embargo, bajo la entrada a Laftiri, Ignacio, encontró una treintena de libros sobre tradición oral de la península ibérica. Todavía llevaba la boca abierta del asombro al cruzar el puente de Alcántara. 149. Se acercaba al final de la semana. Se había planteado regresar a Buetrago para charlar con su tío y gozar de los cuidados maternos, pero estaba terminando con el cuarto tomo de las crónicas y no quería retrasar mucho más su lectura. Cuanto más avanzara, más rápido se enteraría de lo que realmente pasó. Ya ni siquiera dedicaba demasiado tiempo a la investigación. Al menos, no tanto como al principio. Su principal deseo era llegar cuanto antes al final de la narración. Por fortuna, hacía días que había dejado de llover y la gotera de su cuarto no había vuelto a dar señales de vida. La mancha de humedad se eternizaría sobre su cabeza pero no seguiría martilleándosela. Con la mirada perdida más allá de su ventana, Isabel estaba esperando que las alubias que había puesto hacía un rato en una cacerola de barro se terminaran de coser. Dejó que sus pensamientos vagaran mientras se rodeaba de imágenes de su infancia, de una escuela en donde le habían prohibido que hablara castellano, a pesar de que todos los alumnos de su clase eran tan nativos como su maestra. En donde varias veces fue castigada en un rincón de cara a la pared por haber dicho gracias en lugar de Tlaxtawey, y en donde más de una ocasión recibió azotes en las manos por decir el libro en vez de Amatlamachtigli. Las sanciones y los reproches también entristecieron su adolescencia. Cursó sus estudios de grado segundo en una institución situada lejos de su hogar, en chozas de la sierra, a la que tuvo que acudir si quería acceder, más adelante, a una alta casa de estudios. Allí no hubo día que no se rieran de ella por ser nativa, por su color de piel, por hablar y vestir como una campesina de las montañas. El muchacho que siempre le gustó durante aquellos años, tan castellano como la chica, si no más, se había ensañado con ella, apodándolas Nechla Poch Poluil. La palabra significaba perdóname y era la más repetida por Isabel en las clases, debido a sus constantes errores con la lengua oficial. Las otras chicas le dieron la espalda. Nadie quería tener tratos con una creadora de puercos de buitrago, epíteto insultante con el que se referían a ella a pesar de que en su casa jamás tuvieron cerdos. Y los maestros la reprendían continuamente y le recomendaron que se dedicara a alguna labor artesana propia de su gente y que no desperdiciara su tiempo y el seguramente escaso dinero de sus padres en sacar adelante unos estudios que no concluiría jamás. 150. Isabel quedó atrapada en sus recuerdos y no prestó atención al borboteo del agua. En aquellos años de formación se volvió malhumorada y se refugió en el mutismo. Había llegado a viar a sus padres, a sus abuelos, a toda su familia por haberla traído al mundo en un hogar nativo, un hogar despreciado por todos, maldito de los dioses y los hombres. Hasta que una tarde, su abuelo Mariano, ¿quién, si no?, le dijo algo que cambió su perspectiva de las cosas. Eres quien eres, moza, y ya, les petó. Eso no lo has de cambiar, así es que deja de renegar de tu pasado. Vive con ello con honra y no des mala tabarra, que nadie aquí tiene la culpa de tus entuertos. Pero abuelo, soy Osaba Isabel. Ni pero ni pera, niña. ¿O te crees que para nosotros fue fácil ser castellanos? ¿Has visto tú quejarse a alguien aquí? La muchacha negó, agachando la cabeza. Los jodidos méxicas se nos comieron el pan y se nos cagaron en el mural, bonita, así que apechuga con eso y tira pa'lante, que ya no hay solución que valga si no hacer frente a las cosas. Que ya bastante nos han pisoteado como para que encima la derrota tenga que seguir pesándonos, coño. Si te duele, sal ahí fuera y pelea, como hicimos los demás. Fue en aquella época cuando decidió que sus docentes y compañeros no tenían ni idea de quién era ella, de cuán fuerte era su voluntad, de cuán amplias podían ser sus alas. Fue entonces cuando se planteó terminar sus estudios, esforzarse, matarse si era preciso ante los libros en aquella maldita lengua oficial. Fue entonces cuando se supo castellana, cuando se aceptó tal y como era y cuando resolvió que no permitiría que nadie ni nada volviera a hacerle sentir vergüenza de su origen y sus raíces. Enmudeció a sus maestros terminando el grado segundo del sistema educativo con unas notas increíbles. Pasó de ser una nativa sin futuro a una estudiante prometedora en cuestión de unos pocos meses, y ya nadie volvió a llamarla creadora de puercos. Pero Isabel no olvidaba. Ni perdonaba. Borró de su camino todos aquellos que la habían insultado por años y puso todo su empeño en seguir estudiando e ingresar en una alta casa de estudios. Y lo consiguió. Sola. Aquel era un ambiente mucho más elitista y hostil que el que acababa de dejar atrás. ¿Cómo era posible que una simple nativa comedora de jamón hubiera entrado en una alta casa, cuando, 151, muchos descendientes de Méxicas, Mayas, Zapotecas y Totónacas puros no lo lograban? Isabel lo supo desde el principio. Para sobrevivir en aquella jungla debía ocuparse de sus propios asuntos, olvidar todo lo demás y jugarse la cabeza por acabar, redactar la famosa lectura, recibir su título profesional, largarse de allí y ponerse a trabajar para ganarse el pan y el queso de cada mañana. Nadie iba a regalarle nada. De hecho, pagó un precio muy alto para salirse con la suya. Isabel lloraba mansamente tras los vidrios de aquella exigua ventana. Bajo su coraza de orgullo, de fiereza, de impasibilidad, habían demasiadas cicatrices como para aguantarlas de pie y sin quebrarse. Las experiencias que tuvo que atravesar, y que superó Merced a su temple, la habían conducido al lugar en el que estaba parada y no habían mitigado, sino aumentado, el rencor que sentía hacia aquellos que le habían llenado el camino con espinos por el solecho de ser nativa. Sí, había vivido con ello con toda la honra de la que supo hacer gala, pero podría equilibrar la balanza de sus sentimientos alguna vez. Debería devolver los golpes y vidos, cobrarse las deudas. ¿O sería preferible seguir su camino tranquila, si tal cosa era factible? ¿Cómo conseguir esa paz consigo misma que tanto ansiaba pero que tan esquiva se le presentaba? Se restregó las mejillas con el dorso de la mano y suspiró. Era mejor que dejara de lamentarse. La vida no era sencilla. Eso lo había aprendido de niña en su casa, en donde los sacrificios estaban a la orden del día. La vida no era justa. Eso lo entendió cuando adolescente. Pero el destino podía torcerse. La historia futura podía escribirse, simplemente porque aún no había llegado, porque tenía páginas en blanco que cada cual podía rellenar a su antojo. Ella se lo había demostrado a sí misma y a muchos otros. A veces bastaba con una decisión mínima, casi imperceptible, para que el universo se diera vuelta. O para que el sendero que se transitaba cambiase abruptamente de rumbo. De hecho, si ella estaba donde estaba y si había debido soportar lo que soportó, era por las decisiones pequeñas e insignificantes que había ido tomando ante lo inevitable de ciertas situaciones. ¿O no enseñaban eso las crónicas? Una mano que tembló sobre el gobernalle de una carabela. Un escribano que, gracias a la mujer taína que yacía en su lecho, logró escapar de una muerte segura y huyó con sus compañeros hacia el oeste. No fue por eso que Castilla había dejado de ser castellana. 152. El olor a quemado la trajo de nuevo al mundo real. El agua de las alubias se había evaporado por completo, y el resto se estaba incinerando en el fondo de la olla. Echó un vistazo al interior de la cazuela y comprobó que aquello era incomible. Entre maldición él lanzó aquel residuo oscuro al fregadero, lleno de agua fría la cacerola, se cortó un chusco de pan, le frotó un tomate y un diente de ajo, y se sentó a finalizar la lectura del libro del guerrero. Un tomo que apestaba pólvora, hierro y sangre, y del cual prefería apartarse cuanto antes. Se moría por colgarse del cuello de su abuelo, de su padre, de su tío, se moría por dormir en su bubardilla, se moría por volver a buen trago, a su casa, a su tierra. 153, 154, Xiei, Buitrago, 1972. Los transportes que cubrían las rutas de las sierras eran deplorables, básicamente porque en esa zona rural no vivían sino nativos. Y ellos, según el sentir de muchos, podían viajar en cualquier cosa. Se estaban acostumbrados a moverse en burro. Los vehículos en cuestión eran una especie de baúles de metal y madera con seis ruedas cubiertas de orugas, para vencer la resistencia de la nieve, abundante en el camino, ventanas de vidrio vasto y sillas de madera acolchadas con esteras gastadas. Dentro de ellos se sentía el mismo frío que fuera, y por entre sus numerosas grietas y las rendijas de aquellos ventanucos se colaban las ventiscas. Los conductores se divertían acelerando y pegando frenazos sin tonizón. Era una suerte si el combustible vegetal que utilizaban para impulsar los motores no se congelaba. Desplazarse así era toda una aventura. La muchacha se entretenía ojeando los viajes de Awekiani, aunque entretenerse era una forma de hablar. En realidad, se encolerizaba en este párrafo sin el otro también. Por ejemplo, cuando el autor comentaba lo siguiente, «Cuando se bañan, que es en pocas ocasiones como tengo dicho, no emplean para tal menester las raíces que aquí crecen, tal como nosotros facemos, sin una pasta que llaman xabón o sabón». Esa que esa pasta digna de mención y descripción. Toman para fabricar ya en Castilla a todo el sur de la Europa el jugo de una fruta curiosa, que llaman oliva. Y esa que esa una frutilla verde harto amarga, que nace de unos árboles fornidos y con las cáscaras recias y gruesas. Y a que esa fruta aplastan entre dos grandes ruedas de piedra, que llaman molino, y de ella sacan su sustancia, un líquido espeso y verdoso que nombran aceite. Es este aceite de oliva mercadería altamente preciada entre a que estos naturales, que mercan con ella, según me fue dicho, desde tiempos muy antiguos. El la usan para. 155. Cocinar, que calientanla en caso se oya se mete la comida dentro, que a eso llaman freír, e facen muy ricos mansares e también hartos dulces. Más de todo a que esto hablaré en describiendo las comidas. Más hablaba del tal xabón. Para facerio utilizan el aceite sucio en el que antes fríeron las sus comidas, el agregan cenizas de madera y agua caliente, remueven la mezcla con un palo largo durante harto rato y siempre en el mismo sentido. En sí formas una masa pastosa amarillenta. Edesan enfriar luego esperan que la masa pastosa quede sólida al cabo de dos días se pueda cortarse en trozos. Con eso bañanse, que asco da de solo pensallo, pues el aceite es materia grasosa y de olor muy fuerte, que no sale de la piel cuando se lo toca. Y no entiendo yo cómo pueden bañarse con tal cosa, entiendo que lleven los pelos en los cueros tan grasientos hediondos. Más peor es el proceso de fabricación en el norte de las Europas, que allí no disponen del tal aceite ni de los árboles fornidos que dan las mentadas olivas, y deben emplear para ello el cebo de un animal que más adelante describiré, que llaman cerdo. Y con ese cebo derretido, y no agregándole cenizas como queda señalado, facen el suc sabón, que utilizan para quitarse la mugre a veces. Pues en mi casa, y en otras como la mía, también se hacía de cebo, que el aceite era un bien escaso entre los pobres. Y mi madre me contó que los calderos se limpiaban restreugándole los céspedes que crecían junto a las pozas, así es que mira por donde también conocíamos el valor de las raíces corrigió Isabel al autor. En eso estaba, aguantando estoicamente el frío que entraba por todos los agujeros del Cadmimiloli, así se llamaba el rodado en lengua oficial, cuando fueron detenidos por un control de guardias Tlapitsky, fuerzas de seguridad que desempeñaban funciones policiales. Amamesh, dijo el hombre que subió, armado como un soldado y con cara de pocos amigos. Papeles, pedía, sin molestarse en agregar un buenos días un por favor. El pasaje, nativo todo, comenzó a buscar en sus bolsos y bolsillos, mientras el individuo los miraba con desprecio a, ciento cincuenta y seis, a pesar de que su piel denunciara claramente su origen castellano. Cuando llegó a Isabel, observó con curiosidad su documento. ¿Qué en Ijikimutoka? Once, pero este tío es imbécil o qué. Se preguntó la chica. Si lo pone ahí. Contestó. El tipo no se dio por satisfecho. ¿Ganontichanti? ¿Tlinontichirua? Doce, y aquel interrogatorio gratuito, a cuento de que venía. Isabel no le podía creer. Siguió respondiendo y el hombre preguntando. ¿Titlachtoa kaktislan? Trece, sí, hablo castellano. Xónica cuajlion tlinotichirtoj, catorce, que sí, que hablo castellano. Oxejupasquisto, quince. Kemaj, kaktislan nitlachtoa. Ah, cuajli. El individuo le devolvió su documento con una sonrisa odiosa. Debe disfrutar tocándole las narices a la gente, se dijo la muchacha, aguantándole la mirada. Fue entonces cuando reconoció aquella cara. De sus estudios de grado segundo. Cuando el tipo se aprestaba a bajar del transporte y pasó de nuevo junto a Isabel, ella canturreaba una de las coplas que había aprendido de su tío. A su gente y a su tierra, a su ley y a su saber, a su lengua y a su reino que ganaron por vender. Podían detenerla por eso, pero el fulano siguió sin más. Afortunadamente para ella. Aquellos controles eran habituales. El gobierno. Once. Doce. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Trece. ¿Hablas español? Catorce. No oí bien lo que dijiste. Quince. Dilo otra vez. Ciento cincuenta y siete. De la Nueva República había argumentado en varias oportunidades que eran esenciales para mantener a la población pacificada y evitar el resurgimiento de movimientos nativistas como el famoso Calio Castilla Libre. Nadie quería terroristas en su tierra. Y mucho menos con reivindicaciones que no interesaba atender. Pues, ¿a quién le importaban los pedidos de autodeterminación de una minoría que estaba condenada a la desaparición, a la integración, o directamente a ser absorbida de una buena vez por la cultura dominante? Superado sin más percances el reconocimiento, el transporte se vio libre para continuar su ruta. Pero no pudo. Con la parada, el combustible se había congelado. Congelados subieron los pasajeros al siguiente Calmi Miloli, que pasó por allí tres horas después. Hacinados como ganado, treparon las curvas de la carretera cubierta de pedregullo y superaron los ventisqueros del Valle de Bustar Viejo. Para cuando llegó a buen trago, caída ya la noche, Isabel estaba de un talante asesino. Maldita sea la estampa del condenado Tlapixky de los infiernos, y maldita sea toda su estirpe, farfullaba entre dientes, aunque esas frases eran las malivianas que salían de entre sus labios, murados de frío. Entró a su casa sacudiéndose la nieve y se interno pasilló adentro hasta la cocina. Sus padres, absortos en un programa de radio, ni la oyeron llegar. Pero bueno. Así recibís al fruto de vuestras entrañas. ¡Exclamó! Estaba destrozado y veníamos todos heladitos de frío. Bueno, la cosa es que ya estás aquí. Su padre también intentaba calmarla. Siempre lo hacía. Y a ella le molestaban sobremanera esos intentos. No quería tranquilizarse. Quería quejarse, protestar contra lo que ella veía como injusticias, sacudirse los yugos y las etiquetas, rebelarse contra el sistema que tanta limitación les imponía por ser, o parecer, diferentes. Pero eso, en su casa, era imposible. Sus padres siempre aceptaron el destino que les había tocado con una especie de resignación irreversible, a pesar de contar entre sus parientes con personajes de opiniones tan disparis o virulentas como su tío o su abuelo. Recordaban el pasado con una melancolía dulzona, pero no se animaban a ir más allá. La historia que había quedado atrás era sólo eso, una serie de acontecimientos desafortunados que no se podían cambiar. Y había que sobrellevar el presente de la mejor manera posible, blasfemando de vez en cuando en voz baja para quitarse de encima la rabia, soportando las arbitrariedades y los abusos estoicamente, como si se trataran de algo inevitable, y aguantando el tirón con dignidad. Esa actitud más hacía que a Isabel le hirviera la sangre. Sobre todo cuando se empeñaban en inculcársela para que la asumiera, la hiciera suya, la practicara. ¿Qué escuchabais en la radio con tanta atención, que ni me oísteis entrar? Estaban informando de varios grupos que se han dirigido al gobierno pidiendo que se prohíba el consumo del peyote, repuso el padre. 161. ¿Y? Nada, hija, no hay caso. Ya, ya, o sea, que a nosotros nos queman los campos de cebada porque con ella se fabrica la cerveza que tanto les desagrada, pero ellos pueden seguir consumiendo ese veneno de peyote. Ya ves, así son las cosas. No, papá. No son así. Nos las han puesto así, que no es lo mismo. La cebada había sido un cultivo tradicional en Europa. Con ella se elaboraban, entre otras cosas, la cerveza, el whisky escocés y la ginebra holandesa. Pero los méxicas y demás naciones de las tierras del oeste abominaban de los efectos de esos alcoholes. Y pasando por alto que la cebada era un cereal necesario para la alimentación de bestias y hombres, su cultivo había sido prohibido a los nativos para evitar que los propios méxicas se emborracharan. Sin embargo, el uso del hongo alucinógeno peyote no estaba vedado, aunque desde una perspectiva nativa aquella sustancia fuera una droga abominable. La oficialidad argumentaba que su empleo estaba limitado a ciertas prácticas religiosas, como de hecho lo estuvo originalmente, pero todo el mundo sabía que era mascado en cualquier parte y en momentos que nada tenían de sacros. Es injusto. Se limitó a suspirar Isabel, a sabiendas de que con aquella opinión no iría a ninguna parte, al menos dentro de los muros de aquella casa. ¿Y cómo van tus cosas en Toledo, hija? Cambio de tema la madre. Bien, mamá, bien. No me puedo quejar. He adelantado bastante la lectura. Eso es bueno, Isa. Una vez que termines esa lectura ya podrás trabajar donde quieras. Sí, aunque me he esforzado tanto por llegar hasta que poder completar ese informe que después de hacerlo no voy a saber para dónde tirar. Dale tiempo al tiempo. Ya lo vas a averiguar. 162. Aquí mismo en el pueblo están pensando en abrir una biblioteca, apuntó el padre. Anda, qué bien. ¿De veras? Sí, y no creo que pongan el listón muy alto a la hora de elegir a alguien que se ocupe de ella. Ya ves, con lectura o sin ella, te aceptarían de buen grado, estoy seguro. Bueno, pues no es mala opción, aunque no sé con qué libros voy a trabajar. Pues con los mismos con los que trabajas en Toledo, Isa. ¿Con cuáles, si no? Los de Toledo están todos escritos en lengua oficial, papá. Aquí convendría que estén en castellano, para que la gente aprendiera a leer en su propia lengua primero, ¿no? El hombre alzó los ojos al cielo, como diciendo aquí vamos otra vez con la monserga de siempre. La chica no pudo contenerse. A ver, ¿no fuisteis vosotros los que os empeñasteis en que aprendiera a leer y escribir primero en castellano y luego, si yo quería, en la lengua oficial? ¿No pusisteis el grito en el cielo cuando decidí entrar a la alta casa de estudios, y cuando me fui a Toledo, y cuando aprendí a hablar el náhuatl a la perfección? ¿Quién no se entiende? Hija, tú lo sacas todo del lugar, dijo la madre, intentando contener su enfado y la discusión en ciernes con su padre. Una cosa es hablar tus lengua, saber quién eres y utilizar la oficial porque si no la conoces, lista vas. Eso es lo que nosotros hemos hecho y hemos querido enseñarte, y mal no te ha ido. Otra muy distinta es irse al extremo, ¿qué es lo que tú haces, defendiendo lo que ya es indefendible? Deja eso a tu abuelo y sus recuerdos, Isabel. Vale, mamá, vale. Por mucho que discutiera, explicara o defendiera, nada iba a cambiar. Sus padres habían elegido cómo vivir su vida así a tiempo. Podía uno estar de acuerdo con su opción, pero debía reconocer que ellos eran felices así. Todo lo felices que podían ser. Y repetirles hasta la saciedad que el sentido que ellos habían dado a su existencia no tenía por qué ser el que ella debía dar a la suya había demostrado ser tarea inútil. Siempre le inculcaron resignación, pero a ella no se le daba bien conjugar ese tipo de verbos. Decidió que evitaría roces y que disfrutaría de sus días libres en buitrago. Precisamente para eso había regresado a casa. Aunque en ocasiones como aquellas también recordaba por qué se había ido de allí. No seas tan dura con tus padres, Isabela. Siempre te han dado todo lo que tuvieron, y lo han hecho lo mejor que han podido. No se trata de eso, tío. No me cabe la menor duda de que me han dado todo y más aún. Pero no puedo estar de acuerdo con su forma de pensar. Tú me entiendes, ¿verdad? El hombre tona sintió. No. Había ido a visitarlo a la mañana siguiente, mientras su padre se ocupaba de quitar la nieve de la parte delantera de la casa y su madre se remangaba para comenzar a amasar el pan en la artesa. El tío de Isabel tenía una posada caminera, un pequeño rincón en el que solían parar los carreros que iban desde chozas o porquerizas hacia el interior del valle del río Losoya o el paso de Somosierra. En aquella zona rural todavía era habitual ver carros tirados por yuntas de bueyes, aunque en las ciudades cercanas muchos no tuvieran idea de tal costumbre, ni hubieran visto jamás un buey. Cosas de nativos, las llamaban con tono despectivo. Señal de atraso y barbarie, de esos tiempos preméxicas que se resistían con terquedad al avance de la civilización. Su tío adoraba esas cosas, y quizás por eso decidió hacerse con una posada abandonada y rehabilitarla para dar refugio, lecho y comida a aquellos últimos conductores montañeses de bestias y carros. Te entiendo, Isa, yo tuve la suerte de que tu abuelo pensará como aún piensa. Pero tienes que tener en cuenta que muchos castellanos ya no quieren líos, ya no quieren ahondar diferencias ni reclamar nada. Solo quieren que los dejen vivir en paz. Pero es que no nos dejan vivir en paz, tío. Ese es el problema. Tampoco es para tanto, Isabela, que hoy en día las cosas se van suavizando. Si te hubiera tocado vivir mis tiempos, me hubiera unido la voz de los vencidos, ¿cómo hiciste tú? Hoy en día ya no hay nada de eso, ningún lugar desde de dónde hacerse. 164. Escuchar, desde dónde desmontar la historia oficial y reivindicar por lo menos un poco de ese pasado que no robaron. El lugar te lo tienes que hacer tú, Isabela. ¿Cómo te lo haces? Pues quejándote menos y actuando más, hija. Buenas son las palabras, y mucho mejor las ideas, y los grandes discursos, y las peroratas, si los sabré yo. Pero si nos quedamos en eso, siempre terminan llegando otros más avispados, que dicen menos y hacen más a favor de sus propios intereses. Que no suelen ser los nuestros, por cierto, si quieres hacerte un lugar, ponte a ello. Haz algo que sepas hacer bien, y que sea útil a los tuyos. Una biblioteca de cultura castellana no sería mala cosa. Aburrido. Bufo la chica. La verdad, prefiero tu época de rebelde. Ya, porque eres joven y no puedes estarte quieta. Y hasta puede que te hayas creído que nosotros hicimos, no sé, la revolución. Eso he oído. Leyendas. Puros cuentos. Solo intentamos recuperar los espacios y las palabras que nos arrebataron. Y, ya de paso, sacudir un poco la duermevela de nuestra gente, algo conseguimos, a juzgar por la jovencita tan despierta que tengo a mi lado. Vaya, muchas gracias, sonrió la muchacha. Así me gusta. ¿Qué sonrías? Tienes una sonrisa preciosa, pequeña. Anda, anda, adulador, ¿cuándo me vas a contar más cosas sobre la voz de los vencidos? A ver, ¿qué quieres saber? La chica dudó un instante. Pues no sé, ¿a qué os dedicabais, por ejemplo? Ya te lo he dicho. A contarle a la gente nuestra historia, no la que nos escribieron los méxicas, que no deja de ser la suya y a la que nos enseñaban en la escuela. Descubrimiento. Civilización. Por favor. ¿Quién, con dos dedos de frente, puede creerse hoy esos camelos? Te asombrarías, tío. En la alta casa de estudios de Toledo, casi todos mis compañeros. El hombre pareció montar en cólera. 165. No me digas que lo que se sigue enseñando sobre el descubrimiento es que los españoles eran un puñado de incivilizados que se quemaban en hogueras entre ellos cada vez que un fulano alzaba el dedo contra otro y gritaba a su hereji. Que vivíamos como puercos y entre puercos, suces y llenos de piojos, y no sabíamos ni leer ni escribir, ni hacíamos cosa de provecho que no fuera emborracharnos en tabernas y pelear con cuchillos y demás cosas filosas. Que adorábamos la mano seca de tal santo y el pie asesinado de cual santa, y no osábamos mirar más allá de nuestras narices si un cura no nos daba la venia para hacerlo. Que servíamos a señores que eran más viles y bajos que los campesinos, y el comercio se limitaba a saquear las cosas vecinas para hacernos con esclavos y botino rogar a los genoveses que nos mercaran un par de chucherías con las que vivir contentos. Que cuando llegaron los méxicas estábamos guerreando contra nuestro rey, y echando amoros y judíos de nuestras tierras. Vamos, que éramos una manada de borregos, más o menos. Sí, tío, eso es exactamente lo que se sigue enseñando. Y que ellos llegaron con dioses verdaderos, que no eran hombres y mujeres hechos divinidades, sino potencias celestiales de las buenas. Y que trajeron la mejor escritura del mundo, porque no hacían falta tantas letras para escribir si con un signo sencillo se decía todo. Y las ciencias, y las artes, que como las de ellos no había, y las nuestras eran mera artesanía, por llamarlas de alguna manera. Y alimentos comestibles, y no esas basofias que tragábamos nosotros. Y que nos enseñaron las leyes y las buenas costumbres, y a andar limpios y con los pelos rasurados, y a interpretar música que se pudiera escuchar, y no esas zarabandas del infierno que tocábamos en nuestras fiestas. ¿Es así como lo cuentan? Sí, tío, sí. Joder, y que luego no nos conquistaron, no. No nos arrasaron ni nos masacraron. Intentaron civilizarnos. Y que como nosotros no resistimos a que nos enseñaran tan buenos hábitos y queríamos seguir en la mugre, ellos, orientados por sus dioses, que no querían sino lo mejor para nosotros sus hijos, tuvieron que tomar las armas a veces, porque éramos muy brutitos y no nos dábamos cuenta de que nos estábamos resistiendo a la civilización y que estábamos eligiendo seguir en la barbarie. Y que hubo nada más que unas pocas muertes a manos de ellos, que la mayoría de 166 castellanos y europeos en realidad se mataron entre ellos, sabe Dios por qué, pero así lo explican los libros de historia. Y lo mejor de todo, que fueron enviados por los dioses. Los dioses los guiaron. Los dioses les dijeron que vinieran aquí a cuidar de nosotros. Ellos eran, son y serán los elegidos. El pueblo elegido, sí señor. Los hijos de Quetzalcoatli y Silopochtli. ¿A qué parece increíble? Lo picó Isabel. El hombre asintió, mientras se levantaba de la mesa y se servía un vaso de vino negro como la pez. Varios de los carreros que paraban en la posada aquel día se sentaban cerca y llenaban tubos de madera con tabaco. Además de increíble es terrible. ¿Cómo se puede seguir contando así la historia? ¿Tú quieres saber lo que pasó de verdad? Preguntó el hombre en un cuchicheo. La chica movió afirmativamente la cabeza. La historia real es que Colón llegó a las tierras del oeste en 1492, y fueron los que quedaron allí, entre ellos nuestro buen ancestro Rodrigo Balmaceda, los que les enseñaron el uso de nuestras armas y de nuestros barcos, y les contaron cuáles eran nuestras debilidades para que pudieran venir y aprovecharse de ellas para doblegarnos. ¿En serio? exclamó la joven, fingiendo una sorpresa que no sentía. ¿Pero entonces, teníamos debilidades? Pues claro. ¿Y qué pueblo no las tiene? Guerras, divisiones, traiciones, poderes corruptos, vamos, todas las que te he nombrado antes, si te place, y algunas más que los libros de historia olvidan. Pero, a ver, dime un país en la historia del mundo que no las haya conocido entre su gente. ¿Acaso el que un pueblo esté dividido, o sea ignorante o inculto, es excusa para que cualquier fulano extranjero con mejores armas o masaber vaya y lo conquiste? ¿Y cómo va a tragarse alguien que las barbaridades cometidas fueron por nuestro bien? ¿O que deberíamos estar agradecidos porque nos salvaron de nuestros vices y nos llenaron de cultura? ¿Quién sabe lo que sería España hoy si esos malnacidos del demonio no hubieran llegado en sus barcos? Ya, tío, no es que quiera dudar de lo que me dices, ¿vale? Pero, esa historia de Colón, ¿de dónde la sacaste? ¿De los cantares rebeldes? No, Isabela. De las crónicas de la serpiente emplumada. Por tus estudios, ¿te tiene que sonar el nombre, no? 167. Sí, claro. Pero no cuentan nada de eso que tú nombras. Por supuesto. La versión oficial dice lo que ellos quieren que creamos. Tienes que leer la que ellos llamaron apócrifa. Es un mito, tío. Esa versión no existe. Sí existe, Isa, aunque hace unas cuantas décadas que dejó de circular. La muchacha frunció la boca, arrugó la frente y lo miró inquisitiva. ¿Acaso tú la viste? Yo no, pero cuando mozo conocí a un anciano que decía ser el nieto de un hombre que él había tenido entre sus manos siendo joven. Y ya sabes que los castellanos podremos mentir y fanfarronear sobre muchas cosas, pero no sobre esas. Contaba que eran seis tomos, y que nuestros rebeldes los habían robado del archivo de Sevilla poco antes del 1600. Fueron pasando de estante en estante, de archivo en archivo y de biblioteca en biblioteca, siempre ocultos en manos de tus colegas bibliotecarios que fueran afines a la causa. Ya sabes, siendo libros viejos, nadie les prestaría demasiada atención si los escondían en algún rincón de sus sótanos mugrientos y húmedos en los que tú cuentas que trabajas, que no sé cómo no te enfermas de estar allí. No te preocupes, tío, que espero salir pronto del agujero y encontrar algún rincón soleado en cuanto complete mi trabajo final. ¿Y qué fue de sus volúmenes? Todo iba bien. Se esperaba el momento oportuno para sacarlos a la luz. Ya lo habían hecho en una ocasión, pero el gobierno de la época declaró la obra apócrifa y destruyó todos los ejemplares en circulación, y hasta muchos de los libros que la comentaban. Así que se aguardaba con mucha expectación que los tiempos se calmaran para sacar una nueva edición. Pero un buen día el bibliotecario de turno se murió sin haber dejado dicho en donde tenía guardado el libro. Y allí seguirá el bendito. Vaya a saber en dónde. ¡Qué faena, no! Y que lo digas, así que ahora, jodidos estamos. Pero que sepas que esos libros existieron, y que seguramente en la maldita Tenochtitlán tendrán los méxicas copias, o los mismísimos originales. ¿Originales de qué? 168. ¡Jo, qué burra eres, Isabela! ¿De qué? ¿Es que no conoce la verdadera historia de las crónicas? La chica negó. A ver, que te la cuente, desde 1492 a 1521, los españoles que quedaron en las tierras del oeste escribieron sus diarios y memorias, contando con pelos y señales todo lo que les ocurrió allí. Desde 1521 en adelante, los que aún estaban vivos siguieron escribiendo en aquel lado, pero además estaban los anuarios de los conquistadores méxicas que llegaron a esta orilla. Y también estaban los juicios y probanzas de después de la conquista, los testimonios de los vencidos y mucho más, todo eso se recogió en las crónicas. De los originales no se volvió a saber nada. Se dijo que fueron destruidos en un incendio en Sevilla, pero yo lo dudo. Seguro que están en Tenochtitlán, junto con muchas otras cosas que no nos van a contar, porque se les iría el discursillo oficial al demonio. Ya veo, y las crónicas apócrifas no fueron sino copias impresas de esos seis tomos manuscritos que los nuestros robaron y tenían bien escondidos, por si las moscas. ¿Entiendes ahora? Sí, ya entiendo. Vaya, tío, ¿te imaginas que aparecieran esos documentos originales, o que se pudiera recuperar los volúmenes que escondió ese bibliotecario? El hombre meneó la cabeza y vació su vaso de vino. Pues mira, a estas alturas yo ya no sé qué decirte. Quizás están bien como están perdidas. A veces hay cosas que mejor no menearlas demasiado. Pero, ¿quién te entiende? A ver, hija, estaría muy bien que esos libros aparecieran, para que los castellanos conozcamos los testimonios de aquellos años. Pero, ¿te imaginas el tremendo lío que se armaría con los casi cinco siglos de mentiras que nos han impuesto? Por ejemplo, con los sistemas educativos, o con las altas casas de estudios, o con todo lo que se ha escrito sobre el tema, engañándonos, a veces el saber es un cuchillo de dos filos, niña. ¿Un cuchillo de dos filos, eso es? Isabel iba repitiéndose esa frase mientras hundía los pies en la nieve de camino a casa. Esos volúmenes que guardaba en su corrala podían cambiar muchas cosas. Tantas, que las consecuencias de ese proceso serían inimaginables. Algo así como un pequeño fuego encendido en el medio de... 169. Un pinar. ¿Quién sabía hasta dónde podría arder, qué árboles se quemarían y cuántos quedarían en pie? 170. XIV. Toledo, 1972. Hacía varias semanas que Isabel y Usmar trabajaban juntos con las crónicas. A regañadientes, la muchacha había minorado un poco el ritmo de la lectura del quinto tomo, la primera parte del libro del heredero, que recién acababa de empezar, para adecuarse al de su compañero, que a cada momento se detenía sobre las páginas del libro del mensajero para tomar sus propias notas, reflexionar en voz alta, opinar o pedir aclaraciones. Habían acordado que los seis tomos no salieran de la corrala, y que se reunirían en ella cuatro veces por semana, para no ralentizar el trabajo del investigador ni invadir la intimidad de la chica. Hay muchísima tradición oral castellana que confirma lo que cuenta ese libro, Usmar, decía Isabel. Anochecía, y la muchacha preparaba un poco de pescado que el hombre había llevado para cenar, intentando compartir con ella algunos gastos. El africano, sentado sobre una esterilla propia contra la pared, posición que había asumido desde el primer día y que jamás abandonaba, ni siquiera para comer, a pesar de las invitaciones de su anfitriona, levantó los ojos del pesado tomo y se la quedó mirando un rato. Sería interesante conocer si la tradición oral méxica refleja algo de todo esto. Jamás me interesé por las tradiciones de los méxicas. No sé mucho sobre ellas, mintió la chica. Sabrás más de lo que crees. Piensa que, si bien eres castellana nativa, has nacido, te has criado, has vivido y has estudiado en una sociedad mexicanizada. Es imposible que algún nativo se haya mantenido totalmente puro después de ciclos y siglos de dominación. La muchacha quedó en silencio, pensativa, mientras revolvía con una cuchara de madera el caso en el cual guisaba el pescado. En muchos pueblos, como el mío, los castellanos se han mantenido bastante al margen de esa sociedad mexicanizada, como usted la llama. Es cierto que muchas cosas se han perdido, y que otras tantalas. 171. Tuvimos que tomar de los méxicas. Pero, en cierta forma, muchos de los nuestros han tratado de evitar el contacto con su cultura y sus tradiciones. Eso me suena a desprecio, comentó Usmar frunciendo el gesto. Yo lo llamo instinto de supervivencia. El desprecio, Usmar, lo hemos padecido nosotros hasta hoy. Lo cual no quiere decir que tengas que pagar con la misma moneda. Créeme, te entiendo. Mas debes aceptar también que algunos rasgos de tu cultura nativa han sido adoptados como oficiales por la República. Por ejemplo, preguntó Isabel, retirando el caso del fuego. Por ejemplo vuestro calendario, que muy diferente es del de los méxicas. Habéis conservado los vuestros días, semanas y meses, aunque los años se cuenten de otra forma y se mezclen el calendario juliano con el nuevo y los ciclos de 52 años con los siglos de 100. Pues tienes razón, pero no creo que la lista sea mucho más larga. Piensa un poco y hallarás más cosas. Si revisa la historia de tu país verás que, si bien fue creado sobre un sustrato mezclado, mucho de lo antiguo no se perdió. Y eso es lógico, pues larga fue vuestra historia y vuestra resistencia. Mas, volviendo a lo que te decía, Menester sería revisar un poco la tradición oral de los méxicas, por ver si refieren algo de todas estas aventuras. En la escuela, cuando niña, nos contaban historias sobre la llegada a Méxica Castilla, la chica hacia memoria, con los ojos entrecerrados y perdidos en un punto lejano de su pasado. Ahora, más que historias, me parecen leyendas. Algunas de ellas hablaban sobre los personajes que participaron en las batallas. Héroes, traidores, líderes, ya sabe, esos individuos cuyos nombres aparecen hoy en nuestras plazas y calles. Volvió al presente y se puso a servir la cena en Sendas Cazuelas. ¿Has pensado ya qué vas a hacer con todo esto cuando termines de leer las crónicas? Preguntó Usmar, cambiando abruptamente de tema. Isabel negó con la cabeza. El africano continuó. Esto podría impugnar muchos discursos y muchos libros de historia. No sé si te das cuenta de lo que has hallado. La prueba escrita que demuestra que nosotros los encontramos primero, que nosotros los guiamos, que nosotros les construimos las armas y... 172. Los barcos, que nosotros los ayudamos a conquistarnos, que no hubo descubrimiento, ni civilización traída, ni destino trazado por los dioses, ni profecías, sí, Usmar, me doy cuenta. Estas crónicas desmontarían toda la historia oficial, el relato que nos ha mantenido como los pobres, atrasados e ignorantes nativos durante siglos. La chica se acercó al africano, se puso en cuclillas y le ofreció a una de las cazuelas. Ajará año a 16 susurró el hombre. Pero si hablo de su libro los harán desaparecer antes de que nadie los vea, como lo hicieron en el pasado, y a mí me denunciarán por ladrona. Perderé mi empleo y, probablemente, mi oficio. Quedaré marcada para siempre. Me tildarán de mentirosa y de vulgar saqueadora de archivos. No interesa que esos libros salgan a la luz. Lo entendí hace poco, hablando con un tío mío. Se incorporó y fue hasta su escritorio con su propia cazuela de pescado. Usmar revolvía su comida, ensimismado. A menos que... comenzó a decir. Y se detuvo, rumiando una idea. A menos que qué. Logró articular Isabel con la boca llena. Que estos seis tomos aparezcan en algún archivo de la madrasa de Sancore. La muchacha dejó de masticar y se tragó todo lo que tenía en la boca antes de abrirla de nuevo. En... Timbuctú. En Timbuctú. En la madrasa de Sancore, uno de los mayores centros de cultura y estudio de África, y, si me permites decirlo, del planeta. Una casa de estudios libre, independiente, en una tierra que nada tiene que ver con los méxicas ni con las tierras del este. Cientos de bibliotecarios, historiadores, estudiosos de lenguas, escrituras y literaturas de todo el globo trabajan allí. Nadie podría callar tan grande voz alzada en semejante escenario del saber. Entiendo, musitó Isabel. Aquel hombre no estaba improvisando. Llevaba días elaborando esa idea y consideró que había llegado el momento de exponerla. Un grito que, por supuesto, podría lanzar una bibliotecaria castellana invitada a concluir allí sus estudios y su lectura, y que avalarían. 16 en Pular, gracias. 173. Un centenar de colegas de Usmar Doquire, respetado investigador de la casa. Invitada. A Sancore. Aquello era una condenada locura, pero estaba también pensada. Con una beca por un periodo de, digamos, seis meses. El profesor Doquire da su aval y la invita para que termine su lectura allí, al haber demostrado un profundo conocimiento de la literatura, la lengua y la cultura nativa de las tierras del este, mientras colaboraba con él en Toledo durante sus investigaciones en los archivos de la República de la Nueva España. Casualmente poco después de su llegada, aparecen unos volúmenes para cuyo primer examen su experiencia puede ser de gran ayuda. La invitada redacta un trabajo de presentación de las crónicas al mundo académico, obtiene su título en Sancore con esa lectura, y deja allí los volúmenes para que especialistas en diversos campos realicen diferentes tipos de análisis. La invitada regresa a Toledo con su título Bajo el brazo, un título que las autoridades de la República reconocerán como válido merced a los tratados internacionales relativos a educación entre los nuestros países. Y vuelve con un nombre, o, mejor, con un renombre. Y puede elegir en dónde trabajar. O quizás prefiera quedarse en Timbuktu. Es de Horates. Pero me gusta, aún tenemos tiempo para planearlo mejor, ¿no? Ahora, le dijo al hombre, señalándole con su cuchara la cazuela, pruebe el guiso antes de que se enfríe. Frío no está tan bueno, y si sigue dándolo vuelta lo va a marear. El africano le dio las gracias otra vez y empezó a comer. ¿No cree que sería peligroso dar a conocer las crónicas al mundo? Preguntó Isabel una vez acabada la cena. Usmar se encogió de hombros. Los hombres siempre han intentado que sus castillos de naipes hechos de mentiras no se derrumbasen ante la verdad. Es más fácil, más cómodo tratar de sujetar este andamiaje tan frágil que construir unos cimientos nuevos. Pero no es imposible hacer esto último. Y, desde mi punto de vista, es mucho más sensato y cuerdo. 174. Sensatez y cordura no son cosas que abunden hoy en día. Para eso estamos nosotros, no. Para aportar nuestro, nuestro grano de arena, y que al menos tengan una oportunidad. Es que, Isabel resopló. Me asustan las consecuencias que semejante anuncio pueda traer consigo, ¿sabe? No estoy segura de si sería capaz de asumir una responsabilidad tan grande. Lo entiendo. Mas debes saber que a la larga la verdad se abre paso. Siempre. Las consecuencias pueden ser trágicas, pero creo que coincidirás conmigo en que es preferible vivir con la verdad, aunque escueza, que una vida llena de mentiras aparentemente inofensivas. Así y todo, me da miedo lo que pueda pasar. Aunque tenga la verdad de mi lado. La verdad no puede ser derrotada, explicó el africano, buscando nuevas razones para ofrecer a Isabel. Puede ser ocultada, silenciada, tergiversada incluso, para salvaguardar el orden establecido. Pero hagan lo que hagan esos interesados en borrarla del mapa, la verdad siguió ahí, entera y terca, repicando en sus conciencias. Quizás por eso se empeñan tanto en eliminarla. Porque no aguantan su repique constante. Tal y como lo pinta, blandir la verdad es más peligroso que blandir un arma. Así es, que contra el arma hay escudos, mas no contra la verdad. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Usmar se alzó de su esterilla y la enrolló, preparándose para irse. Nunca se lo pregunté, y espero que no le moleste que lo haga ahora, pero, esas... Isabel se acariciaba la cara, trazando líneas con los dedos, cicatrices, porque son... Un adorno. Un... adorno. Verás muchas marcas como estas si vienes a Timbuktu. Sin duda se trataba de un adorno muy doloroso, aunque no tanto como los autosacrificios que aún seguían practicando la gente de las tierras del oeste y sus descendientes en Europa. 175. Con el paso del tiempo, los sacrificios de seres humanos habían ido cayendo en desuso entre las religiones provenientes del otro lado del mar. Si bien había algunos grupos ortodoxos que de vez en cuando saltaban a las portadas de los noticiosos por alguna ofrenda en vidas humanas a Huitzilopochtluax y Petotec, esa práctica estaba en franco retroceso. Sin embargo, se habían mantenido los autosacrificios, el ofrecimiento de unas gotas de sangre propia a las deidades, en recintos adecuados para ello dentro de los templos o en los oratorios que muchos tenían en sus casas. Se alegaba que era parte de la vida privada, una decisión de cada persona, y que nadie tenía derecho a interponerse o juzgar tales actos siempre que no provocaran ningún daño a terceros. El culto estatal a los dioses méxicas imponía, eso sí, la quema de papel a matl, goma a hoyo y resina a copayi, que los nativos llamaban sencillamente saumerio, y la ofrenda de flores y pequeñas mariposas. Lo demás era decisión de cada cual. La tradición del autosacrificio, a pesar de no ser obligatoria, era ampliamente respetada, y era común ver orejas repletas de cicatrices, o enterarse de graves infecciones genitales por votos mal realizados y peor curados. Isabel, como todos los nativos, estaba al tanto de esas costumbres. Excepto en Boitrago, las veía a diario por dondequiera que se moviese, pues formaban parte de la religión oficial. Conocida como Yeknemilistli, sus ritos y ceremonias estaban dirigidos por el alto sacerdote de Tenochtitlán, que era el que dictaba las órdenes y el que, junto con un consejo de sacerdotes de cada divinidad, conducía a los destinos de la comunidad del creyentes. En un principio, los méxicas habían considerado a los cristianos como infieles que desconocían los verdaderos dioses. Pero cuando impusieron sus creencias en la antigua Europa, tacharon a todos aquellos que se apartaban del camino como herejes. Teoclatol Cuepani, los llamaron. Los que dan la espalda a la palabra divina. Muchos fueron perseguidos y ejecutados, allá por 1700. Más tarde la religión oficial consideró a esos corderos descarriados que se obstinaban en adorar a Cristo y a los santos como casos sin solución. Los tildó entonces de niños ignorantes, equiparándolos a sus infantes malcriados que, por su falta de seso, se empeñan en transitar senderos que no los llevan a ningún lado. Para 1960 los nativos cristianos eran tenidos como algo folclórico, una tradición que algunos museos se ocupaban de. 176. Observar bajo la lupa con curiosidad y que recogían ciertas películas o reportajes. Nada más. Así que un adorno, dijo Isabel. Bueno, bien está. ¿Alguna otra sorpresa que me depare Timbuktu, o el país furbe? Sin dudan de depararte muchas, amiga. Muchas, se despidió el africano desde la puerta. Isabel se preparaba para continuar con el primer tomo del libro del heredero, pero antes de empezar decidió deshacer la trenza en la que siempre llevaba atrapado su cabello y cepillar sin rato su larga melena. La chica pensaba en voz alta, entre golpe y golpe de cepillo. Timbuktu, se decía. Está lejos, hablan otro idioma, tienen otras costumbres, buf. La idea era tentadora, pero a ella le faltaba un poco de determinación. Toledo había sido el punto más alejado de su pueblo natal al cual había llegado, y ya aquello le había parecido, en su momento, un acontecimiento sin precedentes en su corta vida. Ir a Timbuktu significaba subirse a un dirigible, cruzar ese estrecho que llamaban de Gibraltar, sobrevolar el desierto y aterrizar en una ciudad que, según se decía, estaba hecha de arcilla y arena. Suponía dejar de ver a su familia durante un periodo de tiempo bastante largo, cambiar sus montañas por una llanura pedregosa, comer otras comidas, beber otras bebidas. Nuevo golpe de cepillo y nuevo bufido, con bocinas y cencerros de fondo. Vaya, Isabela, piensa en que es una buena oportunidad, puedes conseguir tu título de una buena vez, aquí te tomaría Dios sabe cuánto tiempo. Sin embargo, no las tenía todas consigo. Sí, claro, vas a terminar tu carrera desvelando al mundo la existencia de las crónicas. Menudo futuro te espera. El cepillo se detuvo en el aire, a una pulgada del cabello castaño. Esta vez el resoplido fue más largo y pesaroso. En eso lleva razón se respondió a sí misma, o, al menos, a esa parte de ella que estaba en desacuerdo con aquella decisión. Pero ya estoy en el baile, así que tendré que bailar. ¿Qué me queda, si no? Devolverlos. 177. Libros a la biblioteca, en secreto, una vez que los termine. Volver a enterrarlos donde estaban, entre telarañas y mugre. Olvidar que los he leído. Quemar mis apuntes, mis notas, mis dibujos. Tirar a la basura todo el trabajo que he hecho. El cepillo terminó de descender y continuó su labor. A veces es mejor que ciertas cosas enterradas sigan así opinaba su otro yo, su voz interior disidente. Ya, eso está muy bien, ¿y yo qué cuernos hago con todo lo que he descubierto? Sumerjo la cabeza en un cubo de aguardiente, a ver si se me borran las ideas. Mujer, pues no estaría de más. Tonterías, las justas. Pues no me parecen tonterías. Espera y verás si no lo son. Te van a crucificar, una vez que saques a la luz esos documentos. No seré yo quien los saque. Serán los de San Cory. Yo sólo seré una profesional que va a colaborar con ellos. La voz opositora cayó. Sólo se oía el suave siseo del cabello al ser desenredado, y el eco debilitado de los encerros, allá lejos. Bueno, pues a Timbuktu iremos sonrió la chica, dando un descanso al cepillo, viviendo que no había más argumentos en contra de aquel viaje. Ahora voy a tener que buscar unas buenas razones para convencer y calmar a mis padres. Si la que me montaron cuando me vine a Toledo fue de cuento, no quiero saber la que van a armar ahora con esto. 178. XB. Timbuktu, 1973. Había terminado de leer el libro del heredero a principios de la primavera de 1973, en una casa cercana a la madrasa de San Cory, en Timbuktu. Aceptar la propuesta del profesor Doquiri había sido sencillo. Tras poner fin a sus deliberaciones internas, bastó con darle a Usmar un sí, quiero idéntico al de las antiguas bodas cristianas. El africano abandonó Toledo a finales de febrero de aquel año, satisfecho de su visita y de los proyectos que se avecinaban, y con la promesa de enviarle a Isabel la documentación necesaria para agilizar los trámites de su viaje. La parte realmente complicada fue apaciguar la preocupación de sus padres. Para lograr semejante objetivo, que incluía convencerlos de la seguridad de una travesía en un globo en la que cruzaría uno de los mayores desiertos del planeta, y la conveniencia de su estancia en un país extranjero del que sus progenitores desconocían todo, contó con la ayuda de su tío y la complicidad de su abuelo. Aunque el viejo no estaba del todo seguro de aquel asunto. ¿Y cómo dices que se llama ese pueblo, hija? Volví a preguntar. Timbuktu, abuelo. Timbuktu. Y no es pueblo, ¿qué es ciudad? Ya, ya, ¿y qué es lo que hablan allí? Porque cristiano no hablarán, digo yo. Pular, abuelo. Un idioma africano. ¿Y tú hablas de eso? No. Pues no. Pero se aprende. Además, ¿tú estás aquí para secundarme o para quitarme las ganas? No te pongas así, mujer, solo que me había picado la curiosidad, como quien dice, ¿y cuánto tiempo te vas a estar en el África esa? Mariano, ¿tú estás tonto y qué? Le espetó su abuela, siempre a su lado, siempre tejiendo. El hombre, reconociendo en aquella pregunta una. 179. Estricta orden de silencio, se encogió de hombros con resignación y se dedicó a despojar a su pipa de los restos de ceniza y alquitrán que normalmente la tiborraban. Obtenida la venia en boitrago y los correspondientes permisos para abandonar su trabajo en el archivo de Toledo y viajar al país furbe, la muchacha finalmente se embarcó, con las crónicas y algunos de sus escritos a la espalda, en un hombre que le venía como anillo al dedo, pues aquel enorme dirigible negruzco no parecería sino un barrón visto desde tierra. Jamás olvidaría ese viaje. Su primer gran viaje, ese que toda persona joven soñaba, con el infaltable y característico sabor-aventura y un ligero pero necesario toque de locura. Nunca podría despegar de su memoria ciertos recuerdos muy concretos. El nudo en las tripas al abordar el globo, su boca, abierta sin remedio durante todo el trayecto entre Madrid y Sevilla. Sus vanos intentos por descifrar desde el aire una geografía vaga de mesetas pardas, ríos verdosos y pueblos encalados. Y la incontenible emoción al divisar un mar hasta entonces sólo imaginado. Las costas y el puerto de Cádiz primero, luego el estrecho de Gibraltar, y finalmente el litoral del norte de África. Tampoco olvidaría que, al sobrevolar los muelles gaditanos, fue incapaz de resistir la tentación y extrajo de su equipaje el primer tomo del libro del mensajero para repasar, con el volumen abierto sobre sus rodillas, el antiguo trazado de la villa, la llegada de los barcos con la cierpe emplumada en las velas, y la ruta de escape de aquellos que sobrevivieron al asalto, guiados por el alférez Gonzalo de Iriarte. Más allá de aquel mar testigo de batallas y hundimientos, y de aquellas costas que vieran desembarcos y partidas, la muchacha se encontró con la inesperada blancura de los picos nevados del Atlas y, tras ellos, Az, Zaralcubra, el gran desierto. Un estallido de amarillos, ocres y sepias inundó sus retinas, y durante horas y horas desfilaron ante ellas roquedales, arenales y dunas. Sabía que las canarias quedaban a la derecha, hacia el oeste, y que hacia su izquierda, hacia oriente, el desierto continuaba prácticamente hasta el río Nidil, cuna de los arquitectos de las pirámides de Giza, y ese mar que todos los idiomas coincidían en calificar como rojo. En el momento en el que, rompiendo la monotonía polvorienta y desolada del paisaje, surgió en el horizonte se al que los Tuareg llamaban. 180. Ejerehuen Ejerehuen, río de ríos, Isabel supo que había llegado a su destino. Así se lo había indicado Usmar, que seguramente la estaría esperando allá abajo, en una ciudad que ya desde lejos se le antojaba descomunal. Cuando el desierto se acabe y aparezca un río enorme, allí se alza Timbuktu, le había dicho. Aquella veinteañera castellana le costó bastante acostumbrarse a su nuevo entorno. Habituada a la calma rutina toledana o, peor ajún, a la monotonía de buitrago y la parsimonia de sus habitantes, Timbuktu resultó ser para ella un verdadero hormiguero, un remoslín humano que parecía no detenerse ni de día ni de noche. La ciudad era un crisol de pueblos. Había muchísimos Tuareg, los hombres azules del gran desierto, siempre cubiertos por paños oscuros que les daban un aire misterioso, jinetes de camellos que a Isabel le parecieron bestias de cuentos fabulosos. Sin embargo, la mayor parte de la población pertenecía a la etnia fulbi. La chica se quedaba extasiada con la belleza de sus mujeres, sus coloridas prendas, sus mil formas de arreglarse los cabellos y, sobre todo, las cicatrices, marcas y tatuajes con los que se embellecían el rostro, los brazos y las piernas. Había yorubas provenientes del sur, y también mandincas, son inqués, bámbaras, malinqués, dígulas, ligvis, vais, visas, y hasta algunos dogones, que, según se decía, habitaban al pie de unos enormes acantilados en medio del desierto. Cada grupo hablaba su propia lengua, como era de esperar. Pero en medio de una diversidad tan apabullante como la que circulaba por aquellas callejas y plazas, el pular y el oirachín y servían como instrumento para comunicarse y, sobre todo, para hacer negocios. Pues la prosperidad del Timbuktu derivaba directamente del hecho de hallarse en una encrucijada de rutas comerciales. Por el norte, los tuareg llegaban con sus caravanas de dromedarios cargados de sal, bien precioso donde los hubiera. Por el sur, los pueblos de los bosques húmedos traían oro, aceite de palma, nueces de cola, pieles y maderas. Por el río subían los pueblos ribereños y los del lejano océano, trayendo pescado y conchas de caurí, y bajaban otros tantos desde las ricas tierras de Canem y Bornu. 181. La bonanza económica ayudó a que florecieran las artes y las ciencias en las tres madrasas de la ciudad, Dhingereber, Sancore y Sidiyaia. Juntas componían la alta casa de estudios de Timbuktu. En la madrasa de Sancore, especializada en historia y humanidades, trabajaba Osmar. Allí era donde Isabel iba a finalizar su lectura. Y allí, en sus archivos, aparecerían milagrosamente las pérdidas crónicas. Al atado de recuerdos imborrables que guardaría de aquel viaje, la chica debía sumar la sonrisa de bienvenida con la que Osmar la recibió cuando descendió del clílec mixtli. Era aquel un gesto poco habitual en un hombre circunspecto por naturaleza. Días después, la castellana comprendió que su amigo buscaba transmitirle una tranquilidad y una confianza que le serían sumamente necesarias para salir más o menos ilesa de aquella experiencia. También agregaría a Salista la primera de una interminable serie de bocanadas de arena que el viento le hizo masticar. Y los olores, mucho más fuertes que los de su tierra, y muy diferentes. Olor a mijo hervido, a estiércol de camello, a sudor, a aceite de palma, y su asombro al comprobar que el color de toda la villa era el mismo que el del suelo, algo que no era de extrañar si se tenía en cuenta que la totalidad de los edificios, desde los más humildes a los más grandiosos, estaban hechos de adobe. Incluyendo las mezquitas, las bibliotecas, los palacios, la alta casa de estudios, y la diminuta casa en la que viviría durante su estancia en Timbuktu. Aquella casa no contaba con una cama, ni con una mesa, ni con un baño, ni con una cocina, al menos tal y como Isabel entendía todos esos elementos. La vivienda mezclaba la arquitectura centenaria de Timbuktu con la estructura de las casas Fulbe, y, desde la perspectiva de la muchacha, era más simple que un pajar de boitrago. Un cubo de bloques de adobe con vigas de madera y un grueso techo de paja. Sobre el suelo, una especie de colchón de esteras brindaba un lugar donde dormir. Un par de alfombras permitían sentarse a leer, escribir, trabajar o comer. Un pequeño hogar facilitaba las tareas culinarias. Y un puñado de vasijas servían como recipientes de usos múltiples. Hervir agua, lavarse la cara, preparar un puchero. 182. Allí, en ese rincón del planeta tan lejano y tan distinto de aquel en donde comenzó su aventura lectora, Isabel Balmaceda acabó el libro del heredero, y con él, las crónicas de la serpiente emplumada. Cuando cerró el sexto volumen de la colección, ha concluido el relato que la había hipnotizado tantos días y tantas noches, que la había empujado a investigar, a buscar y a descubrir, y que había desafiado su inteligencia en tantas ocasiones. Isabel experimentó una mezcla de vacío, tristeza y frustración. En primer lugar, se dio cuenta de algo demasiado obvio. Acababa un episodio inesperado e intenso de su vida. Y eso la desorientó y la hizo sentirse huérfana de nuevos retos, e incluso un tanto abandonada. Pues, ¿con qué iba a llenar sus horas, de allí en más? ¿Qué haría ahora que la absorbiese y encandilase tanto, que le produjera aquel cosquilleo en las tripas, aquel deleite y aquella angustia que las crónicas le habían provocado? ¿Qué personajes compartirían con ella la soledad de sus tardes, sus sueños, sus despertares, sus almuerzos y sus caminatas? Con todo, la chica tenía un número nada despreciable de buenas razones para sentirse satisfecha, y hasta feliz. Había conseguido poner fin a una tarea que muchos otros, aún con mayor formación que la que ella poseía, no hubieran logrado llevar a buen puerto. Había podido comprender y aprender la mayor parte de los mensajes que escondían los libros. Y, sobre todo, había descubiertos la prueba tangible de la mayor mentira jamás vertida sobre la faz de la Tierra. Además, gracias a las crónicas había entrado en contacto con mundos antiguos que hasta entonces le eran muy poco conocidos. Y a nivel personal, los pesados tomos sin cuarto habían puesto a prueba, y hasta potenciado, su capacidad de investigación, de análisis, de síntesis, de traducción. Pero, a pesar de todas esas consideraciones, y de muchísimas otras que deberían haber levantado su ánimo, seguía sintiéndose hueca. Se había implicado tanto en la narración que ésta había pasado a convertirse en una. 183. Parte esencial de su cotidianeidad. Era comprensible, pues, que una vez que aquella llama se extinguiese, su vida quedase prácticamente a oscuras. Por otro lado, sentía un enorme desazón. Sabía que la historia no se había detenido con la última página de las crónicas, ni se había cerrado con su último punto. En realidad, esos párrafos finales sólo habían sido los prolegómenos de lo que aconteció después, de esa historia que siguió adelante con su pesada carga de dolor, miseria y resignación. Esa que se escribió en los libros, anales y documentos que recogieron los hechos desde entonces. El victorioso Tepehuacín arrasando y conquistando Francia y las pequeñas repúblicas de Italia junto a sus aliados otomanos. Y poniendo sitio a Roma, y sacrificando sobre el altar de Huesilopochtli a Clemente VII, el papa de una iglesia que, a partir de ese momento, se iría consumiendo lentamente hasta casi desaparecer. Los sucesores de aquel Tlacochcalcatl continuando su tarea, cercando por mar las islas británicas y convirtiéndolas en un archipiélago fantasma, sombra de una sombra. El imperio otomano fragmentándose en un conjunto de pequeños reinos que lucharon entre ellos por el control del mar y la tierra. Y las guerras intestinas entre los estados tudescos, y la expansión de los ardes moscovitas. Y la lamentada independencia de las colonias de Tenochtitlán, que no trajo consigo sin un nuevo modelo de dominio méxica, y las revoluciones del pensamiento en tierras de la India, el Yucatán y África, y las de la industria y el comercio en los puertos daneses, en Bagdad y Damasco, en Moscú, en Beijing. Y a lo largo de todo ese tiempo la rebelión castellanas. Las comunidades levantándose una y otra vez, incansables, aún después de que las colonias fueran oficialmente liberadas del yugo que un día les impusieran las tierras del oeste. Y fracasando. Irremediablemente. Así había continuado la historia, en efecto. Y lo que eso producía en Isabel no era un simple malestar. Todo aquello la enfermaba. La deprimía. La hundía en un pozo sin fondo del que no sabía cómo salir. Después de todo, tras tantas páginas leídas, tantas cosas aprendidas y tantos caminos transitados, lo único que había conseguido era encallar en un relato que ya, 184, conocía y que siempre había conocido, desde que era una niña. El de las matanzas, los abusos, las conquistas. Más allá del valor de su esfuerzo y de su propio afán de superación, ¿de qué había servido leer todas las crónicas? A la postre, a la chica casi dejaba de importarle que toda la historia europea moderna estuviera basada en una gran mentira. Daba igual. Aunque se dijera la verdad sobre el asunto que iba a cambiar. Nada, absolutamente nada. Lo único que aportaba un toque de optimismo, de esperanza, de humanidad al conjunto de las crónicas eran las historias pequeñas. Las de amor, como la de Alfonso y Lucía. Las de lealtad y amistad, como la de Iriarte y Hernán. Las de valentía y esfuerzo, como la de Inés. Las de fatiga y compromiso, como la de Escobedo. Las de orgullo y tesón, como la de Balmaceda. Isabel cayó entonces en la cuenta de que no sabía cómo, dónde o cuándo habían finalizado las trayectorias de todos aquellos personajes. ¿Qué había sido de los hispanos del otro lado del mar? De los vizcaínos de Cozón-Lúmil. De Jacob el Genovese y sus compañeros de Sempoala. ¿Y de los de este lado? Del alférez y su mozo, del piloto portugués y su compañera, de Alisa y su hijo. Para la historia, la historia grande, esa que se escribía con mayúsculas, esos individuos no eran más que accidentes. Habían permanecido en las páginas de unas crónicas compiladas por los méxicas para sustentar figuras mucho más relevantes, como el Huey Tlatoani de Tenochtitlano-Suclacochcal-Catre en Sevilla. Su presencia, como la de tantos otros que en algún momento transitaron por las hojas de los registros y los anales, era meramente accesoria. Pero para Isabel, todos aquellos hombres y mujeres eran imprescindibles. Los había visto luchar, soñar, entregarse, lamentarse, fallar, caer y volver a erguirse. Había seguido sus pasos tan de cerca que no saber dónde y cómo habían acabado sus días la frustraba sobremanera. Por eso, al final de sus notas sobre el libro del heredero, incluyó un breve listado de nombres cuyos destinos deseaba rastrear. Si alguien, alguna vez, se había interesado mínimamente por ellos como para darles cabida en unos relatos tan celosamente engarzados, seguramente habrían dejado algún rastro en otros documentos. Archivos, registros parroquiales, actas comerciales, algo, algún fragmento escrito que permitiera a la muchacha completar esa narración íntima que había ido construyendo al unir las voces de sus personajes y su fértil imaginación. Sorpresivamente, días después, mientras preparaba los tomos para entregárselos a los bibliotecarios de Sancore, la muchacha reparó en una hoja llena de nombres, fechas y firmas que no había visto antes. Estaba al final del sexto volumen, semi pegada por la humedad y el tiempo. Al despegarla y descifrarla, comprendió que, desde una perspectiva histórica, aquello había sido lo más valioso que había hallado en esos volúmenes. Hasta donde alcanzaba a entender, se trataba de la lista de bibliotecarios y archiveros que habían tenido en su poder aquellos ejemplares, que los habían preservado de la destrucción y que los habían escondido en rincones ignotos de toda la geografía española, esperando la oportunidad de sacarlos a la luz. De hecho, aquellos nombres daban sentido a la nube de sellos medio borrados que contenía la primera página de cada volumen, y de cuya explicación Isabel había desistido, incapaz de formular algo más que vagas suposiciones. La relación arrancaba en 1580, justamente cuando la compilación definitiva de las crónicas desaparecía de Sevilla en circunstancias jamás aclaradas. El autor del osado robo afirmó como F. González. Sería un Francisco, un Fermín, o quizás una Feliza. El eximio ladrón no aclaró jamás su nombre, pero dedicó un par de líneas manuscritas bajo su firma a jactarse, ante la posteridad, de que él, o ella, había sustraído aquel ejemplar de los archivos de Sevilla, y lo había escondido en su casa de Córdoba. En 1597, los volúmenes pasaron a manos de un tal Jacinto H, que los ocultó en uno de los últimos monasterios cristianos de Extremadura. Entre sus muros permanecieron casi medio siglo, hasta que, en 1645, las crónicas fueron trasladadas a un punto indeterminado de Segovia, merced a un tal Antonio Ruiz. En 1650 llegaron hasta un ignoto NH, que guardó los tomos en la biblioteca de la antigua Universidad de Salamanca, que para ese entonces ya, 186, se llamaba Alta Casa de Estudios. Allí fue cuando, para disimular su presencia, el título original había sido raspado y sustituido por aquel romántico y soso Las Trampas del Amor. Serían SNH y sus compañeros rebelde los que, en 1660, habrían lanzado las crónicas apócrifas, una copia impresa no autorizada del original manuscrito. Las crónicas se quedaron en Salamanca hasta 1829. Durante su estancia en esa biblioteca, varias personas fueron pasándose el testigo y haciéndose cargo de los tomos, y siempre firmaron con sus iniciales. ANS, LR, MP. Mantuvieron su anonimato, pero no ocultaron sus tareas. Escribí los números de las páginas, había anotado uno. Y otro, tradujé y anoté algunas partes. Todo iba cobrando forma. Sobre todo, los apuntes sobre detalles bibliológicos y paleográficos que había ido tomando desde el mismo momento en que apiló las crónicas en su mesa de trabajo, en su corrala toledana. Finalmente recalaron en el archivo de Toledo. Isabel no reconoció el nombre que figuraba en la última posición, allá por 1916. Pero supuso que aquel bibliotecario, que había firmado como Remastreyes, sería el que había muerto antes de lograr encontrar un sucesor. Y las crónicas estuvieron 56 años perdidas, sin moverse del rincón maloliente del cual las había rescatado Isabel hacía sólo unos meses. Era sólo una hoja. Y en ella había almacenada mucha más historia que en algunas obras de varios tomos. Detrás de cada uno de aquellos nombres y fechas había convicciones, riesgos asumidos, esperanza latente y, sobre todo, el deseo de que aquellos ejemplares sobrevivieran una década más, una generación más, un siglo más, siempre a la espera del momento justo, del instante oportuno para dar a conocer los capítulos faltantes del pasado nativo. Ahora ella era la heredera de todas aquellas firmas, de todas aquellas intenciones y propósitos. Ahora ella estaba en posición de cumplir el sueño de todos los que la precedieron en esa lista que se cerraba con dos letras escritas en tinta nueva, IV. 187, 188, S.B., Tierras del Oeste, 1980, octubre, 20, año del SNR de 1493. Isabel reconoció enseguida la frase. Y su mirada castaña se posó en dos pequeñas manchas que difuminaban la caligrafía vieja y angulosa de aquel título. «¡Ay, Dios!» atinó a decir, llevándose una mano a los labios y sintiendo como los ojos se le llenaban de lágrimas. Presentado su trabajo final en Timbuktu, y aprobado con elogios por parte de sus examinadores de Sancore, Isabel pudo olvidarse de cubrir sus cabellos a la manera musulmana de los Fulbe, abandonar los almuerzos y cenas de un hijo hervido con verduras, dejar de hablar pular, y retornar a Toledo convertida en una profesional. Atrás quedaban los seis tomos de las crónicas, en manos de Usmar Doquiria y sus colegas. Ella sólo pensaba en seguir adelante con su profesión. Volvió con la ilusión de ocupar de nuevo su habitación en aquella corrala que tanto había echado de menos los meses que estuvo viviendo en una casa de adobe y arena. Y con el objetivo de empezar a desempeñarse como una auténtica bibliotecaria en el archivo de la ciudad, al menos, hasta encontrar ese rincón soleado en el que esperaba recalar algún día. Pero en la vieja villa castellana nadie estaba dispuesto a abrirle los brazos. Fuese por envidia o por despecho, sus antiguas compañeras de trabajo le dieron la espalda, y evitaron por todos los medios que la joven consiguiese un trabajo allí. Ni siquiera como pasante. Ese era el precio que debía pagar una nativa por el éxito de haber finalizado sus estudios en tan poco tiempo y con el patrocinio de una casa de estudios tan célebre y respetada como la de Sancore. 189. Sintiéndose desairada y sola, Isabel optó por trasladarse a Huetrago, a la guardilla de la casa paterna. Con su título bajo el brazo y un incierto futuro por delante. Corría el año 1973. A principios del siguiente, inmediatamente después de que los investigadores de Timbúctu los dieran a conocer, los contenidos de las crónicas de la sepiente emplumada fueron publicados íntegramente en todas las tierras del Este. Se editaron junto a un jugoso compendio de escritos que analizaban los textos, y entre los cuales se encontraba la lectura de Isabel Balmaceda. Las autoridades de Tenochtitlán, quizás desconcertadas por aquella inesperada aparición, tal vez tomadas por sorpresa y sintiéndose incapaces de apelar al descrédito para callar la voz de un núcleo de poder intelectual tan poderoso como era Sancore, sólo atinaron a pedir disculpas públicas por los crímenes pasados y a permitir sin más la difusión de aquellos documentos. Las hojas del calendario fueron cayendo, y una vez superado el desconcierto inicial que supuso la aparición de las crónicas, todo fue volviendo a su antiguo cauce. Pues, según alegaba la oficialidad mexicófila, lo que narraban aquellos tomos enmohecidos había sucedido hacía siglos. Podía ser que, en efecto, algunas versiones de la historia hubieran sido deformadas, y algunos hechos hubieran sido alterados y usados en beneficio de determinados sectores sociales, pero por mucho que esos elementos se corrigieran, y por muchas disculpas que se pidieran por los errores cometidos, la realidad cotidiana de las tierras del este no se vería afectada. Y, en efecto, así fue. Gracias a algunas amistades de sus padres, Isabel se había hecho cargo de la pequeña biblioteca de Buitrago. Pasaba horas y horas en aquella casita cercana al castillo de la villa, leyéndole extensos fragmentos de sus apuntes a su abuelo. El viejo iba a visitarla a menudo y, tras cargar de tabaco su pipa de raíz de brezo, se dejaba cautivar por la narración que su nieta desgranaba ante él. A veces, cuando podía ausentarse del mesón, su tío, 190, se unía a la partida y se sentaba a escuchar lo que su sobrina había notado en aquellas libretas. «Vea, padre», le decía Mariano Balmaceda, que solía fumar y guardar un silencio pétreo, como si oír aquella historia le doliera un poco, o lo fastidiara bastante. Al final resultó que el bandido de nuestro antepasado no dejó en mal lugar nuestro apellido. Si terminó saliendo bueno, el condenado. «¡Mbre!», mascullaba el anciano, llenando todo de humo. «¿Y qué esperabas, Sagal?». No podía ser de otra manera. El hombre soltaba un minutos la pipa y apuntaba con ella el cuaderno que Isabel le leía. «Lo que a mí más me gusta saber que, a la final, lo que decían los cantares de los viejos era verdad. Como si eso sirviera de algo», opinaba el tío. «Todo sigue igual que antes. Igual que siempre. ¡Jo, tío, no seas así!», protestaba Isabel, sobreponiéndose a su propio desánimo. «Que de algo ha de servir, ya lo verás. Pues ten cuidado, no vaya a ser que a la postre sus escritos sirvan para que nos claven la bota con más fuerza en la cabeza. Así siempre dije yo que hay cosas que mejor no menearlas demasiado. Anda y deja ya de decir sandeses, coño, que no haces más que quejarte», lo regañaba el viejo. «No creo que hayamos de caer más bajo de lo que ya estamos, ni que nos vayan a pisotear más de lo que ya nos han pisado. Cierto es que por menear este asunto no vamos a revivir muertos ni a recuperar lo perdido», explicaba el hombre, adusto. «Pero atiende una cosa. Yo estoy feliz de haber sabido, antes de morirme, que eso que no lee tu sobrina lo va a poder leer más gente. He lo que hubieran querido nuestros viejos cuando cantaban los romancillos y las jota rebeldes. Hablando de eso, abuelo, que sepas que me las tienes que cantar otra vez, así las apunto, ¿vale? Cuando quieras, bonita. Pero ahora sigue, anda, que aquí nos has dejado a tu tío y a mí con la miel en los labios y sin saber cómo continúa esa historia que nos estaba leyendo». 191. La chica había recibido algunas ofertas para presentar públicamente las conclusiones de su lectura en espacios académicos, pero ahora ya sabía que en esos ámbitos sólo cosecharía ataques, águilas recriminaciones y muchísimo odio. De modo que se refugió en su pueblo amurrayado, rodeado por las aguas de los Oya, y en su bubardilla, envuelta a su vez por los brazos de su familia. Se convenció a sí misma de que las cosas ocurrían como ocurrían por un motivo determinado, y que si hubiesen sucedido de otra forma ella no hubiera sido feliz. Llegó a la conclusión de que lo que estaba viviendo era lo que más le convenía, y decidió que quería echar raíces allí, en su villa natal, y hacer algo útil por su gente. Pero aún tenía un par de cosas pendientes, asuntos relacionados con el paréntesis que las crónicas habían abierto en su vida. Y era consciente de que no podría cerrarlos sin concluirlas, y sin escribir todas las palabras que le habían quedado en el tintero. Que no eran muchas, pero sí eran importantes. Antes de marcharse de Timbuctus le había preguntado a Osmar si podía obtener para ella un permiso especial para consultar los fondos de archivo de las bibliotecas de Tenochtitlán y Chichen Itza. Quería acceder a todos los documentos que guardaran alguna relación con las crónicas. Recién en 1980, cuando los ecos del escándalo internacional provocado por la edición de los tres libros se apagaron, el investigador africano volvió a ponerse en contacto con su amiga para comunicarle que había obtenido los permisos. Sancore se ofrecía a pagar los gastos del viaje a condición de que, a su regreso, la muchacha redactara para la casa de estudios un informe completo de todo lo que hubiera hallado. «Este hombre sabe cómo convencerme», se dijo la castellana doblando la misiva. Isabel se preparó entonces para acudir a su cita con la gran ciudad madre de naciones, corazón de las tierras del oeste. La travesía en barco de velas desde Cádiz hasta Sempo Ayán no había presentado mayores inconvenientes que los mareos y las incontenibles náuseas, naturales y esperables en cualquier persona no habituada al bamboleo constante de una embarcación. Por lo demás, todo transcurrió sin incidentes. Aquella era una ruta tranquila, no como las del norte de Europa, 192, o las de las costas del Océano Amarillo, en las cuales los navíos debían viajar protegidos para evitar las acometidas de los piratas. La joven sensación de ver aquel piso de olas, aquel techo de cielo y nubes, y aquella fina y curva línea divisoria en el horizonte. En cuestión de días pasó de desconocer lo que era el mar a ser capaz de identificar todos sus matices de color, sus distintos aromas, sus diferentes sonidos, los ángulos de sus ondas, los sentidos de sus giros, y se alegró de vivir todo aquello. Podía comprender mejor a aquel antepasado suyo que, seducido por el océano, encontró en la navegación la forma más adecuada de experimentar la libertad. Aprovechó el viaje para satisfacer, por fin, su curiosidad sobre la anatomía de un barco. Para ello contó con materiales reales, nada de dibujos, esquemas y grabados tomados de libros, y con la inestimable ayuda de unos maestros únicos, algunos marineros andaluces que trabajaban a bordo. Junto a ellos, y con un poco de práctica, fue capaz de distinguir las distintas partes de una vesla o de una soga, los innumerables palos y las maniobras que se realizaban tanto en cubierta como en las entrañas de la embarcación. Al llegar a Sempoayán, un puerto atestado de navíos anclados a la espera de viajeros y cargas, no pudo por menos que recordar la impresión que habían sentido Escobedo, Balmaceda y el buen Kuitlachan y Nemini cuando volvieron de Cuba y se encontraron con los primeros barcos de la Gran Armada flotando en las plácidas aguas de aquel mar. Por aquella costa había caminado su antepasado, allí mismo había discutido con Araina, y Escobedo había lanzado su plumas a solas mansas que lamían la orilla, cerrando con tan simbólicos gestos la escritura de una saga en la que reflejó sus pasos y los de sus compañeros de andanzas. El trayecto por tierra entre la costa Totonaca y el Valle de Anahuac no le deparó sobresaltos, toda vez que el camino era muy transitado y los Karmimilol eran excelentes. Nada que ver con las vasofias rodantes que unían Buitrago con el resto del mundo. A Isabel le hubiera gustado saber cuál había sido el punto exacto en el que los hispanos, conducidos a Tenochtitlán como esclavos bajo la estricta vigilancia de Kuitlachan y Nemini, habían recibido el ataque sorpresa de los guerreros Totonacas y se habían defendido a sangre y fuego, luchando por sus vidas. 193. Cuando atravesó el paso que separaba el humeante volcán Popocatépetl de la nevada encima del cerro Istaxihuatl, la castellana pudo divisar, en la lejanía, la ciudad del Tenochtitlán, prácticamente flotando sobre el espejo plateado del Texcoco. Era una panorámica llena de magia y ciertamente conmovedora. Estaba segura de que desde esas mismas alturas, Escobedo había visto la villa por primera vez. Desde aquel entonces, la ciudad se había extendido tanto que pocas de las secciones del lago que el escribano describieran sus diarios de viaje quedaban libres de casas o de Tenochtitl. El transporte la dejó en la antigua fortaleza de Xoloc, situada sobre la calzada meridional. Allí se terminaba el recorrido. Desde ese punto debía caminar hasta el recinto ceremonial, vecino al cual se alzaba la moxcalle, su destino final. O bien podía subirse a una de las tantas canoas que alfombraban las calles canal de aquella ciudad anfibia. Por el módico precio de un par de granos de cacahuatl, los barqueros la trasladarían a donde ella quisiese y le permitirían, además, apreciar la belleza de la ciudad desde el agua. La muchacha prefirió ir a pie. Cargando su saco de viaje en un hombro y su inseparable bolso castellano de cuero en el otro, echó a andar hacia las cúspides de los grandes templos méxicas que sobresalían frente a ella en lontananza. A su alrededor encontró una vida que sin duda era heredera de aquella otra tantas veces mencionada en las crónicas, pues giraba en torno a los mismos mercadillos, y atravesaba las puertas de viviendas similares. La moxcalle, la casa de los libros, se ubicaba por fuera de una vieja muralla Cotepantli que resistía heroicamente el paso de los siglos y conservaba su ornamentación de serpientes entrelazadas. Era un edificio descomunal, del tamaño de medio centenar de archivos toledanos, al menos. Tenía dos plantas divididas en grandes salas, desplegadas en torno a un patio central prácticamente oculto por la exuberancia de las plantas y las flores que allí mantenían. La bibliotecaria fue recibida con una cortesía gélida por sus colegas de las tierras del oeste, y con la misma frialdad fue conducida hasta una enorme sala en la primera planta. Le señalaron una mesa, que sería su lugar de trabajo, y luego le mostraron los manuscritos que pertenecían a la colección relacionada con las crónicas. 194. Allí había unos cinco millares de tomos. Tardó tres días en dar con la serie de volúmenes escritos de puño y letra por Rodrigo de Escobedo. Tres días en los que prácticamente no comió y en los que, si durmió, fue porque los responsables de la Moxcayla arrancaron casi a la fuerza de su mesa y la acompañaron hasta una casa de huéspedes. Junto a los documentos del segoviano estaban los originales de los viajes de Luis de Torres a Michoacán y los apuntes de Diego de Arana. También encontró algunos folios anotados por Jacob el Genovese y Rodrigo de Jerez, algo que le extrañó, dado que en las crónicas no aparecía ninguna mención a dichos textos. No tardó en percatarse de que los tres libros de la compilación sólo incluían una mínima parte de los documentos conservados de aquella época. Eran una fracción diminuta de los cinco mil ejemplares que tenía delante, y de los otros tantos que estarían almacenados en la biblioteca de Chichen Itza, en el Yucatán. Lo primero era lo primero, se dijo la muchacha, y se lanzó a reconocer, en aquellos papeles plegados, la escritura original de una de las plumas más destacadas de las crónicas. Del maestro de escritores. Del viajero, del narrador. Del hombre. Fue entonces cuando, al abrir al azar uno de los códices, difuminada por un par de pequeñas manchas borrosas, la vio. Octubre, 20, año del SMR de 1493. Bajo aquella fecha no figuraba ningún texto, pues, tal y como la muchacha recordaba haber leído en el libro del guerrero, en ese preciso momento, nada más anotar aquello, el escribano había sido incapaz de continuar y dejó sin completar esa entrada de su diario. Habían transcurrido 487 años, pero la prueba de esas dos lágrimas escapadas al evocar la angustia de su travesía y la desdicha de hallarse lejos de todo seguía allí, imborrable. ¡Ay, Dios! Isabel la rozó apenas, mientras otras dos gotas, sin querer, caían desde su rostro a la vieja superficie de aquel amatla amarillento y se unían a... 195. Las cadenas de testimonios de un dolor hecho raíz, hecho tiempo, hecho historia. La súbita aparición de un archivero méxica, que se aproximó a ver si necesitaba algo, interrumpió un profundo suspiro. Isabel volvió rápidamente en sí y, agradeciendo el interés de su colega, aprovechó la ocasión para preguntarle si ellos sabían cuál había sido el destino de todos los mensajeros españoles. El hombre se dio media vuelta y regresó al cabo de unos minutos con un pequeño tomo manuscrito en Nahuatl. Notas sobre las vidas de los mensajeros. Es únicamente para nuestro uso le informó aquel individuo, que se retiró sin decir nada más. La joven leía y lloraba al mismo tiempo, restregándose las lágrimas con el dorso de la mano aquella ya para poder seguir avanzando y descubrir, por fin, qué había ocurrido con los protagonistas de las crónicas. Según constaba en aquel librito, Rodrigo de Escobedo había sido visto por última vez en tierras dominadas por Tenochtitlán. Cuando partió la armada de la serpiente emplumada desde Sempoayan, el año Icayo III, casa. Es decir, hacia 1521. Todo lo que los méxicas reseñaron de aquel hombre al que llamaban Tlacuiloani, personaje importante durante el reinado del Güellitlatoani a Huizotl, fue que ya era una persona entrada en años y que, tras la marcha de los grandes barcos hacia las tierras del este, retornó junto a otros tres españoles a una isla de las tierras del sur llamada Cozón Lúmil, en la antigua provincia de Ekaab. Los méxicas nunca volvieron a saber del ni de sus compañeros, aunque el legado que el segoviano dejó en todo el territorio dominado por la ciudad del Texcoco, incluyendo no sólo mapas, diarios de viaje y otros documentos escritos, sino sus enseñanzas, de las que serían herederos todos los escribanos de esa parte del planeta, sería difícil, sino imposible, de olvidar. En los siguientes párrafos se mencionaba a los Tlatlacateca Rodrigo de Jerez, Martín Urtubia y Antonio de Cuellar, quienes ese mismo año y Eikaji, una vez que la gran armada levó anclas, se retiraron con sus familias al puerto de Acapulco, en la costa del Mar del Oeste. Aquellos hombres habían conquistado, para el Güellitlatoani a Huizotl y su sucesor Motuxoma Xocoyotzin, muchísimas tierras en el Xoconochcu y Cuauhtemayan, y antes de dirigirse hacia su nuevo hogar, colmados de honores, habían puesto en claro que su deseo de ahí en más era descansar de fatigas y batallas en compañía de sus seres queridos. Al igual que Rodrigo, 196, de Escobedo, eran ya varones entrados en años. Murieron un lustro después debido a unas fiebres que azularon toda la región y que, al parecer, llegaron desde el sur a bordo de unos barcos de mercancías. De acuerdo a los registros, sus descendientes siguieron viviendo en la región de Acapulco durante al menos cuatro generaciones. Tras las independencias de los diferentes territorios de las tierras del Este, mexicanizaron sus apellidos e hicieron todo lo posible para que sus rastros se perdieran o para que el interés que despertaban sus historias familiares se desvaneciese. Por último, Jacob el Genovese y Andrés de Huelva terminaron sus días en Sempoayan. El primero murió cuando sólo habían pasado tres años desde que salpara la Armada, y dejó familia numerosa. El segundo sería el último de los mensajeros en desaparecer. Su muerte sería muy sentida en la villa Totonaca. Se decía que era hombre alegre, amigo del canto, la fiesta y las chanzas. Sus descendientes habrían hecho lo mismo que los de Jerez, Urtubia y Cuellar. Sus rastros desaparecieron de los registros, y nunca más se les prestó atención. Una nota al margen, hacia el final de aquel tomo, refería que, cuando llegó la solicitud del Tlacochcalcatl-Tpehuacín para que los mensajeros sobrevivientes fueran ejecutados, el consejo del Güellitlatoani de Tenochtitlán acordó desestimarla, aun cuando se mandó comunicar a aquel guerrero que su petición había sido atendida. Al fin y al cabo, todos sabían que no pasaría demasiado tiempo hasta que el propio señor de Midtland reclamara a aquellos extranjeros llegados del este. De esa forma, nadie abrió sus manos manchadas de sangre por el capricho de un noble que, si bien era sumamente influyente, se hallaba por aquel entonces demasiado lejos, allá en las tierras del este. Unas tierras de las que Tpehuacín nunca saldría. Pues, según revelaba aquel escrito, el Tlacochcalcatl moriría antes de poder regresar a su terruño natal. Nunca pudo ver las calles y canales de su amada Tenochtitlán cubiertas de gente festejando sus conquistas. Y nunca escuchó las bocinas de los templos resonando en su honor, como siempre lo habían hecho para celebrar las hazañas de los guerreros que volvían, cubiertos de gloria, a la gran capital. 197. Con un poco más de investigación podría haber averiguado el punto exacto en el que estaba enterrada Yahuitl, o la ubicación de la casa que compartió con Escobedo, o la de su padre Kuitlachaninemini, hubiera podido quedarse consultando documentos en aquella sala de la Moxcayi de Tenochtitlán el resto de su vida. Pero había necesitado varias vidas para leer todos esos manuscritos. Se contentó, pues, con haber cumplido su objetivo, dar con el destino final de aquellos hispanos naufragados en un viejo, nuevo mundo. Antes de abandonar Tenochtitlán, dedicó una semana a vagar por la ciudad, errando de un lugar a otro. Quería volver sobre los pasos de Escobedo cuando paseaba por los canales, cuando recorría el Tiyanquistli de Tlatelolco, o se maravillaba ante el perfil de las pirámides gemelas que conformaban el templo mayor, cuando probaba comidas nuevas, cuando escribía sobre códices con una pluma y tinta de hollín, incluso cuando fumaba en una yetl, cuando tomaba cacahuatl con picante chillo cuando jugaba al patolli. La muchacha quería verlo todo, intentar saborear todo lo que las crónicas nombraban. Pues había estado años imaginando todas y cada una de las cosas que narraba el escribano, primero en la soledad de su corrala toledana, y luego con la compañía de su abuelo y su tío en el interior de la humilde biblioteca de Buitrago. A lo largo de sus caminatas debió hacer frente al caudal de dudas que los usos y costumbres de su pueblo despertaban entre los méxicas de Tenochtitlán. En aquel lugar era una extranjera a todas luces. Además, el nahuatl que hablaba tenía el acento característico del este, de esa lengua oficial que empleaban los nativos de Allén de los Mares. De modo que le llovieron las preguntas, una más asombrosa y larante que la otra. Es verdad que los nativos del este beben la sangre de su dios. ¿Cada cuánto se bañan los nativos? ¿Es cierto que comen animales secos al sol? También le cayeron encima unas cuantas burlas, e incluso le tocaron un par de insultos. Pero eso era algo que prefería pasar por alto. Un poco harta de la curiosidad de los Tenochtitlán, y cumplido el plazo que se había dado para deambular por la villa, volvió a Sempoayan y se embarcó rumbo al puerto de Samaná. El navío haría escala en Chacampeten, Campech y Cizal, de forma que podría revivir los viajes que los españoles habían realizado a lo largo de las costas de Yucatán, y grabar aquel paisaje en su propia piel, en sus retinas, en sus oídos. 198. Una vez en tierra, se internaría en la boscosa península hasta llegar a Chichen Itza. Si las crónicas no la habían engañado, en aquella ciudad estarían guardados los últimos diarios de Escobedo y los de su antepasado, Rodrigo Balmaceda, Biblioteca Archivo de Chichen Itza. Mientras la guiaba a través de las pesadas estructuras de madera cargadas de códices, la directora de aquella respetada y afamada institución prodigaba a su joven visitante una colección interminable de datos y anécdotas. En realidad, no callaba. E Isabel agradecía para su coleto que lo hiciese en Nahuatl, pues apenas sí conocía unas pocas frases cotidianas en Yucateco. La mujer le adelantaba que, hasta donde ellos sabían, Escobedo había muerto de viejo, pasada a las siete decenas de años, en la aldea de Ixlapac. Y que aquel pueblecito, cito en la costa oriental de la isla de Cozomlú Mil, hacía mucho que había desaparecido de los mapas, tras recibir la visita de un huracán más violento de lo habitual. Los dos compañeros de Escobedo, a los que los Isas terminaron llamándole Keitio, murieron poco después. Y aquel al que habían bautizado como Chojichoblo siguió una década más tarde. Según la vieja tradición oral de Cozomlú Mil, los cuatro vivieron vidas sin parangón, afrontando como mejor supieron una sucesión de encrucijadas que los colmaron de experiencias. Y cuando consideraron que ya habían sentido, visto, oído y probado lo suficiente, se acostaron una noche con una sonrisa en los labios y ya no se despertaron. Sobre el anciano que escribía había una leyenda que contaba lo mucho que éste habían insistido en que, tras su muerte, nadie os hará arrancar de su muñeca una pulsera negra y gastada que había llevado desde mucho tiempo atrás. Quería ser enterrado con ella, quería que señora su brazo y lo acompañara al viaje del cual jamás se retorna. Se decía que esa pulsera fue la única posesión a la que se aferró, y que seguramente sería la atadura que lo unía a algún momento de su vida que nadie más podía recordar. 199. Isabel reconoció en aquel Chojichob, ojos de lechuza, a su ancestro Rodrigo Balmaceda, y en aquella pulsera, al manojo de cabellos de Ayahuit del que Escobedo jamás consintió en desprenderse. Y se le hizo un nudo en la garganta al saber que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, las historias, cuentos y leyendas a las que los Issaes eran tan aficionados se ocupaban de rememorar a aquellos españoles que habían decidido varar sus existencias en las playas de arena blanca de aquella perdida isla del Yucatán. «Podría hallar sus tumbas en la propia Cozón Lumil», explicaba la directora, junto a las ruinas de Ixlapac. Aunque no estaban claramente identificadas, cualquier isleño guiaría a la joven hasta ellas, si deseaba visitarlas. Todos conocían el lugar, pese a que, curiosamente, eran pocos los que relacionaban a los que yacían en esos enterramientos con los célebres protagonistas de sus cuentos y leyendas más queridos. Como ya ocurriera con el rastro de los descendientes de los otros mensajeros, el de los tres españoles que sobrevivieron al escribano también se había perdido al cabo de varias generaciones. Quizás olvidaron de dónde provenía su linaje, o puede que sólo lo mantuvieran en secreto y lo compartieran con los suyos en Noches de Luna Nueva, intercalando ese relato entre los protagonizados por estrellas fugaces y duendes del bosque. En cuanto a los manuscritos de aquellos hombres, en efecto, en la biblioteca tenían una cantidad nada despreciable de ellos, cuidadosamente clasificados y conservados en una sala especial. Gracias a los registros que mantenían desde la fundación de la institución, sabían que tales escritos habían sido llevados hasta la villa y entregados personalmente por Chojichov tra la muerte de Escobedo, cumpliendo así con la última voluntad del escribano. Se trataba, sobre todo, de crónicas de viaje redactadas en castellano, a las que se sumaban documentos en Nahuatl y Zá, para cuya escritura se había empleado el alfabeto latino. El tal Chojichov había agregado algunos papeles de su propia cosecha, y había hecho hincapié en que todos aquellos códices se mantuvieran para uso exclusivo de los escribas y archiveros de la Casa de Libros de Chichen Itza. Sin duda que el hombre no era ajeno al contenido del legado que traía en sus manos, y quería evitar que fuera destruido por personas que pudieran ver en él una amenaza. 200. La contemplación de ese tesoro histórico le produjo una punzada de emoción en el pecho. Tuvo que hacer un esfuerzo para comunicarle a su colega que, muy a su pesar, no tendría tiempo para leer los documentos. Tampoco hubiera tenido energías. El viaje a través de esas tierras la había agotado, y el calor, la humedad y los insectos convertían un simple paso en toda una proeza. Debería contentarse con tener aquellos volúmenes cerca, consultar algunas de sus páginas y acariciar el resto. La directora le comentó que ellos habían elaborado un resumen de todos aquellos textos. Luego apoyó su mano sobre el hombro de la castellana y le hizo saber, con gesto cómplice, que el apellido de la joven no le era desconocido. Y que, si Isabel era quien ella suponía que era, una pariente de aquel Balmaceda que figuraba en los escritos de su colección, sería un honor para ello regalarle una copia de ese trabajo de síntesis, si le interesaba. Aunque, por supuesto, eso no quitaba para que leyera in situ todos los tomos originales que deseara. El brillo de absoluta felicidad en los ojos de la muchacha bastó como respuesta. La colección de códices de Escobedo y Balmaceda estaba ordenada cronológicamente. De forma que a Isabel no le fue difícil hallar las últimas líneas del segoviano. A pesar de las tristezas y los dolores, de las ausencias y el desamparo que he debido de afrontar a lo largo de todos aquellos años, vivir ha sido una aventura que ha merecido la pena. 201-Sby, Tierras del Este, 2002. Tuvo que esperar a tener más de 50 años para obtener las respuestas que le faltaban. Las que necesitaba para zanjar una etapa anterior de su vida. Por aquel entonces sus abuelos ya habían muerto, y ella se ocupaba de cuidar a sus ancianos padres y de conducir la biblioteca de Boitrago. Había crecido como persona y como bibliotecaria, pero a veces echaba de menos aquel fuego que 30 años atrás despoleaba sus ganas de saber, de aprender, de averiguar, de escarbar en las raíces más profundas para encontrar razones, motivos, secretos, Isabel dedicaba sus fuerzas a empujar a los demás para que estudiaran y descubrieran, tal y como ella había hecho en el pasado. Ya no escribía tanto, pero, en cambio, se había convertido en una narradora excepcional. En una sociedad, la nativa castellana, en donde la oralidad había dado cobijo a muchos saberes, Isabel comprobó lo difícil que era interesar a los niños y los jóvenes en determinados textos escritos. Sin embargo, era tremendamente sencillo que aprendieran historia, o cualquier otra cosa, si la escuchaban. Poco le costó. Llevaba la tradición narradora en la sangre y había tenido buena escuela en torno a la mesa de su casa, alegrada para la ocasión con una cesta de nueces y unos pacharanes. Cinco años atrás tuvo la oportunidad de visitar Córdoba, Sevilla y Sanlocar de Barrameda. Allí enriqueció con imágenes reales lo que su imaginación había bosquejado al leer en las crónicas lo sucedido en esas ciudades, a lo largo del río Guadalquivir, y en toda aquella región de la antigua Andalucía. Por Cádiz ya había pasado, justo antes de embarcarse hacia las tierras del oeste. En aquella ocasión sólo había podido ver las ruinas de la villa antigua, entre ellas una pequeña sección de la muralla que rodeaba el casco antiguo, los cimientos del castillo y la estructura de la catedral, ya reconvertida en templo de Quetzalcóatl. Y había dejado un ramo de flores en la entrada de aquel edificio, no como ofrenda al dios extranjero, sino como homenaje a la memoria de cierto capitán vasco que hasta el último minuto, hasta el mismo momento en que un cuchillo lee. 203. Arrancó el corazón del pecho, repitió una frase talismán que intentaba exorcizar todo el mal que se cernía sobre su tierra y su gente. Si deseaba completar su paisaje mental, hubiera debido viajar a Roma, a Lisboa y a Flandes. Pero era prácticamente imposible que tal cosa ocurriera. Había llegado a donde iba, y si seguía adelante con aquello era porque algo en su interior, una puerta que había dejado entreabierta, reclamaba un último empujón para cerrarse. Ya no tenía la misma voluntad ni disponía de tiempo para revisar bibliotecas y archivos, para llenarse las manos de mugre, para revolver pliegos y manuscritos viejos. No obstante, se le ocurrió la feliz idea de mantener correspondencia con bibliotecarios de otras latitudes, especialmente con colegas nativos. La mayoría de estos últimos la conocían. Su nombre se había vuelto célebre cuando, casi en un susurro, comenzó a circular la leyenda de que Isabel Balmaceda había robado los seis tomos de las crónicas de la serpiente emplumada del archivo de Toledo donde trabajaba, y una vez desentrañado su contenido, los habría trasladado a Otimbuctu para que desde allí fueran anunciados al mundo sin que ella sufriera pena de prisión. A comienzos del nuevo milenio recibió dos documentos manuscritos desde Ámsterdam, junto con su correspondiente traducción a la lengua oficial. El primero decía lo siguiente. En esta Udequerque de Ámsterdam, el día 14 de agosto de 1524 contrae matrimonio Alfonso González, portugués, nacido en Lisboa y vecino de Ostavilla, con Lucía Guillén, española, nacida en Sevilla. El segundo completaba la anterior. En esta Udequerque de Ámsterdam, el día 20 de agosto de 1524 fue bautizada de Asil María González, hija de Alfonso González y Lucía Guillén, vecinos de esta villa. El colega que le había hecho llegar tan valiosa prueba confirmaba que las fechas de ambas partidas eran las correctas. E Isabel no pudo hacer otra cosa que sonreírse. Estaba al tanto, por las crónicas, de que la pareja había tenido una hija, pero desconocía el detalle de su boda. Supuso que aquello habría sido idea de Lucía. Que la muchacha había debido de ser muy. 204. Insistente. Y que el marino portugués habría cedido, en parte para no tener que seguir escuchándola, en parte porque la amaba con locura. Desde Ámsterdam le comunicaban además que, merced a contactos con la ciudad de Danzig, sabían de la existencia de otro documento relacionado con aquel hilo temático, una copia del cual pronto estaría en su poder. En efecto, dos meses después la tenía en sus manos. En la iglesia dominica de San Nicolás de esta ciudad de Danzig, el 30 de mayo de 1550 contrae matrimonio Hans Vanke, prusiano, vecino de esta ciudad, y Dasil María González, holandesa, nacida en Ámsterdam. La castellana nunca sabría si los padres de esa Dasil María asistieron a tan importante evento, ni si fueron abuelos, ni si acunaron entre sus brazos a sus nietos. Si así fue, seguramente les habrían contado, Dios sabía en qué idioma, la historia de un hombre deshecho por la tristeza y el alcohol que, bajo el fuego y las aetas de unos invasores llegados del otro lado del mundo, fue a encontrar refugio en una casa del compás de la Mansevía de Sevilla, entre los brazos de una muchacha tan destrozada como él. En 2001 consiguió la información que le permitió poner punto y final a una de las tramas que aún le quedaban por resolver. La recibió desde Tequice, en la isla de Lanzarote. Eran dos registros de defunción de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. El primero, el de Alfonso, fechado en 1579. El segundo, el de su compañera, en 1581. Isabel entendió que la historia de aquella pareja tan improbable como real terminó en el lugar perfecto, en unas islas en donde Lucía hallaría sus raíces y no se volvería a quejar del frío la humedad, y en donde Alfonso recuperaría el que un día fuera su hogar adoptivo. Un pequeño peñón rocoso y oscuro flotando en medio del ancho océano, su segundo amor. Poco tiempo después, en abril de 2002, tuvo noticias desde Metz, en el antiguo ducado de Lorena. La publicación de las crónicas en todas las tierras del Este parecía haber revolucionado a los archiveros y, 205, bibliotecarios nativos. Todos se habían puesto a buscar y rebuscar en las colecciones y los fondos documentales en los que trabajaban, intentando hallar algún pequeño tesoro como el que había desempolvado la ya famosa Isabel Balmaceda. Y tanto revolvieron sus estantes que terminaron dando con uno. La descubridora, una conservadora nativa de nombre Sophie Rickenbach, se lo remitía directamente a Isabel para que le diera su opinión. Era un pequeño tomo que, al parecer, había quedado relegado en la biblioteca de un monasterio benedictino de la propia ciudad de Metz. Aquella región de Lorena, fronteriza con los estados tudescos, había permanecido libre e independiente durante los embates méxicas. Por esa razón, el edificio religioso en el cual se encontró al libro había sobrevivido la época de las invasiones, durante la que tales construcciones, y sus ocupantes, fueron borrados del mapa de la Europa meridional y central. La obra se titulaba Memorias de un hombre de armas, estaba escrita en castellano, y su autor era un tal Fray Ignacio de Henares, que resultó ser el mismísimo Alférez Gonzalo de Iriarte. Sus escritos no podían resumirse. Cada página era un compendio de historia, un tratado de aventuras y viajes, y un cúmulo de reflexiones. Prevemente, podía decirse que Gonzalo y Hernán sobrevivieron al fallido intento de recuperar las Islas Baleares por parte de los tercios italianos y volvieron a Nápoles junto a su nuevo camarada, Fernando de Sumarán y Balboa. Se establecieron en aquel puerto hasta que los ataques otomanos y méxicalos forzaron a desplazarse a Roma para defenderla con las armas. Allí fueron testigos de la caída y el saqueo de la ciudad eterna y de la ejecución del Santo Padre en el altar de sacrificios de Huesilopochtli. Convertidos en unos verdaderos pordioseros, se movieron hacia el norte de la península itálica, ya bajo control Méxica, y en Milán sus caminos se separaron. Sumarán se dirigió hacia los estados tudescos, mientras que el Alférez y su protegido regresaron a tierras francesas, que ya les eran conocidas. En uno de sus reinos, que también había caído bajo el acero de la sepiente con plumas, trabajaron como vendimiadores, herreros, carreros o ayudantes en mesones. Es decir, en labores reservadas a los nativos. Tras varios años de penurias, Gonzalo de Idearte propuso continuar hacia el norte, hasta dar con tierra libres de la presencia de los invasores del oeste. Vivieron un tiempo en algunos reinos protestantes alemanes, pero la 206 religión terminó siendo un problema para ellos. Con el lento transcurrir del tiempo se habían vuelto fervientes católicos. Al cabo se asentaron en Lorena, una región católica a pesar de la vecindad de luteranos, calvinistas y méxicas, y Gonzalo se retiró a un monasterio para intentar encontrar, según sus propias palabras, un poco de paz en un mundo bañado en sangre. La última entrada de su diario era de 1567, y en ella afirmaba que Hernán se había casado en Metz y que lo visitaba de vez en cuando con su esposa y sus dos hijos. Y que él, si bien no había logrado comprender todo lo que le había tocado vivir, ni había podido lavar de su conciencia todas las muertes que sus manos habían provocado, ni cumplir la promesa que había hecho aquel capitán suyo tan querido, si había encontrado, entre aquellos muros, un poco de tranquilidad. Quizá la suficiente para, recuperada la fe en Dios, aceptar sus designios y aguardar sin miedo la hora del reencuentro final con todos aquellos que lo esperaban al otro lado del umbral que separa la vida y la muerte. En noviembre de aquel mismo año de 2002, Isabel se hizo con la última novedad. Provenía de un sitio inesperado, las orillas del mar central, al otro lado del gran océano. Traducido de Liza, decía que Inés Ayim, nacida Aliza, hija de Rabisa Ayim y viuda de Saiwán, hombre del pueblo mesquito nacido en la aldea de Wasparazni, había muerto en esa última villa, dejando un hijo de 15 años, del mismo nombre que su padre, del cual se harían cargo amigos y familiares. Nada más se mencionaba. Isabel calculó que Aliza habría fallecido con una treintena larga de años. Probablemente las fatigas de su azarosa vida y la tristeza por las ausencias de tantos seres queridos habrían acabado con ella, a pesar del coraje del que había hecho Gala en momentos demasiado difíciles como para ser soportados de una sola pieza. Le habrían quedado fuerzas para recitar la Shema, esa oración que debía pronunciarse con el último aliento. Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De aquella forma, prácticamente sin moverse de su pueblito amurallado, la castellana consiguió atar todas las hebras de aquel entramado y, una tarde de nebiscas, se escuchó intentando convencerse a sí misma de... 207, que acababa de cerrar aquella historia que había empezado siendo una veinteañera, cuando, por esas cosas de la juventud, decidió llevarse un amasijo polvoriento de libros a su casa. Viendo caer las ajiscas por la ventana de la biblioteca de Buitrago, descubrió a todos los personajes de las crónicas reunidos fuera, observándola con nostalgia y cubriéndose lentamente de blanco. Isabel les guiñó un ojo y se despidió de ellos. Pero cuando volvió a mirar, todos seguían allí. Parecían esperar algo. 208, Esbiri, Buitrago, 2005. Cuando conocí a Isabel Balmaceda, ella tenía 57 años. Gracias a algunos retratos que pude ver en su casa familiar de Buitrago, en la que se había quedado tras morir sus padres, supe que no había perdido del todo la radiante belleza que la había caracterizado de joven. Conservaba la melena larga, la piel clara, las manos finas, los ojos grandes y castaños, la sonrisa encantadora, sin embargo, el paso del tiempo era notorio en las canas y las arrugas, aunque ella la luciera sin pudor alguno, e incluso con una especie de orgullo. Pues, y aquí citó sus propias palabras, mucho le había costado ganar semejantes trofeos, y no tenía por qué ocultarlos o avergonzarse de ellos. Todavía trabajaba en la biblioteca del pueblo, un lugar que, según decían los vecinos, había cambiado poco y nada en las últimas tres décadas. Seguía siendo un rincón serrano habitado por nativos, en donde aún se detenían los carros tirados por bueyes que se dirigían al alto valle del río Lozoya o al paso de Somosierra, esa puerta entre las montañas que se abría hacia tierras de Segovia. Isabel me recibió en su casa, curiosa por saber que había impulsado a una persona de mi juventud a interesarme por la historia de las crónicas de la serpiente emplumada. Por mi parte, debo confesar que estaba tan nervioso que no podía sentir ninguna otra emoción, y, para mi vergüenza, recuerdo claramente que era incapaz de elbanar dos frases seguidas con sentido. Balbuceaba como un niño amilanado. En la casa de estudios a la que tenía la fortuna de concurrir nos habían hablado brevemente, muy brevemente, de ella, de Isabel Balmaceda, la nativa que desentrañó los misterios de las auténticas, pérdidas y misteriosas crónicas en Timbuktu, por lo del saber de aquella parte del planeta. Era inevitable. Un nativo como yo tenía, sí o sí, que sentirse atraído por aquella historia. Y decidí que la entrevistaría. Solo eso. Una entrevista. Una charla que me abriera los caminos para conocer a aquella mujer un poco más y que, a la postre, me permitiera compartir lo que quisiera narrarme con mis compañeros de estudios, nativos o no. 209. Pero el asunto se torció apenas Isabel comenzó a hablar. No parecía una mujer que hubiera superado el medio siglo de vida, sino aquella veinteañera que hizo temblar los estantes de numerosos archivos y bibliotecas. Así que has venido hasta aquí para conocer la historia de las crónicas. Así es. No quiero molestarla, yo solo. Ya, ya, me dijo, mientras con un gesto de sus manos me invitaba a calmarme. Verás, para mí, la historia de las crónicas no es solo la historia de unos libros desaparecidos. Ni siquiera es la historia de las grandes mentiras que nos forzaron a creer a los nativos. La historia de las crónicas es la de sus pequeños protagonistas, la de los paisajes que se quedaron en sus retinas, la de los sentimientos que albergaron sus pechos, la de sus penas y sus dolores, la de sus muchos tropiezos, alguna vez pensé en escribirla. Pero, en fin, supongo que la rutina pudo conmigo, y que tampoco fui capaz de sobrellevar demasiado bien al peso de los años. La mujer suspiró, y sus ojos castaños me echaron una de esas miradas profundas que luego serían habituales entre nosotros. Esa historia es la que puedo contarte, si tú quieres, si te interesa. Lo demás, hijo, lo puedes encontrar en cualquier libro de texto. Lo recuerdo como si lo estuviera volviendo a vivir en este preciso instante, cuando escribo estas letras. Recibí su ofrecimiento con la boca abierta, la respiración contenida y el corazón haciendo retumbar la sangre en mis sienes. Cualquier nativo sabe que una historia no es sólo lo que se cuenta, sino lo que hay detrás de ella. Y, hasta donde yo había averiguado, nadie conocía lo que había detrás de las crónicas. Si la memoria no me falla, dije sí, quiero. Ahora, cuando lo pienso, me siento un poco estúpido. Pero estaba completamente absorto por aquella proposición. Perfecto, pues. Ven conmigo. Necesitaré tu ayuda para bajar de la guardilla a mis viejos cuadernos. Doscientos diez. Siete meses después, yo había terminado de escribir una nueva versión de las crónicas de la serpiente emplumada. No se trataba de esa árida y desafortunada compilación, mitad en castellano antiguo, mitad en lengua oficial, que cualquiera podía comprar en una librería. No. Era lo que aquellas páginas no supieron o no quisieron mostrar, contado de un modo muy diferente. Era un relato vivo. Con imágenes. Con latidos propios. Con olores y sabores. Con personas con nombres y apellidos que sintieron miedo, que se enamoraron, que lloraron, que rieron, que fueron valientes y cobardes, nobles y traidores, que murieron o sobrevivieron a los horrores de una guerra injusta. Era, en resumidas cuentas, todo lo que aquellos seis tomos habían evocado a Isabel cuando lo leyó. Y todo lo que ella investigó y descubrió, y todos los detalles que esclareció, y todo lo que fue agregando después, Merced a sus viajes. Sentada en la mesa de la cocina de su casa natal, ante un pequeño vasito de pacharán, Isabel consultaba un rato sus apuntes, para hacer memoria e inspirarse, y luego empezaba su narración. Empleando a fondo mis escasas doteliterarias, yo tomaba nota de cada palabra que salía de aquellos labios. Durante todo el tiempo que insumía aquel proceso de creación y elaboración, de discusión y corrección, me hospedé gratuitamente en el mesón del tío de Isabel, que resultó ser un anciano con una extraordinaria memoria y un carácter inmejorable. Nuestras largas conversaciones, a la vera del fogón y con unos vinos de por medio, aportaron muchos elementos que terminaron siendo indispensables dentro de la trama. Dividí todo lo que recogí en boitrago en los tres libros de rigor. El del mensajero, el del guerrero y el del heredero. Pero añadí un cuarto tomo, para poder incluir también lo que Isabel me había contado acerca de su propia vida. Una vida en la que había salido airosa de muchos sucesos adversos y sucumbido ante otros, sin dejar por ello de erguirse de nuevo y seguir caminando, tal y como lo hiciera aquel antepasado suyo casi cinco siglos antes. Con un poco de suerte, lo relatado en esos cuatro volúmenes, inspiraría a otros a la resistencia y a la lucha, o tal vez a la memoria, que no deja de ser, de algún modo, una resistencia y una lucha. Quizá la más dura de todas. 211. Me tomé la libertad de intercalar algunas citas textuales que aquella investigadora incansable había copiado de los libros originales. Respetando una idea suya, tales parrafadas sirvieron como introducción a cada uno de los capítulos. Una vez que finalizamos nuestra deliciosa tarea compartida, Isabel me regaló sus carpetas de apuntes y sus cuadernos. Todos ellos. Me dijo que ya no las necesitaba. Que una vez cerradas todas las puertas y atados todos los cabos sueltos de aquella historia, lo último que le quedaba por hacer era compartirla. Me explicó que no podía tirar su pluma al mar, como hizo aquel Rodrigo de Escobedo cuando consideró que su tarea había concluido, pero que ciertas figuras, ciertas caras familiares, se habían desvanecido en el aire frente a su ventana mientras agitaban sus manos en señal de despedida, y que aunque yo no llegara a entenderlo del todo, eso, para ella, bastaba como señal de punto final. La última vez que vi a Isabel Balmaceda, poco antes de la publicación del primer libro de estas crónicas, estaba preparando un viaje. Me dijo que, a pesar de sus años y del miedo que le producían los dirigibles Ejecalí, se subiría nuevamente a uno para conocer la isla de Gran Canaria. Quería pararse en los riscos de basalto de la costa de Galdar, al norte de la ínsula, y respirar la maresía, el aire cargado de sal marina que estrellaba las olas y la mía los roquedales negros. Deseaba contemplar el horizonte que siempre soñó volver a ver una sierva de nombre de Asil, dejarse acariciar por esos aires, mojarse en esas aguas y tocar con sus propias manos la pedregosa tierra Gran Canaria. Y quería hacerlo para saborear y honrar los recuerdos a los que Asil se había aferrado para seguir viva. Diminutas y desvaídas memorias de detalles cotidianos que, en cierta forma, y aunque pareciese una contradicción, la hicieron sentirse libre hasta el último minuto de su vida. Porque la libertad, me dijo Isabel, está atrapada en esas pequeñas cosas que nadie, nunca, nos puede quitar. Esas que continuamos atesorando en nuestro interior cuando olvidamos todo lo demás. Esas que nos hacen quienes somos, y no quienes otros quieren que seamos. 212. 214. Nota del autor. Originalmente, la historia de Isabel Balmaceda surgió como un complemento a la trilogía formada por el libro del mensajero, el libro del guerrero y el libro del heredero. Era una línea argumental que fluía a los largos de los tres volúmenes, junto a las dos líneas temporales que se alternaban de capítulo en capítulo. Su función era la de proveer información accesoria, definiciones y citas que, de otro modo, no hubieran podido incorporarse a la obra. Al redefinir la saga, llegué a la conclusión de que intercalar las andanzas de esta bibliotecaria castellana ralentizaba un poco el ritmo de la narración principal. Sin embargo, eliminarla no era una opción. La historia había adquirido vida propia y no podía ser borrada así como así. De esa manera nació este cuarto tomo, que me ha permitido cerrar algunos hilos argumentales y mostrar las consecuencias a largo plazo de los hechos acaecidos en la trama principal. Aquellos que vivan, o hayan vivido, en América Latina y tengan, o hayan tenido, algún tipo de contacto con las modernas comunidades indígenas del continente entenderán que lo escrito en estas páginas no es simple literatura. Sin embargo, también se trata de una denuncia. Para eso ya existen numerosos canales que proveen información relevante y actualizada. Mi abordaje de la situación ha sido totalmente parcial y subjetivo, aunque dudo que haya una perspectiva única y objetiva del asunto. Escrito sobre lo que he vivido, visto y oído. Fueron las propias sociedades indígenas las que, en su momento, compartieron conmigo sus problemas y sus miedos. De sus labios escuché es lo que fueron un día, y con mis propios ojos pude apreciar donde están paradas hoy. Fue una de esas sociedades, la Méxica, la que dejó relatos, poemas y cantos sobre las consecuencias de la llegada de los europeos a sus tierras. Recogidos por cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, esos textos son actualmente etiquetados bajo el rótulo de la visión de los 215. Vencidos, y han sido usados, en este libro, para darle forma al ficticio les Últimes Plomes Verdes de Sergi Dorandeo. Fueron las rígidas historias oficiales, esas sustentadas impasiblemente por gobiernos y academias, las que me empujaron a revisar las otras historias y a darme cuenta de que es necesario escuchar todas las voces para entender los sucesos del pasado y del presente. Y fueron las presiones y denuncias a esas otras historias, casi siempre tildadas de paranoicas y desequilibradas, perseguidas y silenciadas, las que encendieron todas mis alarmas. Cuando el poder condena, seguramente se está hablando de cosas que no interesa que se sepan. Y es nuestro deber, por ende, haber averiguarlas. O vivir con los ojos vendados, cómodamente acunados por el plácido ronroneo del mainstream, que nos dicta qué debemos saber, qué debemos creer, qué debemos pensar. Fueron las editoriales dominante las que, al no editar materiales en lenguas o sobre culturas minoritarias, me hicieron notar la tremenda discriminación que aún hoy, en tiempos de concordia global, pesa todavía sobre todo lo diferente. Tales rasgos del patrimonio cultural humano siguen siendo tratados como atractivos turísticos, como rarezas, como curiosidades, y como elementos desechables condenados a la desaparición, por más que se trate de las últimas facetas que nos separan de convertirnos en una masa informe de seres totalmente idénticos entre sí. Fue el cantautor argentino León Quieco, con su tema Mensajes del alma, el que me enseñó que ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. Y con aquí, allá, hoy o mañana me hizo entender que al tiempo no hay que darle la oportunidad del que pase en vano. Fue Fray Cristóbal de las Casas, con su valentía y sus relatos, tantas veces minimizados o ninguneados por los historiadores que vinieron luego, el que me hizo saber de los horrores que se vivieron en las Américas. Su narración de las barbaries cometidas por los españoles entre los taínos de la isla de Cuba ha sido incorporada al texto como una cita a la inversa. En esta narración, tales barbaries son sufridas por los castellanos. Fueron el propio Bartolomé de las Casas, citando los diarios de Cristóbal Colón, y el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo los que me contaron sus primeras experiencias con el tabaco. Fue Ambrose Bierce el que me enseñó, en su Diccionario del Diablo, lo que significa realmente la palabra paz. 216. Fue Charles Darwiné, con el relato de su visita a los pueblos indígenas de Tierra del Fuego, incluido en su diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de su majestad Beagle, el que inspiró mis viajes de Ahuichiani. No fue el único viajero que mojó su pluma en hiel a la hora de describir a otros seres humanos. Hay numerosos ejemplos de esa despiadada literatura en las bibliotecas de todo el mundo. Fueron los cantores y cuenteros populares los que me enseñaron que, en ocasiones, las verdades que no pueden o no quieren contar los libros, por ejemplo, los que ciertas editoriales europeas comercializan en América Latina para que sean usados como textos obligatorios en las escuelas, casi siempre viajan y se transmiten a través de la palabra hablada. Fueron los habitantes de la Sierra Norte de Madrid, también llamada Sierra Pobre, los que hicieron que me enamorase de las formas de vida tradicionales de ese rincón del mundo. Y de sus paisajes. El río Lozoya, la Villa de Boitrago, el Valle de Bustar Viejo. Fueron los habitantes de Gran Canaria, Islas Canarias, los que me hablaron incansablemente de la historia de sus antepasados guanches, los que me llevaron a ver los restos de sus casas, los que me contaron sus leyendas y compartieron conmigo el puñado de tradiciones que, a pesar del brutal genocidio de todos los siglos de olvido que cayeron sobre ellas, aún se mantienen vivas en manos de sus herederos. Y fueron todas las bibliotecas que me esclavizaron laboralmente cuando era un estudiante de bibliotecología, bajo el título de pasante, las que me permitieron saber cómo son las entrañas de un archivo y me dejaron tomar contacto con tesoros que, supongo, seguirán pudriéndose hoy en día en el mismo sitio en el que los dejé la última vez que los vi, llenos de humedad y gorgojos bajo un cartel que proclamaba «Protejamos nuestro patrimonio cultural». Muchísimas gracias a todos ellos por inspirarme. A mi compañera de camino, Sara Plaza Moreno, por las revisiones, correcciones, sugerencias e ilustraciones, y por todo su apoyo a lo largo de estos años de escritura, y a todos los lectores que han llegado hasta aquí, por su confianza y su fidelidad. 217. Hasta siempre. Edgardo Ciballero, Bustar Viejo, España. Invierno Boreal de 2011, año 12, Caña Barra Matláctl y Momeacatl, 218.